¡Qué bueno es verte aquí y compartir un confuso ritmo y buen humor! Porque el sábado viste su traje de fiesta y se hace gigante en el show. Sube a nuestra ilusión para viajar por un país muy musical, con regalos y risas, emociones y sorpresas. Muy buenas tardes amigos telespectadores. Hoy nuestros sábados gigantes serán muy especiales. Ustedes saben de esta campaña organizada por la Comisión Nacional de la Visita del Santo Padre, a la cual nos hemos integrado porque pensamos que todos nosotros debemos responder a esto que dice Santo Padre, yo lo invito. Para estar presente, para lucir con orgullo desde antes de la visita del Santo Padre, está esta insignia. Esta insignia que también dice Santo Padre, yo lo invito. Por esta razón estaremos en muchos puntos en Santiago, estaremos en muchos puntos en provincia, para que usted también se pueda integrar a esta campaña y pueda lucir orgullosamente esta insignia que dice Santo Padre, yo lo invito. Estamos seguros que durante la tarde los artistas que estarán repartidos en diferentes lugares de Santiago y todos los lugares donde ustedes pueden conseguir esta insignia se verán repletos de público que dirán, como ya lo he repetido varias veces al iniciar este programa, Santo Padre, yo lo invito. Comenzamos con mucha alegría y con mucho ritmo. Acaba de sacar este cassette que tiene 36 temas incorporados, uno detrás de otro, y con esa alegría y con ese ritmo y con ese aplauso, decimos, ¡aquí está Yolito y su combo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sabor a Yolito y su combo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y dice! Carosa, no seas loca, no Deja conquistar tu corazón Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Sé que todo el mundo te quiere a ti Y quien te mandó a crecer con ese cuerpo de mujer No me queda nada que escoger, solo hacerte mi mujer Y entregarte mi querer, mi bien Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Ay, qué rica la cumbia, y ella también Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Sé que todo el mundo te quiere a ti Y quien te mandó a crecer con ese cuerpo de mujer Carota, no seas loco, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Carota, no seas loco, no, deja conquistar tu corazón Ahora, a ver en el, lo limpio y su poco Sácame el nene, sácame el nene Parejo un disco rayado, diciéndole a mi mujer ¿Por qué no querés tender? El nene se ha riafeado, ya ahora que se ha parado Y no quiere caminar Sácame a pasear al nene, ay, sácame no a pasear Sácame el nene, sácame el nene El melene, perejito El melene, perejito Sácame el nene a pasear Sácame el nene, sácame el nene a pasear Yo le digo que no es bueno en los días de humedad Sácame al nene a pasear porque se puede resfriar Pero ahora que está nublado y que caliente el solcito Sácame a pasear al nene para que juegue un ratito Sácame el nene a pasear Sácame el nene, sácame el nene a pasear Sácame el nene, sácame el nene a pasear Sácame el nene ¿Qué dice? ¡Eso! ¡Sabor! ¡A todo el hirio y su combo! Sácame el nene, sácame el nene, sácame el nene a pasear Sácame el nene, sácame el nene a pasear Sácame el nene ¡Eso! Muy bien, en la portada musical estaba Yolito y su combo Este es su nuevo cassette, tiene 36 temas Uno detrás de otro Les recomendamos que lo compre Porque lo va a pasar realmente muy bien Tiene muchísimos títulos, 36 títulos Para que se canse de bailar Ya tenemos algunos de los puntos Donde usted puede participar de esta campaña Santo Padre, yo lo invito Nuestros artistas ya están ubicados Donde usted puede ir, además del Banco del Estado Y otro banco que ya le voy a indicar Jorge Chino Navarrete está, por ejemplo En San Ignacio 78 Ahí hay un Unimark Donde usted puede ir con su familia a comprar estas insignias Juan Carlos Vistoto y Nelly Meruane Se encuentran también en el Paseo de Ahumada En el Banco de Crédito de la calle Huérfanos También usted lo puede comprar Porque ahí está Irene Llanos En el Persa Estación Está Miguelo y Roberto Valdés En el Montserrat De Vicuña Maquina 879 Está Sandra Solimano Y Florcita Motuda Esperando que usted también participe de esta campaña Santo Padre, yo lo invito En el Montserrat De las Condes 91, 60 Está Gabriela Medina Y César Arredondo En el Unimark de Vitacura Eduardo Marquina 39, 32 Está Roberto Rojas Y Leonardo Pollo Vélez Están los deportistas ahí En el Unimark Príncipe de Gales 72, 21 Allá arriba está Miriam Hernández Y Jorge Eduardo En el Almark de Irarrázabel 29, 28 Está Patti Chávez Y Patricio Renan En el Econo de Avenida Grecia 352 Está Osvaldo Cuadros Y Sebastián En el Banco del Estado De Apumán Que está Wildo Y Checho Irane En el Almark Estoril Avenida Las Condes 10.295 Está Sonia Vivero Y Daniel Lencina En el Unimark Apoquindo 4.335 Está Ricardo Meruane Y Andrea Labarca En Piosco del Arzodispado Del Paseo de Ahumada Está también Jorge Chino Navarrete Entonces ya lo sabe Usted puede desde ya Participar de esta campaña Santo Padre Yo lo invito Y las empresas Pueden venir a nuestro canal Aquí a Inés Mateo Rejola 0848 Para comprar una mayor cantidad Poder entregarlo a sus clientes O a su personal Y así nosotros nos integramos A esta hermosa campaña En que ustedes saben Que además está abierto El Banco de Créditos E inversiones Y el Banco del Estado Estamos a lo largo De todo el país Y con este aplauso Nos vamos A la empresa Buenos días Señor gerente general Que la diosa fortuna Haya velado sus sueños Adelante Señor Gutiérrez Perdónenme que no moleste señor Pero Al contrario Adelante Gracias He traído todos los documentos Que usted me pidió señor Absolutamente todos Gracias señor Muy bien La verdad es que usted Me conmueve con su paciencia Señor Gutiérrez Certificado alcantarilla De electricidad Urbanización Está bien también Está todo Vamos señor Señor Gutiérrez Sí señor Aquí le falta Lo más importante Señor Gutiérrez Sí, sí También lo traje señor No, no Aquí está Pase por favor ¿Qué es eso señor Gutiérrez? Yo a usted le pedí Un certificado De nacimiento En duplicado Pero no Un nacimiento En duplicado Sí señor Eh Perdón Disculpe señor Le 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 ¿Cuándo señor? Perdón Entonces Mañana vuelvo Hasta Señor Frescoli Han pasado volando Los siete días De su prórroga No la Momentito Momentito Aquí está La Trescientos Veinticinco Señor Yo sé que usted No me lo va a creer Señor No, no Yo mismo me lo creo Señor No, no Si es para no creerlo Señor Mire Con estas manos Con estas manos Yo puse todos los billetes Dentro de mi billetera Señor Cuando doblaron la esquina Choqué con un tren Señor ¿Qué es eso? Chocar con un tren Señor Yo he tenido mucha paciencia Con sus historias Pero no cree usted Que con estas Se le pasó la mano Señor Usted es adivino ¿Cómo supo que el muchacho Me pasó la mano? ¿Qué muchacho? El que estaba jugando con el tren Señor Con el que yo tropecé Y rodé por el suelo ¿Entonces era un tren de juguetes? Por supuesto Señor Se imagina Que hubiera sido uno de esos monstruos grandes Que pisan fuerte Señor ¿Y qué habría sido de nosotros Señor Frescoli? ¿Y el muchacho No le pasó la mano Para levantarlo? No señor Para levantarme la billetera Señor Y huyó Adiós Gabriel A las mías Adiós 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 Tiene que creerme señor Yo no miento Nunca lo he hecho señor Mire Aquí está señor Aquí está el tren Aquí está el tren Aquí está el tren Ahí está Si quiere se lo dejo a cuenta señor De la cuota Sí Esta no es una estación de ferrocarriles Es una empresa Pero en fin Le voy a dar Siete días más Pero los últimos siete días más de que ahora Gracias señor Gracias De las ideas definitivas Usted es una madre para mí Adiós hijo mío Gracias Vaya ¿Cómo te fue papá? No sobre rieles mijito Toma Aquí tienes tu trencito Y acá Están los cien pesos Que te dije Y no olvides nunca hijo Las deudas son compromisos de honor Y ahora A Concepción en el jamonés ¡Aaah! 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 Señor ¿Cómo está? Las industrias Muevan las industrias ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está señor Maragas? ¿Qué me cuenta? Bueno Como siempre El último chiste ¡Sú! Tómelo con tú Cuéntelo con tú Cuéntelo a vos Oye este Ocurre que Un señor Tomó un taxi Sí Y le dijo al taxista ¿Cuánto me cobráis De aquí De 5 de abril A 10 de julio? ¿Y? El taxista le dijo Bueno será una 90 lucas Tanto ¿Cómo hace tanto Si voy a andar 3 meses A reír el auto? ¡Aaah! 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 Yo sabía que no me podía fallar. Tan buena persona que usted... Qué alegra mi vida, señor. Perdóneme, le traje un regalito. ¿A mí? Víspera de Navidad. Para su señora. Este hermoso ramo de flores. Sacado recién. Viene con el rocío de la mañana. ¡No! ¡Mujer! ¡Sí! ¡Tenía que ser la verdad! Ya tenemos contacto con uno de nuestros móviles. Porque todos los artistas y los animadores de nuestro canal y de otros canales también están presentes. Tengo entendido que el móvil con Juan La Rivera del Unimar de Príncipe de Gales. Y así adelante, por favor. Efectivamente, aquí en mi comuna, pues Mario, estamos en La Reina, justamente. El Unimar que está en Príncipe de Gales con Mateo de Toro y Zambrano. Estamos con figuras conocidas, con Miriam Hernández que ha estado de tempranito colocando las insignias. Y tenemos a Francesca. Francesca que vive cerca, Francesca. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Qué viniste a comprar? ¿Jamón? Jamón vine a comprar yo que tengo una visita. Y lo he pedido justito, pero me parece muy buena la idea. Y que ojalá todo el mundo apoye esto y que en realidad lo hagan de corazón. Perfecto. Perdón, dime Mario. No, yo quería saber si ella pidió el corte visita. No hay que ser más delgadito. Si pidió el corte visita. Ese que le corta más delgadito la cámara. No, 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 no. Yo no soy apretada. Para nada soy apretada. Y está demostrado, Mario, porque ella ya tiene la insignia Santo Padre. Yo lo invito. Ahora, si le habíamos dado la insignia primero en realidad. Y ahí está. Y que te vaya muy bien. Saluda la visita. Oye, vénganse en visita todos para acá también. Y los niños, sobre todo Mario, están colaborando con nosotros con ese corazón tan especial, esa inocencia tan grande que de los niños, esa alegría tan grande de poder traer justamente esta invitación. De poder entregar su invitación personal traducida en 100 pesos. ¿No? Aquí están mis 100 pesitos. Santo Padre, yo lo invito. Podría ser un verso para esta tarde. Porque los niños, los niñitos también están entregando su aporte para que todo Chile, tal como lo decía el señor Cox, todo Chile, sin distinción de religiones, sin distinción de pensamientos, tenga una sola invitación. A nuestra casa, a esta larga casa que está aquí en el extremo sur de América, donde estamos invitando a Juan Pablo II para el próximo año. ¿Quieres saber algo más, Mario? Ah, conmigo está Jorge Eduardo, perdón. También aquí que se me había cansado y que está entregándole a las personas que vienen por el otro lado, cosa que no se nos escape nadie, porque aquí se trata que todo el mundo pueda colaborar, ¿verdad? Claro, y lo importante es que esperemos al Papa reconciliado. Entonces tenemos que sacar 100 pesitos del presupuesto y eso nos va a hacer sentirnos mucho mejor cuando el Papa esté en nuestra casa. Entonces, para que digamos, Santo Padre, yo lo invito, póngase con 100 pesitos. Aquí estamos en el Unimar de Príncipe de Gales con Mateo de Rosambrano en la comuna de La Reina. Sí, Mario, dime. Sí, Juanito, como usted es de esa comuna de La Reina, entonces yo le propongo que usted le diga a sus vecinos. Por ejemplo, hay gente buena persona que más o menos puede calcular cuánta gente vive en la cuadra y le da una sorpresa a la cuadra. Dice, aquí son 122. Va, compra 122, insignia, después la reparten todos los vecinos de la cuadra y va a quedar fenómeno el hombre. Sería muy lindo. Aquí hay distinguidos amigos del espectáculo también que viven en la comuna de La Reina, que yo espero que se me acerquen por aquí. Quiero mencionar, bueno, César Antonio, que vivía por allá en La Reina Alta. El Ginera Acevedo vivió en La Reina. Francesca, como ustedes la vieron. También creo que Maite Montenegro también vive por estos lados. Tenemos bastante gente. Bueno, Vicente Bianchi, que es el director del Centro Cultural de La Reina, también está por ahí. Yo sé que en unos minutitos más van a caer por estos lados a dejar, tal como lo hace el señor en estos instantes, su aporte. Para decir, Santo Padre, yo lo invito desde La Reina. Ya, Juanito, y que no se lo olvide al supermercado también, ¿eh? A los dueños del supermercado que compren para todo el personal, porque por ahí vive una señorita que atendía que no tenía la insignia. Claro que sí. Es que están muy ocupados en este momento atendiendo a la gente que está viniendo a comprar, porque usted sabe que los días sábados como que se almuerza un poquito tarde, ¿no? Pero le estamos dando la oportunidad para que todos puedan hacer esta invitación a través de una moneda de 100 pesos o todas las que quieran. Muy buena la idea a propósito de comprarle para toda la cuadra e invitar a todos los demás a participar de esta visita. Juanito, otra idea. Sí. Por ejemplo, el Unimar de ahí podría comprar una cantidad de alfileres y a todos los que vayan a comprar al Unimar le dan las alfileres de regalo. Se la vamos a comunicar a la gente del Unimar que debe estar por ahí en las oficinas. Como aquí me cambiaron el Unimar, usted sabe que hicieron un cambio, entonces ya ahora se me perdieron las oficinas, pero voy a ir a conversar con ellos. Usted sabe, Juanito, cuando se pide plata siempre las oficinas se pierden. Bueno, de todas maneras esta va a ser una tarde muy alegre. Yo creo que vamos a tener un muy buen resultado. Por ahí alguno de los dueños del Unimar, que ahora se me olvidó el nombre del caballero este del Unimar. Ya me voy a acordar durante la tarde. Francisco Javier Arrazuri. El mismo, pues. El mismo, que ponga unos cuantos alfileritos por ahí, ¿eh? Claro. ¿Sabe quién quiere hablar con usted ahora? A ver, dígame. Aquí la voy a presentar con un aplauso a la señorita Olivia. Luego nos... Gracias. ¡Buenos! 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 Y yo iba al estadio siempre a ver a Fuyú, hasta que le conseguí pega acá, para marcarlo de cerca. Ay, la mamá, ¿eh? Sí, ¿aló? Sí. Olivia la habla, díganme una consulta, ¿cómo no? Si acaso este otro año seguirá dinastía. Ay, bueno, claro, mire, es difícil, pues si los mataron a todos, poiga. ¿Qué manera de disparar? Si yo me tiré al suelo porque me habían quebrado dos floreros y un vidrio. ¡Oh, disquieta! Claro, no, yo creo que el año que viene va a seguir la serial, sí, señora, con los que no fueron al casamiento, pues. Claro, muy bien. Ay, Dios mío, con todo este alboroto y tanta actividad no he podido ni siquiera buscar casa, porque me voy a cambiar, pues. Claro, voy a rentar en un sitio bueno acorde a una muchacha como yo. ¿Verdad que uno debería vivir según la actividad que tuviera? Claro, eso sería reentretenido. Por ejemplo, a ver, para poder encontrar fácil a la gente, los banqueros y los economistas deberían vivir en moneda. ¿Verdad? Claro, a ver, los religiosos en seminario o en catedral. Los bomberos, por supuesto que en cien fuegos, pues. ¡Claro! A ver, Valentín Trujillo, la orquesta deberían vivir en lira. Y los pintores en bellavista o en exposición. Y yo debería vivir en compañía. ¡Claro! Otra cosa. Miren, he pensado también que don Francisco, con lo tranquilo que es, debería vivir en el salto o en vivaceta. Oiga, señorita Olivia, no me digas bebida seca. Y yo me pillón, pues. Sí. Creo que usted debiera hacer su aporte también, ¿verdad? Pero lógico, aquí lo tengo, pues. Le traje aquí una insignia, ya. Ahí la tiene para que usted también luzca la insignia. Ay, qué bueno. Y todos tienen que ir a colaborar y todo, ¿verdad? Sí, pues. Que sea muy colaboradora. Usted es muy eficiente porque estamos trayendo una telefonista más. Pero mire, don Francisco, no se preocupe. Será más vieja, pero no mejor. ¡Claro! No, oiga, 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 oiga. Dígame. De todas maneras, ha estado brillante usted hoy día como siempre. Gracias. ¿Tiene su pinche que no lo ha visto? Bueno, Gustavo Adolfo, está bien. Está bien, ¿eh? Sí. Bueno, un gran aplauso para la señorita Olivia. La felicitamos, señorita Olivia. Yo sé que usted es una gran admiradora de este muchacho. Del muchacho este, Jorge Díaz, el de las noticias, ¿eh? Él está en el Banco de Crédito e Inversiones. Adelante, Jorge Díaz. Bueno, muchas gracias, Mario. Estamos aquí ubicados en el Paseo Huérfanos, frente a la oficina central del Banco de Crédito e Inversiones, que será uno de los puntos principales de recolección de fondos para esta campaña Santo Padre. Yo lo invito. Y vamos a conversar con uno de los artistas que está ubicado aquí, que es Irene Llano, cantante y bailarina, acompañada de dos ejecutivos del Banco de Crédito e Inversiones. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ellos están a cargo de poder recibir a la gente que va a venir a hacer su donación para esta campaña Santo Padre. Yo lo invito. Irene, tú vas a estar recibiendo a la gente aquí esta tarde. Claro que sí. Yo y otros artistas ubicados en diferentes partes estaremos recibiendo la donación de la gente. Aquí yo estoy en el Banco de Crédito e Inversiones Huérfanos, 11.34, así que los invitamos a que se acerquen a nosotros y así poder cumplir con lo que todos deseamos, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, es importante saber cuánto tiempo van a estar ustedes aquí recibiendo estas donaciones. Estaremos durante todo el día, aproximadamente hasta las 22 horas, deseando, por supuesto, que concurra la gente y se integra a nuestra campaña, tratando de poder reunir, por supuesto, los fondos necesarios. Ok, gracias. En realidad, todavía, como es muy temprano, no ha llegado bastante gente a hacer su donación. Esperamos e invitamos a todas las personas que estén aquí en el centro de Santiago que se acerquen a este Banco de Crédito e Inversiones ubicado en el Paseo Huérfano, que hagan su donación y de esa manera nosotros y todos, digamos, la campaña va a estar retribuyéndoles con esta insignia que es bastante bonita y con la cual ustedes podrán cooperar a la avenida de Santo Padre. Muchas gracias, Mario. Adelante ustedes. Nosotros seguimos con el programa. Vamos a estar durante toda la tarde en conexión en Santiago y en provincia. Y luego viene algo muy importante. Nos vamos a unos consejos. Pepe se lo dice. Con la alegría de las solteras sin compromiso y el móvil de Jorge Chino Navarrete en un mar de San Ignacio, esquina de Alonso Valle, contiene usted que con la campaña Santo Padre yo lo invito, pero no. Usted sabe lo que significa esto, ¿verdad? ¿Para qué le digo más? ¡Maestro, vamos! ¡Maestro, vamos! ¡Maestro, vamos! ¡Maestro, vamos! ¡Maestro! que sea chico, si le llega al corazón, o sea que sea bajo, si me puede dar amor no me importa si es muy malo si me llega al corazón y si es tierno y cariñoso no le importa su color, solo quiere que comprenda que le debe dar amor y dice ellas son todas solteras búscanos a su hombre ideal están hoy día en nuestro sábado gigante y dicen soltera, soltera soltera sin compromiso un gran aplauso para todas las solteras tomen asiento muchachas para comenzar bien el programa de las solteras hoy día, ¿cuál es la consigna? Santo Padre yo lo invito eso significa que todos ustedes los jóvenes también tienen que ir al banco de crédito e inversiones al banco del estado y a todos los puntos que tenemos a lo largo de todo el país para comprar esta insignia, para tener esta insignia, para tener esta invitación del Santo Padre, para que esta sea una campaña alegre, una campaña hermosa que demuestre que todo el mundo quiere que el Santo Padre se sienta como en su casa cuando venga por primera vez en la historia de este país a Chile estamos con las solteras sin compromiso y con Impulse 17 que dice tu cuerpo el aroma eso mismo tú ya tienes 17 comenzamos el programa de hoy día con egresados de la carrera de tecnología del sonido de la Universidad Austral de Valdivia su música esto se llama Pop Rock ¿usted sabe lo que es el Pop Rock? más o menos ¿sabe usted lo que es el Popcorn? no bueno no tiene nada que ver el Popcorn con el Pop Rock esto es Pop Rock lo que viene a continuación nos interpretan el tema que se llama ¿conoce el tema Solo Un Sueño? sí ese es el tema que nos interpretan aterrizaje forzoso aterrizaje forzoso aterrizaje forzoso ¡Gracias! 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 El aplauso para aterrizaje, Fort Rosho. Fuerte el aplauso para ellos. Estamos hoy día con la soltera sin compromiso. ¿Qué dice así, maestro? ¡Dice! ¡Santilísimas! ¡Soltera sin compromiso! 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 Muy bien, ¿y cuál es la consigna? ¡Santo Padre, yo lo indico! Tenemos muchos puntos donde están entregando las insignias para que usted pueda tener esa insignia también y lucir orgullosamente la invitación al Santo Padre que pronto va a visitar nuestro país. El Banco de Crédito e Inversiones, el Banco del Estado también está abierto, tenemos contacto con todas las oficinas a lo largo del país y al mismo tiempo les queremos decir a ustedes aquí en la capital que pueden ir al Unimark, al MAC, a los Econo, a los supermercados donde tenemos artistas, ya les volveremos a decir los puntos y se los vamos a ir mostrando en letras para que usted pueda llevar a su familia o las personas que quieran hacer donaciones mayores de empresas para comprar estas insignias para su personal, para sus clientes, vengan a Inés Mateo Rejola 0848. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada hicimos una encuesta en que le preguntamos a los hombres la opinión que ellas, digamos a las mujeres, la opinión que tenían sobre los gorditos. Entonces ustedes dijeron que a ustedes no les gustaban los gorditos, ¿no? No. ¡Sí! A ver, levante la mano a los que les gustan los gorditos. Es una minoría. Entonces hicimos lo siguiente, le preguntamos a los varones, porque ahí es de justo, ¿no es cierto? ¿Qué opinan los hombres de las gorditas? Aquí está la respuesta. Yo soy un desastre, compadre. No, soy un desastre a mí y por lo menos nunca me ha tocado la oportunidad de bobolear con una gorda, pero te digo que no pesco. En ese sentido no pesco. Yo no pesco la gorda, porque es como que se arruina la forma de la mujer. Depende de la gorda. Si es bien gorda, es especial. Si es de la gorda, a mí no es chulo o no. Igual, pueden ser buenas mozas y todo igual que una flaca. Porque yo no digo sinceramente, yo prefiero una gorda y una flaca, flaca. No le encuentro nada, no son atrayentes. No tienen nada en especial, aparte que son gordas. Algunas son bien simpáticas, pero personalmente a mí no me gustan. Son antistéticas. Antiguamente por lo menos la gordura era hermosura. Me gustan las gordas buenas, las gordas que saben ser gordas. Y las gordas que saben ser gordas no son para mí. Ahí está la encuesta fuerte, el aplauso a los que participaron, porque ahora vienen los hombres ideales. Número uno, Pablo Gallardo, 17 años, 1 metro 82. Es un poeta sin destino. Bueno, estupendo, bueno, salvaje, estupendo, duerno, estupendo, duerno, estupendo, duerno. Poeta sin destino, últimamente sus versos los ha llevado el viento y la lluvia. Lo que más le gusta es salir a bailar. Sus poroleos no han durado mucho porque se aburre con facilidad. Ha poroleado siete veces este pobre muchacho. A ver, cuéntenme, ¿cuáles son las mayores dificultades? ¿Por qué usted se aburre o no ha encontrado a la mujer ideal? O sea, no he encontrado a la mujer ideal porque yo soy demasiado, o sea, soy tierno, ¿cártese? O sea, no he encontrado ninguna galla que sea demasiado tierno para que me conteste. Es típico que encuentro una galla y al final es fría. O sea, es loco, me gustaría que me dijera, ¿y en qué sentido te sentís vos como tierno? Soy súper tierno, cariñoso, la estás súper bien. Ya. Achay, pero ¿siempre hay sido así? Sí, siempre. Ya. ¿Y esa cuestión que te gustaban los versos, ¿te perdiste en eso? No, todavía estoy en eso. A ver, ¿por qué no te tiráis uno? Bueno, el verso se llama Solo. 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 Solo un beso en un atardecer, solo una lágrima en su rostro, solo una acaricia en su suave piel. La brisa acarició su dulce voz, la luna su rostro iluminó y encendió en mi corazón la intensa llama del amor. Lo que solo fue un suspiro, una lágrima, un beso, fue algo ya mayor y más complejo, fue la tierna llegada del amor. Y en aquel maravilloso momento, nació, creció y un crece, lo que en día solo fue y lo que ahora es el amor. Bueno, vamos con el número dos. Cristian Miranda, 18 años, 1 metro 75. Bueno, no es mi tipo, no me gusta. Gordo. ¿Gordo? Sí, la cara es súper gorda. ¿No es su tipo por qué? No, es como, tiene la cara muy chica. ¿Tiene usted la cara muy chica o tiene el pelo muy abajo usted? Eso puede ser. Fíjese que es estudiante de ingeniería en electricidad. Ahí está, le dio la corriente en el pelo a usted. Es de la Universidad de Santiago. Su gran anhelo es conocer a una niña que se produzca, sin que se produzca un cortocircuito. Es romántico y usted no lo puede leer hace tres meses. Sí. ¿Pero todavía está entonces tocado por la varita de Cupido? No, no creo. ¿Eso ya no... ¿Está la Expo Lola aquí? Sí. A ver, venga para acá la Expo Lola, rápidamente. Venga para acá, mire, están... Venga para acá la Expo Lola, baje. Baje rápidamente para poder. ¿Por qué peleó usted con él? No. ¿Ah? No sé. ¿Por qué pelearon? No sé, tengo que tener... ¿Por qué pelearon ellos? Es que no... No sé, no nos llevamos bien. No aprendimos a conocernos bien, yo creo. No sé, discutíamos mucho. Ya. ¿Pero quién dejó a quién? No sé, fue mutuo. No, no. Alguien siempre deja a alguien. Esto está tenso aquí, ¿ah? No. ¿Quién dejó a quién? Ninguno. Parece que usted todavía está tocada por la vara del amor, ¿ah? ¿No es cierto, muchacha? ¡Sí! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Suba nomás, señorita, a lo mejor este joven va a ganar, va a quedar solita usted, ¿ah? Pero no importa. Ahí vamos a ver qué pasa. El número 3, Juan Carlos Campos, 20 años, 1 metro 80. ¿Saben, chiquillas, cómo le dicen los amigos? El guaguatero. Le encanta jugar con los niños, muy deportista, practica fútbol y Windsor. A ver, ¿por qué no me hace Windsor? Ven mímica aquí nomás. Ponga música de playa, maestro. Música de playa. Siga, avance, dé toda la vuelta. Aplausos para el número 3, vamos con el 4. Rodney Stenzapir. Sí, simpático. Muy anticuado. Tierno. Tierno. No me gusta. Feo. Preciso. Tierno. ¿Lo encuentran feo a usted, amigo? Se le acerca. Fíjese que tiene gusto raro, ¿ah? Le gusta comer y cocinar. ¿Usted por qué se presentó a este concurso, amigo? Para buscar algún día, a ver si de repente uno encuentra a la mujer que uno tanto busca. Yo creo que, ¿cómo no va a estar entre medias de tantas mujeres aquí? Ya. Se parece a Ñeclito, ¿no? ¿Cuáles son sus hobbies, mi amigo? Bueno, cocinar, que se ve la televisión, me gusta. Ya. Hago surf también. ¿Tiene cara alemana usted? ¿Yo? ¿Eins? Eins. Baile un bals alemán, así. Un, dos, tres, ya. Y actúe, actúe, actúe. Baile con nuestra modelo. Baile un bals así, bien alemana. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, y... Amoroso. Están jugando. Fíjese, se decidió a participar a ver cómo la vida le sonría a su hermano Alan con su polola Marlene. Ah, él también quiere ser feliz. Viene en busca de consejos que lo puedan sacar del estado depresivo. ¿Usted encuentra un estado depresivo? Sí. ¿Por qué cosa, mi amigo? Porque no he contado a una mujer ideal hace un año. ¿Un año? Pero, en serio, ¿cuál cree usted que es su defecto? No sé. Pero, más cerca del micrófono. Quizá porque soy demasiado romántico. ¿Romántico? ¿Usted es muy tímido? No, no soy tímido. ¿No es tímido? No. Por ejemplo, ¿a usted se le declara a las muchachas? Sí. ¿Le declara a su amor? Sí. ¿La última vez cómo lo hizo? A ver, ¿qué dijo? ¿Cómo se llamaba ella? Fernanda. Fernanda. Ah, y Fernanda se llamaba ella. Claro. Ya, a ver. Bueno, le dije, hace tanto tiempo que nos conocemos. ¿Ya? Ponga un poco música chilena, se llama Fernanda. Hace tanto tiempo que nos conocemos. Y ya no aguanto más decirte que te quiero. ¿Y qué pasó? Me dijo que sí. Que sí. ¿Y después qué pasó? Bueno, después, al mes no nos habíamos bien. ¿Al mes lo dejó? ¿Y de eso hace cuánto tiempo? Hace un año. Ay, Fernanda, qué triste. Hoy sí, hijo. Número 6 viene, Klaus Penske. Ahí está. Súper bonita. Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, hijo. No, pero un regio. Es súper, súper. Sí, padre. Ahí está. Se define como un hombre de pocas palabras. Dice que es preferible hablar con el corazón y el corazón habla en silencio. Sus gustos son la televisión, la música y el cine. La mujer de sus sueños es de ojos claros y de muy bonita figura. Su deporte preferido es el Justin. Todo que lo dije rápido, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted en este momento? Bien tranquilo. Bien tranquilo. ¿Por qué se siente tan tranquilo usted? ¿Qué le podemos hacer a Seri? ¿Ah? ¿Qué haga como qué cosa? ¿Qué haga como gato? ¿Ah? Haga como gato usted, ¿eh? Tiene que haber gato. Ah, quiere que baile Charleston, baile. Baile Charleston. Aplausos para el 6, ya viene el 7. Ricardo Orsini. ¿Se detiene? Sí. Súper bueno. Súper bueno. Tieno. El señor Orsini tiene 18 años, 1,75 metros. Le gustan las mujeres femeninas. Le gusta la música que lo enloquece, es el rock argentino. Hace un mes y medio que una pololea ya que está desilusionado del amor. O sea, usted está tocado por la barra del amor todavía, ¿no? No, lo que pasa es que yo... ¿Sí? Terminé con ella porque vi que veía más en ella una amiga que una polola. Una polola. O sea, ¿no lo sintió? Al principio pensé que la quería y todo, pero después me di cuenta que era más mi amiga que mi polola. Ah, ya, ya. Pero ahora usted anda buscando, desesperado, rellenar su corazón, ¿verdad? Claro, claro. Ok, vamos con el número 8 que se llama Galo Molina, tiene 20 años, 1,74 metros. ¿Qué es lo que no les gusta en este pobre hombre? ¿Qué tiene de malo? Tiene pinta de pingüino. ¿Tiene pinta de pingüino? Muy, muy, muy chico. No sé, tiene algo, no me gusta. Es súper tierno. No me gusta. ¿Por qué? No sé, no es mi tipo. ¿Qué siente usted cuando dice que tiene cara de pingüino, por ejemplo? Creo que es lo único que no me han dicho antes. Está, dice, haciendo una investigación para dar con el paradero de la mujer que le corresponde a su corazón. Lleva nueve meses buscando y aún no la encuentra. Hagámosle un pobrecito entonces. ¡Pobrecito! Y un gran aplauso para todos ellos porque estamos hoy día joven, libre y audaz, que dice... Aquí tenemos el hermoso resorte que viene en cada uno de los envases de Impulse 17. A ver, muchachas. Un resorte, otro resorte, otro resorte, otro resorte, otro resorte, otro resorte, otro resorte. Y un resorte para allá. Bueno, este es el nuevo envase, ¿verdad? El envase de Impulse 17 que tiene en su interior. Impulse 17, por supuesto, y los resortitos. Y los resortitos. Este es para usted. Y este es para usted. Bueno, a ver, muchachas, ¿cuáles de ustedes han pololeado varias veces? A ver, póngase usted de... Sí, Geraldine, ¿usted ha conocido a sus futuros suegros, por ejemplo? A la mamá y al papá de los niños. Sí, varias veces. ¿Y cómo lo han tratado ellos? Bien, bien. ¿Nunca tuvo problema con ninguno de los futuros suegros o tuvo también? No, no, no. Nunca. ¿Quién tuvo algún problema con los futuros suegros? A ver. A ver, a ver, diga, Rosa, ¿qué es lo que le pasó a usted, por ejemplo? Bueno, que mi futuro sogro no me aceptaba siempre. ¿Por qué no lo aceptaban a usted? Parece que no le caía bien. ¿Por qué no le caía bien? ¿Cree usted? No, es que él pretendía que la polola de su hijo fuera de buena situación. Ah, de buena situación. Y, por ejemplo, ¿usted también tuvo problema, Kika? ¿Cuál fue su problema? Cuénteme. No, es que la mamá de mi polola no se puso celosa conmigo. ¿Por qué? No sé, se puso celosa. ¿Sabe lo que hicimos hoy día? Hoy día hemos traído a la señora Helga Hellefman, para quien pide un aplauso, y su futuro yerno Alejandro García, y la señora Mary Jane Davis, y su futuro yerno René Carvajal. Todos podemos hablar con los yernos y también con la suegras sobre este tema, porque pareciera, vamos a comenzar con la señora Helga, pareciera que uno de todas maneras siempre quiere controlar bien o orientar, señora Helga, con quién está pololeando su hija o su hijo. ¿No es así? En realidad sí, o sea, uno trata de más o menos influir en que escojan la dirección que uno ha pensado para su hija, digamos. ¿Y a veces uno no influye demasiado? Hay que tener cuidado, o sea, influir demasiado, pero que no lo noten. ¿Quién quiere hablar aquí? Ah, porque hoy día están más tímidas las muchachas, ya no levantó nadie la mano. A ver, diga usted, Poli. Díganme. Pregúntale. ¿Qué es lo que ella pretende como para su, digamos, hija? ¿Las características que le gustaría? ¿Qué es lo que busca, digamos, para las nueras? Bueno, yo creo que lo principal que busca cualquier mamá es que el pololo quiera a la hija, sobre todo. Ya. ¿Y qué características uno encuentra de repente negativa en el futuro yerno? Yo, por ejemplo, que sea machista, lo encuentro horrible. No acepto el machismo. Y señora Mari, ¿usted aceptó inmediatamente a su yerno o le costó aceptarlo? Yo creo que me demoré como cinco minutos. ¿Cinco minutos? ¿Por qué tan rápido? ¿Quién encontró en él que le gustó? Eh... No sé, me acuerdo, abrí, cuando abrió, tocó, siempre abrí la puerta, sabíamos que venía, pegué una miradita, así, arriba hacia abajo, le hice dos o tres preguntitas, y eso fue todo. ¿Aceptado inmediatamente? Inmediatamente. ¿Ese le ocurrió con todos los yernos que fueron presentados? ¿Con todos los yernos? ¿Con todos? Que si ella busca el bien económico en el que el yerno o la yerno, si tiene la misma situación económica, o bajo, o es superior, si le interesa eso. A veces pensado que ojalá que tengan regia situación económica, para que me puedan mantener a mí y la suegra. Ahora, una pregunta importante sería para los yernos. ¿Usted cuando llegó joven por primera vez, qué sintió? Porque uno va muy nervioso, ¿no? Sí, yo estaba nervioso, pero, no sé, al verla, yo la ubicaba, pero me sentí completa, me sentí aceptado, me sentí con confianza. Ajá, a ver, aquí, parece ser nomás milenca. Desde un principio, o sea, ya uno pensaba, usted pensaba que, ¿cómo iba a ser el yerno, no es cierto? Preguntémosle a la otra señora aquí, a la señora Helga. O sea, sí. ¿Usted lo aceptó inmediatamente también a ser yerno o no? O se demoró un poquitito más. No, es que yo tardé un poquito en conocerlo, en realidad, porque no llegué a verlo, sino como hasta las dos semanas que pololeaba con mi hija, así que... ¿Y esto hace cuánto tiempo ya? Casi tres años ya. ¿Tres años? Casi tres años. Pero aquí está la pregunta, es para el yerno, cuando uno llega por primera vez, como que uno trata de no llegar a la casa, ¿no? Bueno, al principio, la primera vez fue de la universidad, yo la acompañaba a su casa, la iba a dejar. ¿Ya? Al principio, digamos, era de la dejar en la puerta y yo me iba. Y después, bueno, después entraba, pero vino el problema esto de que yo no sabía qué pasaba, que la mamá de mi polola no aparecía nunca. Llegaba y subía, sentía unos pasos y me decían, es que tiene cólicos. Entonces, bueno, yo no sabía si era porque o no me quería conocer o era verdad, digamos. Después, sobre todo, que lo operaron, era cierto, digamos. Pero no sabía si, bueno, si no me quería ni ver o qué pasaba. Al principio uno se siente medio raro. Nervioso sobre todo, ¿eh? Sí. ¿Qué hubieras hecho tú si, por ejemplo, a tu mamá no le hubiera gustado tu polola? Bueno... Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, yo creo que habría tenido que conversar con ella y decirle que en realidad la vida privada de las personas es privada. Y después viene también vía familiar, vía profesional, etc. Y cada etapa tiene su propia vida interna propia, digamos. ¿Va a ser muy difícil afrentar que su hija se vaya de la casa? Ah, esa buena pregunta también. Para la señora, la señora Helga. A ver, ¿cómo andaría eso? Bueno, yo creo que sí. Difícil sí va a ser, muy difícil. ¿Usted está tratando de aguantar el tiempo? Que no se casen tan pronto, ya eres tan joven. Ah, no, yo les tengo puesto plazo definitivamente. Antes de terminar, no se casan y listo. Ah, ya, ya. ¿Y Mari? ¿Cómo es su caso? No lo he pensado todavía. Yo creo que está en una etapa... Es cosa de ellos. Yo creo que eso es lo... Lo único que deseo es felicidad. ¿Cuándo se casan ellos? Nosotros llevamos pololeando solo seis meses. Ah, está creciendo, Mapi. Sí. ¿Su hija, señora Mari, habrá pololeado varias veces antes? Eh... Tiene muchos amigos. Sí, yo creo que... No la defiendas, pues, ¿eh? Ahora, sobre todo, no, no, no. Puedo decir lo que quiero porque no está aquí. La mandamos a Concepción y salimos anoche juntos. Pero digamos, ¿este vendría siendo como el polole más serio de los que han tenido? Sí, yo diría que sí. Yo creo que le tengo más miedo yo a él en cuanto a seriedad que él a mí. Yo chacoteo más, sí. Muy bien, un gran aplauso para estas dos parejas que vinieron el viernes con la suegra. Hoy día estamos haciendo un programa especial en la soltera sin compromiso. ¿Cuál es la consigna? ¡Santo Padre, yo lo invito! Hoy día está Ricardo Calderón en el Unimark de San Ignacio. ¿Cómo está el ambiente por ahí, Ricardo? Bueno, el ambiente está, yo diría que más o menos nomás. Falta Racatán. No hay ambiente todavía. Pero lo va a ver. Estamos en el Unimark de Alonso Valle con... ¿Cómo se llama esta calle? San Ignacio. San Ignacio. Entre puro santo estamos aquí. Don Juan Carlos Vistoto. ¿Cómo ha visto esto usted? Flojazo, flojazo, flojazo. La gente... ¿Por qué estamos empezando, ah? Puede ser, pero yo quisiera que la gente... Mira, mira lo que tenemos para darle. Y con esto viene el Papa aquí, mi hijo. Muy bien. Es muy importante que usted también tome conciencia. Estamos aquí y en múltiples lugares con artistas de nuestro país recibiendo su invitación para que su santidad llegue. Estamos preparando la casa como para Navidad en que todos ponemos algo como en los antiguos malones. Bueno, ahora también vamos a poner algo. 100 pesos nada más. Estamos en Miami o en Santiago. Allá only one coin. Bien. Una señora cualquiera que pase de la que está mirando. Usted, venga usted. ¿Cómo se llama usted, señora? Sí, Irma Galés. Señora Irmita. ¿Y usted va a invitar al Papa que venga? Por supuesto que sí. ¿Por qué quiere que venga? Bueno, para que tengamos un poquito más fe a la que la hemos perdido ya. Y tengamos un poquito más tranquilidad y más esperanza. Muy bien. Para el futuro. Muchas gracias. Deposita aquí sus 100 pesos. Falta mucho todavía, pero poco a poco lo vamos a lograr. Falta que usted venga. A pesar del calor, aquí hay un ambiente. Llegamos rubios, diríamos. Ahora estamos medio tostados ya. Está livianito esto, fíjate. Está sumamente liviano. Esta es la alcancía donde usted deposita sus 100 pesos y nosotros le damos esta insignia para saber que usted ya colaboró para que el Santo Padre venga a Chile. Es bien sencillo. Mire, está liviana. Suena muy poco. Yo espero que dentro de un ratito tengamos que traer otra y otra más y otra más porque se nos va a llenar. Dile dónde estamos. En San Ignacio con Alonso Valle. Vengan, por favor, ante las 5 porque a la hora del té le viene la alergia a Nelly y empieza a estornudar. Regresamos al Estudio Central, don Francisco. Muchas gracias, Ricardo Calderón. Estamos con la soltera sin compromiso. ¡Dice así, muchacha! ¡Soltera! ¡No se vayan! Jefe, ¿qué viene después? ¡Sí, muchacha! Con más toque femenino, con la segunda vuelta del Hombre Ideal, con más música, con dos opiniones. Y a la campaña Santo Padre. Yo lo invito en Unimar, de Príncipe de Gales, 72-71, donde están Miriam Hernández y Jorge Eduardo. En el MAC de Irarrasa para el 29-28, con Pati Chávez y Patricio Renato. ¡Venenos! Estamos con la soltera sin compromiso, maestro. ¡Dice! ¡Una vez más! El mes pasado, el mes de junio, ganó en Gente Nueva. Hoy día está aquí en la soltera sin compromiso. ¿Qué voy a hacer de ti? Canta Pablo Arenas. ¡Aplausos! ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no te vayas? Quiero estar contigo y ya no puedas creer Mi anhelo se hará nada en la distancia Y mi voz se perderá con otro amancel Abrázame y que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós me oiga hasta el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a conciencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Mis unidos en las sombras llenaré Abrázame y que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós me oiga hasta el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a conciencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vayas El aplauso para Pablo Arellas En La Soltera Sin Compromiso Joven, libre, audaz, dice ¡A ver, muchachas, con mucho arco! Siempre tenemos dos opiniones en este programa Hoy día María Ignacia Cruzat y Alonso Barros Nos entregan con este aplauso este problema Fuerte el aplauso para ella Hola Irene ¿Cómo estás, Marisol? Pasa, pasa Qué buena que viniste ¿Cómo te ha ido? Ay, bien, Gaya Súper bien Qué rico que viniste Porque estaba un poco aburrida Sí Y todavía me va a hacer una invitación Hay una súper fiesta en la casa de Marcelo Sí Pero qué pena, no puedo ir Ay, ¿por qué? Porque Iván no viene este fin de semana Se queda en viña preparando un examen para el lunes Ay, qué lata Pero anda sola, Gaya Loca, yo no voy a ninguna parte sola sin ir por Lolo Oye, por favor, ¿quieres exagerar, mujer? O sea que si él no viene Te va a quedar todo el fin de semana encerrada Bueno, encerrada no, pero No voy a ir sola a una fiesta sin Iván Ay, pero ¿qué culpa tienes tú que tu polo lo estudia en viña? Además que ¿sabes quién va a estar? Juan Pablo, ¿te acuerdas de él? Además que me preguntó por ti Por favor, Marisol Tú sabes perfectamente bien que yo le soy fiel a Iván Ay, no se va a ser infiel, mujer, ir a una fiesta y pasarlo bien un rato No quiero Oye, yo creo que tú estás demasiado amarrada con Iván Pero por supuesto, ¿no estamos pololeando? Oye, está bien que pololean, pero tú tienes que hacer tu vida también, ¿no? ¿Qué te pasa toda la vida encerrada? ¿Hace cuánto tiempo que no me vas a ver a mí, por ejemplo? No me parece correcto salir sola Oye, Gaya, no se trata de salir sola Se trata de que eres joven, que tienes que disfrutar No te aburres aquí todo el día No, ¿por qué? Me paso bien, reígo al jardín, hago, no sé Le doy revista, cualquier cosa Qué entretenido, ¿eh? Es que lo que pasa es que no me siento bien saliendo Creo que no está bien salir sola ¿Viste que estás amarrada? Dime una cosa, ¿tú crees que Iván no sale solo? Que no va a fiesta Te apuesto a que sale hasta con mujeres de repente Sí, supongo que sí ¿Ves? ¿Y tú crees que él se va a enojar si vas conmigo a una fiesta? No, creo que no Vaya No No puedo Vaya, si me acabas de decir que no se va a enojar ¿Qué te cuesta? Bueno, sí, de todas maneras Lo que pasa es que yo pienso que no debo salir a ninguna fiesta sin Iván Oye, ¿sabes que contigo no se puede discutir, ah? Mira, orienta, quédate aquí, pásalo regio Lea harto, llega a tu jardín Lo que hicimos de la fiesta, mi amor Chao Gracias para nuestras actrices Aquí tenemos a los dos equipos Marcelo, Paula y Carolina Defienden a... A la Polola A la Polola Y este lado donde está Fernando, Alan y Loreto Defienden a... La amiga La amiga Bueno, ¿por qué defiende usted a la amiga? Porque no encuentro por qué se ha quedado en la casa cerrada Sabiendo que puede pasarlo bien en una fiesta Y no engañarlo si... Si cosa pasarlo bien, no va Claro, podría pasarlo bien, no tendría para aquí quedarse en la casa Pero pareciera que Carolina tiene otra opinión Bueno, es que yo no creo que sea quedarse encerrado Porque encerrado sería estar privado de lo que ella libremente quiere hacer Y ella decidió hacer eso Ella decide, nadie la está obligando a quedarse en su casa Claro, ella realmente está enamorada y ella puede decidir ese asunto Sí, pero tiene que aprender a vivir en los momentos que el pueblo ordena estudiar Se puede también salir y aprender a vivir también La juventud se tiene una vez, no más Y no porque el pueblo ordena estudiarse hay que pensarlo Ah, también es cierto Sí Yo opino que ella, para mí es una polola súper ideal ¿Por qué? Porque el pololo, consciente de que su pololo lo está estudiando en Viña Se saca la mugre estudiando y ella Pero no tiene por qué Para qué va a salir una fiesta Si... Si... Digamos, le puede servir en el futuro el estudio de él Después se casa O sea, yo creo que realmente... A ver, Loreto Yo creo que Ella tiene que ser... Ella tiene que decirse por ella misma, ¿entendí? Ponte tú Tiene que... Las mujeres siempre tienen que ser libres No depender solamente del pololo Pero no tiene por qué ser así tampoco Me imagino que ustedes estarán de acuerdo de que ella tiene un compromiso Ella voluntariamente tomó un compromiso Dijo, yo quiero pololear contigo A pesar de la distancia y del viento Cuando uno está pololeando, uno adquiere un compromiso Y ese compromiso es único y exclusivamente, digamos, con el pololo Y es voluntario Y es voluntario Y ella eligió libremente pololear Y el amor en este caso es exclusivo y excluyente para el pololo Sí Y ese es el gran poder que tienen las mujeres Que es decidir sin que nadie influya en ella Lo que hacer Si el pololo, digamos, no le molesta No le dice no salgáis Le da lo mismo Pero ella realmente está con un compromiso Está enamorada de él Y lo mejor para ella es salir O sea, no salir Más cómodo sería a lo mejor no estar con el pololo Es algo que ella decide Pero si ya decidió tomar ese compromiso No, además, ella no está encerrada Porque tal vez va a una fiesta Y ahí sí, realmente se va a sentir encerrada Con personas que realmente no quiere ver Ella se está enamorada de su pololo Puede ser más importante leer un libro, qué sé yo Que estar con personas que la van a molestar Oye, entiendo una cosa Es una fiesta a unirse Si es cosa de pasarlo bien Si no le va a hacer nada malo sin el pololo Si la cosa es pasarlo bien y divertirse Loreto Yo creo que ella tiene razones O sea, él dice que se tiene que quedar en la casa Que si ella le quiere ser fiel Nada que ver eso, ¿no es cierto? Porque si ella puede serle fiel de muchas formas ¿No es cierto? Si va a la fiesta Puede pasarlo muy bien Con el amigo Pero que no pase nada Pero tú Ir a ver a un tal Juan Pablo Ir a ver a un tal Juan Pablo Que puede destruir su maravilloso pololo Ella está consciente de eso Y no quiere ver al tal Juan Pablo No quiere ver a nadie O sea, yo creo que hay una cosa Además la amiga la está como tratando de persuadir Además de presionarla O sea, presionarla fuertemente La trata de persuadir Diciéndole Oye, al tal Juan Pablo Y estuvo preguntando por ti Imagínate que cada vez que tenga que pololear Cada vez que tenga que Que consiga estudiar el pololo No la va a ver O sea, estaría prácticamente Oye, pero un momento A ver, tiempo, tiempo, tiempo Vamos a ver Qué opina el público Presenta aquí la soltera sin compromiso Primero El aplauso para este equipo Que defiende a la amiga El equipo que defiende a la polola Perdieron lamentablemente Aquí están los ganadores Joven, libre y audaz Con Impulse 17 Reciben el premio Pepe Perfectamente Estamos aquí con la soltera sin compromiso Y decimos maestro con mucha alegría A ver, eso Preparándonos para el hombre ideal Que ya viene Ya viene Soltera En el hombre ideal La pareja ideal Que se forma en este programa Joven, libre y audaz Con Impulse 17 Ya se están preparando los candidatos En Tenida Deportiva Aquí está Pablo Gallardo 17 años En Tenida Deportiva Fuerte el aplauso para él Es súper bueno Súper bueno, ¿ah? Me gustaría verlo hacer un poco de gimnasia A ver, hago un poco de gimnasia para ver las condiciones deportivas Vayan haciendo las palmas a usted Un Otro poco, otro poco, otro poco Haga así, mire esto de doblarse así hacia abajo A ver si llega A ver, a ver ¿Cómo se llama eso? Flexione, a ver Está en buenas condiciones Vamos con el número 2 Cristian Miranda Fuerte el aplauso para Cristian Miranda 18 años ¿Qué le gustaría que hiciera Cristian Miranda? Que bailara Que bailara ¿Qué le gustaría que bailara? Balé, por ejemplo Baile, balé a usted Baile, balé, macho Listo Baile, baile, baile Aplausos para el número 2 El número 3 Juan Carlos Campos Fíjese que este hombre dice que las mujeres tienen que ser señoritas tiernas Usted ahora en este momento se siente más nervioso que la primera vuelta ¿Por qué? No sé, es que el recibimiento Malo lo encontró, ¿ah? No, no tanto ¿Usted esperaba que fuera peor? No sé, en realidad no lo había pensado A ver, levante la mano a las mujeres las cuales no les gusta a este candidato Póngase a pie de clave Porque así lo vamos arreglando ¿Qué defecto le encuentra a usted? A ver, no digo No me gusta No me gustan los morenos No le gustan los morenos, no me dijo nada A ver, ¿qué defecto le cuenta a usted Milicentro? Es muy lampiño los brazos Es muy gordo, muy gordo Es muy gordo, ¿ah? ¿Algún otro defecto? Hasta ahí nomás, ¿ah? Vamos de inmediato con el número 4 Rodney Steinsapir Que baile Ya, ¿qué le gustaría que bailara el número 4? Tropilé Tropilé lo vamos a dejar para el final Vamos a hacerlo bailar música moderna A ver, maestro dice Aplausos para el número 4 Ya viene el 5 Ronald Libre 19 años 1 metro 80 No, no me gusta No, no me gusta Sí, me gusta ¿Cuándo mejoró? ¿Ahora o estaba mejor antes? Ahora, ahora Mejoró ahora Sueña con encontrar la mujer Que alegre su pobre corazón Usted es el hombre que está desamparado Triste, ¿no? Sí ¿Sí? Sí ¿Ah? ¿A usted le gusta? Póngase a pie, Katy ¿Qué es lo que le gusta a usted de él? Simpático, abroso ¿Lo encuentra bonito? O sea, sí ¿Ah? ¿Lo encuentra bonito, eh? Sí, para todos los gustos, ¿ah? Bueno, aplauso para el número 5 Viene el 6 Klaus Penske Reggio, estupendo A ver, haga como bonito Haga como bonito Aplauso para el número 6 Preparemos con este aplauso El número 7 Ricardo Orsini Este joven baila rock argentino A ver, ¿cómo está ese rock argentino para él? Vamos viendo Maestro, dice Esa es la variedad de rock que tiene nuestra orquesta Ya ¿A quién le gusta a este niño? Este niño A mí ¿A usted? ¿Por qué le gusta a usted? Ay, tiene una cara súper tierna O sea, ¿usted como que se enamoró de él a la distancia? Sí ¿Ah? Sí Sí, ah ¿Apenas lo vio? No, no tanto ¿Qué es lo que le gustó a usted en él? No sé, la facha Tiene una facha súper rica Pero dígame, ¿a algunas partes sí le haya gustado? ¿O bonitos ojos? El pelo El pelo ¿Qué más? Eh, la boca No, no, no Eso lo guardamos Ya viene el número 8 Galo Molina 20 años 1 metro 74 Fallo dividido ¿Qué pasa? ¿Cómo encuentra usted que ha sido la recelción de la segunda vuelta? Creo que mejor que la primera ¿Mejor que la primera? Sí Dígale usted algo a las muchachas, algo hermoso, algo que le dé puntos para esta votación que hay que hacer ahora Bueno, es que realmente estoy muy nervioso frente a todas estas mujeres ¿Está muy nerviosa? Pero no tiene ningún poema, ninguna canción, algo que pudiera ser una pequeña gracia ¿Ah? Báile español, a ver, póngale español para que zapatee español Báile español, a ver ¡Báile español, baile, baile! ¡Olé! ¡Todo el mundo! ¡Báile, báile, báile, báile! Muy bien, eso, perfecto Ya, vengan por favor los 8 candidatos Párense por acá Sepárense más o menos un metro cada uno Pónganse lo más separados que puedan hacia un lado Para que todas las muchachas Sepárense, 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 sepárense lo más que puedan Vamos a ver, sepárense por favor Lo más que pueden hacia acá Y hacia allá, hacia la punta Lo más separados que puedan Y los hacemos bailar tropilea ahora A ver muchachos, todo ¡Vuelta! Un gran aplauso para todos los candidatos que estuvieron acá Vamos a ver cuál es el hombre ideal de hoy día ¡Aplausos para el número 1! Número 2 Número 3 Número 4 Número 6 Número 7 Número 8 La pelea está entre el 1 y el 7 ¡Aplausos para el 1! ¡Aplausos para el 1! ¡Aplausos para el 7! ¡Ganador el número 7! El ganador del día ha sido el número 7 Número 2 que todos ustedes aporten a esta campaña. Ella está en el ALMAC de la Avenida Las Condes, 10.295. Gina, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Aquí estamos en ALMAC Estoril, en Las Condes, 10.290. No te puedes imaginar la maravillosa que es. Esta campaña de Santo Padre, yo la invito, que está organizada por la Comisión del Santo Padre, no por Canal 13 ni por Sábado Gigante, pero sí hemos colaborado y realmente, Mario, ha sido fantástico. ¿No tienes ideas tú? El entusiasmo con que está la gente como han recibido esta campaña. Así que estamos muy, pero muy, muy contentos. Usted colabore, solamente 100 pesos cada insignia, como la que yo llevo aquí, para que la lleve en su solapa, en el blusón, en la chaqueta. Mario, están junto a mí Sonia Viveros y Daniel Densina, que realmente yo diría que Daniel se ha pasado. No ha dejado que nadie que entre a este ALMAC o salga no colabore con esta campaña al Santo Padre. Te voy a dejar entonces con Sonia. ¿Sonia? Sí, hola Gina, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí muy contento porque la respuesta del público ha sido, pero, óptima. Nos quedan poquísimas medallas, pero yo creo que de todas maneras la gente debería ir a los otros puntos, tanto así como a Estoril. Sé que hay en otros lugares gente que está esperando por la buena voluntad de ustedes. ¿Verdad, Mario? Perfecto, me parece muy bien y yo decía que sería muy bonito que cuando terminara Sábados Gigantes hoy día pudiéramos decir realmente con alegría que la gente una vez más respondió a esta invitación y a este compromiso que todos estamos tomando para invitar al Papa. Por ejemplo, mi insignia que la tenía aquí al principio del programa, la tuve que regalar. Vino una señora y me dijo, regáleme la insignia. Yo, encantado, se la regalé. Y, bueno, espero que usted haga lo mismo. A lo mejor usted pueda regalarle a un amigo, a un pariente, a lo mejor alguien con el cual está disgustado y llega a su casa y le lleva este mensaje de optimismo, este mensaje de hermandad, de amistad, en que usted dice que invita al Santo Padre, se compromete con esta invitación que es importante para este país, que es importante para nosotros porque en la vida y en la historia de Chile es la primera vez que viene un Papa. Estamos con la soltera sin compromiso, Sonia. Así que los dejamos a ustedes por allá. Muy bien, pues, Mario. Ahora, hay una cosa que me gustaría agregar, que la gente podría hacer un regalo de Navidad con esto. Es como un regalo de Pascua, ¿verdad? Claro que sí. Así que yo les voy a dar la dirección donde ustedes están nuevamente, al MAC de la Avenida Las Condes, 10295. Este era el MAC Storil. Storil. Te dejo con este aplauso para ustedes. Gracias por haber colaborado. Bueno, seguimos aquí en el estudio porque las solteras sin compromiso quieren aplaudir a todo pulmón a Sebastián. ¡Gracias! 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 Un día me vi metido en el medio de esta ciudad y me sentí muy mal en esta soledad y es que nadie se da la cuenta que el amor no domina la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no quedan mitones oscuros donde poder de amar me vi unas cuantas vueltas pensando que no es verdad que todavía hay gente que puede amar pero todos están solos al placer no domina la reina ¿Dónde están aquellos ilusionistas que no cambiaron todo? Algo está sucediendo El amor lo estamos perdiendo Y nadie lo quiere salvar Algo está sucediendo El amor lo estás escondiendo Y nadie lo quiere encontrar Un día me vi atrapado En el medio de esta ciudad No pude controlarme ante la maldad Y es que nadie se daba cuenta que el amor se quedó en la infección Perdemos el tiempo peleando por un roso de tierra La gente busca en vano salir de la realidad Pensando que el futuro ya no vendrá Pero están muy equivocados El amor lo tenemos muy cerca Solo basta que sientes tu mano Y no lo dejes pasar Algo está sucediendo El amor lo estamos perdiendo Y nadie lo quiere salvar Algo está sucediendo El amor lo estás escondiendo Y nadie lo quiere encontrar Algo está sucediendo Algo está sucediendo El amor lo estás escondiendo Y nadie lo quiere encontrar El amor lo estás escondiendo El aplauso para Sebastián en La Soltera Sin Compromiso Aquí está la pareja que salió la semana pasada ¿Qué tal lo pasaron? Bien, Re Bien ¿Se entendieron bien? Sí, bien Él me dijo más o menos de repente No, no, no Yo la pasé muy bien No sé si ella ¿Sí? Sí ¿Fueron hasta qué hora estuvieron? Yo hasta las cuatro y hasta las tres ¿Tú hasta las cuatro y hasta las tres ¿Cómo es eso? Claro, es que después tuvimos una fiesta al final después del Gente fuimos a una fiesta ¿Ya? Así que yo me quedé un poco más tarde que ella pero... ¿Y esa fue sola? No, no, no se fue bien acompañada la fui a dejar después volví ¿Bailaron algunos lentos? Me hubiera gustado pero en el Gente bailamos unos cuantos ¿Sí? ¿Cuántos lentos bailaron en el Gente? Uno ¿Uno solo? Yo creo Sí, uno ¿Pero eso así? ¿Esos que se bailan así? No ¿Ah? No No ¿No? Bueno, me alegro mucho que les haya ido muy bien Ustedes saben que recibieron la invitación de joven, libre y audaz Impulso 17 que dice En tu cuerpo 17 En tu cuerpo 17 En tu cuerpo 17 En tu cuerpo 17 ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? ¡Santo Padre Solteras y compromiso Solteras y compromiso Una vez más Solteras 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 y compromiso Muy bien, aquí está el ganador Este nos da inmediatamente el nombre Aquí está el nombre Redoble de tambores Fanfarria Dice Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen The name Of the soltera Single girl Is Maite Pascal Barallón Fuerte el aplauso para ella Ella la niña ganadora Hoy día Fuerte el aplauso Para Maite Pascal Barallón ¿Cómo está Maite? Muy bien ¿Sí? ¿Usted votó por este participante aquí? Sí ¿Por el número 7 había votado? Sí, por el 7 y por el 5 ¿Por el 7 y por el 5? ¿Pero estaba ahí en la duda? Me gustaban los dos ¿Le gustaban los dos? Sí ¿Pero ahora que está cerca del 7? Manzano lo encuentro súper simpático ¿Muy simpático? Sí ¿Sumamente? Sí ¿Sabe dónde van a ir? A la la de aquí Irán a comer a la luz de las velas Al Sheraton San Cristóbal Y después a bailar 16 lentos En la discoteca gente A la mañana siguiente Se levantarán no muy temprano Almorzar en algún lugar hermoso Y después en la tarde a tomar 11 Y finalmente vendrán el próximo sábado A este programa y nos dirán Qué bien lo pasé Cuánto me gustó Sus ojos Yo lo miré Y él me dirá Lo mismo que usted Por eso le deseamos que lo pasen Pero muy, muy bien Para que la próxima semana Nos cuenten todo esto Y con la misma alegría Cantemos a la soltera Sin compromiso Porque el programa sigue ¡Soltera! Sin compromiso Sin compromiso Muy bien, muchachas ¡Soltera! Ya volvemos ¡No se vayan! ¡Soltera! ¡Soltera! Las canciones desde Venezuela Hay más contactos con la campaña ¡Santo Padre! Yo lo invito En el decoro de Avenida Grecia está Osvaldo Cuadro En el unidad de Avenida Boquindo 4335 Ricardo Meruane y Andrea Labarca Espérenos Ya volvemos Ya volvemos con mucho más Continuamos con nuestro programa Sábado Gigante Y usted puede ver En el aplauso del público Que hay entusiasmo y alegría Para acompañarlo Durante toda la tarde Ya se fueron las solteras Sin compromiso Esa canción que se hizo tan popular Hasta todo el mundo Hasta los hombres se la saben ¿Usted por ejemplo, Víctor ¿Se sabe la canción De Soltera sin compromiso? Este que dice Soltera 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 Sin compromiso Soltera 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 Sin compromiso Ya se fueron las solteras Ahora tenemos todo tipo de público Para continuar con el programa Y ahí está La Posada de Nicanor Un gran aplauso Para los actores Paisaje de Catamarca Comentís a tono de verde Un pueblito Titina 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 ¿Adentro? Ah, sí, sí Titina 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 La compré ¿Qué cosa, tío? Compré la camioneta ¿Tío? Sí Ay, qué huevo, tío Me vuelvo Qué huevo Por fin La Posada de Nicanor Va a estar motorizada Ay, qué rica, tío ¿Y dónde está? Pero Titina Si todavía no me la han entregado Pero Ligerito me han avisado Sí Ay, tío Que me muero De paciencia por verla Sí, pero sobre todo Titina No quiero que se lo digas Absolutamente a nadie ¿Entendiste? No, tío No, no Quédate con el filo Yo voy a guardar el secreto Muy bien Me parece muy bien Porque no quiero que nadie Hacen nada Ok La camioneta Ya le diría Qué huevo La camioneta Ay, tío Oye, tío ¿Qué le pasa, tío? Tío Que está tan contento Nica Bueno, tío Narcisa Lamentablemente no te lo puedo contar Porque es un secreto El tío Nicador Compró la camioneta Pero por favor No se lo cuentes a nadie ¿Cómo se te ocurre que yo Yo voy a andar contando cosas Pero jamás no Te imaginas Y tío Narcisa Cómo lo vamos a bajarle a los dos Ay, me imagino Yo sentado en la camioneta Manejando con una mano así Con la otra Abrazándote así Ay, qué rica Disculpe, mira Al tío hacer el itinerario Digamos, nocturno De locales Para que salgamos los dos Ya Ah, te diré Sí ¿Qué pasa? Así que camioneta No es Tití No te dije Que no se lo contaras a nadie Bueno, tío Perdóname Pero Se me escapó Pero, Titina No sabes guardar un secreto Y bueno Yo no quise, tío ¿Termicanor? ¿Termicanor? ¿Cómo dijo la Enriqueta? ¿Tenimos camionetas? ¿Qué? Sí Pero No puede ser, Titina Ahora lo sabe todo el mundo Buenas tardes Telegrama para un Nicanor Yo soy ¿De quién será el telegrama? De la compraventa de automóviles Bien buena Cuéntate lo que dice también Se la cuento Dice Pase inmediatamente a buscar la camioneta Esto se la tenemos lista Esto Firmado la compraventa de automóviles Esto No, mi hijita Punto Perdido Ay, tío Qué rico Está lista la camioneta Vamos a buscarla No, no Tú no vas a ninguna parte Yo voy a ir a buscar la camioneta Así que Titina Adentro, por favor Pero, tío Titina Adentro Yo también Ah, sí Perfecto Y ahora A buscar los documentos Para retirar la camioneta Oh, oh Nicanor Nicanor No conocen La muerte Aló Blanquita Habla su negrito ¿Quiere invitarla a salir esta noche, mi hijita? Ah, a pies no Motrizado Ahora tenemos camioneta La compró Nicanor Claro ¿Quién la va a manejar? Este pechito, mi hijita Ah, la voy a pasar a buscar Con tres bocinazos Ahí Está su negro Vamos a agarrar por la obra ¿Quiere invitarla a bajar? Hasta va a comer ahí Y te la van a... Ya Listo Oye, Juan Este, resulta que yo voy a terminar mi show Me voy a subir a la camioneta Y no me bajo hasta mañana Ah, 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 ah Que te he sido de cocina Hasta mañana Un momentito Como dijo Ramoncito Está todo programado, por viejito ¿Eh? No, no, un momentito, Juan Si yo soy el artista del local Yo tengo que andar Motorizado, pochino Lo siento mucho Como dijo el Lucho Además La cami... Digo, la camioneta No la camiseta La camioneta La necesito yo Para hacer las compras del local Así que córrete No mal Oye, no, no, monstruo Señora Yo no voy a ver dónde va Yo no voy a conocer Silencio 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 ¿Qué pasa con tanto gritarío? Claro, pues me digan Que este gallo Se me tire encima Con mi Prerrogatía Artística De dónde llegaste Artística Hasta el carro Va a cantar En las micro Pero... Oye, esa no tiene aguanto No, 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 no No, no, no Según los reglamentos La camioneta me interesa Manejarla a mí ¿No es cierto? No, 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 no Está equivocado Es a mí Que corresponde Porque gracias a mí Este local Siempre pasa lleno Es mi público El que lo mantiene lleno Silencio Las patitas La gente viene aquí Porque yo los atiendo bien Así que me corresponde A mí el vehículo ¿No es cierto? Silencio ¿Qué dije? Nadie Absolutamente nadie Va a tocar esa camioneta ¿Cómo? Exactamente Nadie tocará esa camioneta Más que yo Pero... No, señor Esa camioneta Es para mi uso personal Así es que ya entenderos Ninguno de los dos Va a tocar esa camioneta ¿Oyeron? Nicanor ¿Cómo va a manejar usted Si no tiene ni carnet O nada, señor? Claro ¿Qué verdad? Imagínese ¿Cómo se va a echar El cinturón de seguridad Con esa tremenda guatita Que tiene? Déjate de ver Lo necesito Ya le dije Nadie me toca la camioneta Ah, teléfono A ver Sí ¿Aló? Sí, la posada de Nicanor Sí, con él habla, señor ¿Quién? Ah, la compraventa de automóviles ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Que cómo encontré la camioneta Pero si no la he recibido todavía Ah, la retiró mi sobrina Perfecto, güey Muchísimas gracias Justo de saludarlo Hasta luego Muchachos La camioneta La retiró la Titina Va ¿Y no dijo usted Que solamente usted La iba a manejarla? Sí, pero Titina Sí, pero Titina es mi sobrina Pues ella tiene el derecho Bueno, Nicanor, perdón Hay que me meta en vidas ajenas Pero... ¿La Titina sabe manejar? Pero por supuesto que sabe manejar Ella es experta en el volante Ah... ¿Sí? Hola, tía ¿Qué? ¿Aquí está la camioneta? Titinita Queremos que usted viva El aplauso de la mozada De Nicanor En nuestros sábados gigantes De menta De naranja De plátano Limón Frutti Frutti Más sabor Dice Más amigos Dos en uno Es el chicle Con más amigos A ver, usted Más sabor Más sabor Más amigos Más amigos Dos en uno Es el chicle Con más Cada semana Los niños también tienen participación En nuestro concurso Y después van los papás A veces se llevan Un automóvil cero kilómetros Siempre elegante Vestido con su Johnson Clause Está esperando el aplauso Del público Pepe Agustín Yerúa El cantante de las Madres Por Trasen Yerúa Este mismo aplauso Recibimos a Don Eduardo Concursante De esta tarde Dos en uno Saluda el público Amigo mío Feliz de la vida Don Eduardo Se puede ganar premios millonarios Hoy día Don Alberto ¿Cómo está Don Alberto? Muy bien Saluda Ahí está su público Y usted también Mi querido amigo ¿Cómo está? Don Marco Un aplauso para él también Dos en uno El chicle con más amigos Con cinco sabores Limón, plátano, naranja Menta y tutti frutti Y ahí está ¿Quién cree usted? Don Francisco Sí, pero usted tiene que hacer Una buena publicidad Que diga chicles dos en uno Cinco sabores para elegir En cualquier parte lo puedes conseguir De menta, naranja o plátano Limón, tutti frutti Es dos en uno El chicle con más amigos Cuénteme ¿Cómo le está yendo a usted Hasta el presente? Bien ¿Bien? Bien ¿Usted tiene más hermanos? Sí ¿Cuántos más tiene? Tres Dos hermanos más ¿Dos hermanos más? ¿Con usted son tres? Sí ¿Quién es el más bueno De esa casa? Es que todos somos Más o menos malitos Ah, todos más o menos malitos ¿Por qué diría usted Que son todos más o menos malitos? Que son traviesos Traviesos ¿Y en el estudio? ¿Traviesos también? No ¿No? ¿Buenas notas? Sí ¿Cómo andan las notas suyas Más o menos? Bien Dígame notas ¿Cómo la... La más baja? ¿Sí? Seis cinco Seis cinco ¿En qué tiene seis cinco? En... Sociales En sociales ¿No le gustan mucho sociales a usted? No Pocazo ¿Y usted, mi amigo Alberto? ¿Cómo le ha ido a usted en general? Bien ¿Cómo se llama la niña que le gusta a usted? Diga Cintia ¿Cintia? ¿Ella sabe o no? ¿Eh? ¿Ella sabe? Sí ¿Sí? ¿Y qué le ha dicho a ella? Mire cómo está el cholao mirando más abajo ¿Usted le ha dicho a usted alguna vez a Cintia? ¿Tú me gustas, Cintia? Sí ¿Sí? ¿Y ella qué le ha contestado? ¿También? ¿También? Ah, o sea, que está pololeando usted ya entonces No, no es como un pololeo, pero... ¿Pero es así, de miradas, escondidas, a hurtadillas? Más o menos Sí, ¿ah? ¿Y usted? No, yo no ¿Qué no qué? No me gusta nadie, doctor? No, eso no sea mentiroso, una cosa que no le resulte la cosa y otra que me diga que no le guste, ¿ah? ¿Y en el colegio qué tal? ¿En qué parte estudia usted? En la escuela D512 En la D502, ¿y quién lo acompaña hoy día a este concurso? Mi mamá, mi tía, una amiga de mi tía, esas personas ¿Y por qué vino la amiga de su tía? Es que quería venir a conocer acá al canal ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué le dijo su tía? Mi tía es fanática de usted y tiene muchas ganas de conocerlo Ah, ya, ya ¿Algo más le ha dicho su tía a Marco? No ¿Sí? Ah, ya, ¿le dijo que quería conocerme a mí? Sí ¿No le dijo nada más? No ¿Ninguna otra cosita? No Nada más, ¿ah? Ya Queremos en eso entonces y empezamos inmediatamente el concurso Vamos a ver quién tiene el número más alto Ya Yo mire, voy a ver, saquen los números Voy a ver quién lo tiene el más alto, voy a pensar El más alto, el más alto Deje pensar Sin verlo así ¿Usted cree que tiene el más alto? ¿Cuál tiene usted? El 2 El 2 ¿Y usted tiene el? El 3 ¿Era usted? Ya, no lloro más Ya Se trata entonces hoy día del nombre de un personaje de fantasía Ya, ¿ok? Lance usted nomás Con 10.000 puntos si no me equivoco Porque siempre me estoy equivocando una semana para ocho Porque es la rosita de la arteriosclerosis Y ahora que está Ah Pero creo que es con 10.000 puntos Titito Con 10.000 puntos, ya O sea, usted puede pedir vocal o consonante Lo que quiera Eh... Vocal Vocal ¿Qué vocal quiere? E E ¿Está la E? Hay 2 E Correcto Fuerte el aplauso a este caballero Personaje de fantasía Gracias ¿Ya lo sabe? Oiga, no puede ser ¿Ya lo sabe? Sí Y si se equivoca, pierde, no puede seguir, ¿ah? Sí, ya lo sé ¿Ya lo sabe? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Ustedes también lo saben? No No Yo sí No sé A ver, díganmelo aquí al oído Para saber yo Si lo saben, no lo saben ¿Cuál es suyo? Peter Pan Peter Pan Vamos a ver ¿Cuál es el personaje en fantasía? Peter Pan ¿Peter Pan? Peter Pan No cabe la menor duda ¡Es Peter Pan! ¡Exactamente! ¡Ese es el nombre! ¡Es Peter Pan! Dile que rápido se ganó el concurso usted, ¿ah? Lanzó la primera vez Pero así es la suerte Alberto, Marco No se entristezca En primer lugar Llévele a su tía De parte de Don Francisco Por favor Estos chicles Con todo afecto y cariño Ya ¿Usted no vino con ninguna tía? Sí Ya Pero su tía no dijo ni una cosa Así que Ok Entonces vamos Marco, Alberto y Don Eduardo Con este aplauso Donde Pepe Agustín Yerúa A los premios de Consuelo Un muy buen premio de Consuelo Para Don Marco Y Don Alberto Un equipo 3 en 1 ¿Le parece bien? Para usted también Don Alberto Quiero saludarle Gracias Me crucen por ahí Don Eduardo Venga por acá ¿Cómo está usted? Un televisor en colores Para usted Don Eduardo Y el lenguaje grosso de 2 en 1 Y la tía Paulina Con Don Francisco Sí Aquí está la tía Paulina Aplausos para la tía Paulina Un fuerte aplauso para ella ¿Cómo se encuentra usted tía? Bien ¿Usted no era la tía Que me quería conocer a mí? No Era otra tía Qué pena Bueno Venga usted Don Eduardo Porque aquí su tía Va a tener que descubrir ¿Cuál es el nombre De este famoso actor norteamericano? Después de Mire todas las cosas Que se puso en el brazo Esto es lo que aparece En los dos en uno Es como un logotipo Mire que estuvo bien ¿Se ve bien en cámara esto? Sí Se ve bonito Ya 20 segundos 5 consonantes Una vocal Le voy a decir Que es un gran actor norteamericano Si usted es un amante Del cine antiguo Porque murió en el año 61 O sea murió Antes que yo empezara La tele Que empecé en el 62 Ese año Él dejó de existir Dejó de respirar Y se murió ¿Ok? Famoso actor norteamericano 5 consonantes Y una vocal A A En la primera vocal Hay una A Correcto ¿Puedo pedir otra vocal? No Una vocal Además son consonantes N N No hay N S S No hay S C Hay una C Correcto Hay una C Le faltan dos consonantes ¿Puedo decir el nombre? Ya sabe el nombre Ya sabe el nombre Para llevarse un automóvil Cero kilómetros ¿Usted cree que no se va a equivocar? Yo creo Que sí Que sí Vamos a ver Gary Cooper Gary Cooper Correcto Y se llevaron el automóvil Se llevaron el automóvil Cero kilómetros Se llevaron el automóvil Cero kilómetros Con chicles Dos en uno Sí se lo llevaron Estamos todos ahí Se llevaron el automóvil Cero kilómetros Somos 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 cuñaditas ¿Somos cuñaditas? Sí Inteligente su cuñada Pucha Por eso la mandé a ella ¿A la mandó a ella? Sí ¿Por qué usted no se la podía? No, no me la podía No se la podía ¿Y usted está contento? Sí ¿Y usted quién es? Su hermano ¿Su hermano? Pasen por acá por favor Estamos todos felices Porque se ha ido Otro automóvil Cero kilómetros Aquí tiene el automóvil Cero kilómetros Que se ha ido hoy día En este programa ¿Contento usted? Sí Pase por favor Tomen asiento Está más contenta la mamá Ya voy a hablar con la mamá ¿Cómo le viene mamá A este automóvil? Salpaje ¿Sí? Súper bien Súper brutal Le hacía falta Le hacía falta Mucha ¿Qué dice usted mi amigo? Que Ya Aparte de eso ¿Qué dice usted? Que sí, está bien Está bien, ok Aplauso para esta familia Chicos dos en uno Cinco sabores para elegir En cualquier parte Los puede conseguir Menta, naranja, plátano, limón Tutti, frutti De dos en uno El chicle con más amigos Otra familia feliz Se ha llevado un automóvil Cero kilómetros ¿Qué hay que hacer para llevarte tanto automóvil, Pepe? Muy fácil enviar Al clasificador de tres en portón de los productos dos en uno Al clasificador 555 Dos en uno El chicle con más amigos Para compartir la amistad y el amor Chicles dos en uno Don Luis Chinchón Don Luchito Chinchón De la Villa de Conchalí Va a acompañarnos la próxima semana con Don Francisco A Quebeque A Quebeque Que usted los premios que se puede llevar Son realmente millonarios Don Alejandro San Martín De la comuna de San Michele En la calle Amigo mío ¿A que vine? ¿Usted sabe por qué vine? ¿Por qué vino? Porque su modelo aquí que lo está acompañando Me dijo que le gustaba mucho nuestro próximo invitado Entonces él va a cantar para todo el público Pero especialmente además para usted Se está despidiendo de Chile Se va Él es chileno pero vive en Venezuela Y ha tenido bastante éxito allá en Venezuela Es un artista muy cotizado en toda Centroamérica Le manda un beso desde allá Y se despide de Chile Ahora con esta canción Con este aplauso Jorge Rigó Buena suerte y hasta la vista Cuando te vuelva Cuando te vuelva a encontrar en mi camino No volveré a dejar que la felicidad De estar contigo Lucha otra vez de mí Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Y no me importará Y hayan pasado tal vez ya tantos años Ya no estarás igual Pero qué importará Que hayan pasado tal vez ya tantos años Que hayas cambiado Que hayas cambiado Y no me importará Y no me importará Que no me diste Y no me diste Ser solamente mía Cuando te vuelva a encontrar en mi camino Cuando te vuelva a ver Y no me importará Y no me importará Y no me importará Y no me importará en mi camino Y no me importará en mi camino Cuando te vuelva a ver, tal vez mi vida será una mentira Pues yo deje escapar, mi única verdad Se fue contigo el verdadero amor Que morirá sin más ti Cuando te vuelva a ver ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando Más no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas Nada cambiarán ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientes culpable Es culpa de la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí Yo renunceré A tu amor A tus besos A las horas contigo Yo en tu lejos sintiéndote en mí Y yo en ti No renunceré A tu piel A la forma que siempre te veo Al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo Al sabor De tu boca No renunceré Ven a mí Que a partir de mañana Que a partir de mañana Otro me será El dueño de todo Lo que más adoro El dueño de tu alma Tu cuerpo y tu amor Ven a mí Que no sepan tus ojos Que es la última vez Que tus labios merecen Que tu cuerpo me abrace Que tu vientre reciba Mi último adiós Yo renunceré Yo renunceré A tu amor A tus besos Tu cuerpo Y tu voz A las horas contigo En tu lejos Sintiendo de mí Y yo en ti No renunceré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume Al perfume Que deja tu cuerpo En tu cuerpo Al sabor De tu boca No renunceré A las horas contigo En tu lejos Sintiendo de mí Y yo en ti No renunceré A tu piel A la forma que siempre te amé A las horas contigo En tu lejos En tu cuerpo En tu amor A la vida Lo renunceré El aplauso para Jorge Rillo Fuerte el aplauso para él Gracias por haber estado hoy día en nuestro programa De norte a sur del país Los chilenos están concurriendo A los lugares de recolección Para confirmar su invitación personal A Juan Pablo II Veamos que sucede ahora En la ciudad de Concepción Estamos en contacto con el canal 5 en Concepción Buenas tardes Concepción Buenas tardes Ulises Buenas tardes Don Francisco Hoy sábado como en días anteriores En Concepción, Tarcahuano y Ciudades Vecinas Se ha estado participando activamente en esta campaña Ahora nos encontramos en uno de los kioscos Ubicados frente a la Catedral de Concepción En donde la gente puede hacer sus aportes Para invitar personalmente al Papa Juan Pablo II Cabe destacar además que hay mucha gente Que ha dejado más de los 100 pesos 1000 pesos, 500 pesos Para que las personas que no tienen recursos Puedan también llevar sus solapines Además del lugar en que se encuentra usted Ulises ¿Qué otros puntos de recolección hay en Concepción? Bueno, aquí cerca de la Plaza de Independencia Hay instalados dos kioscos Además se han instalado alcancías En diferentes lugares concurridos Hay en industrias, por ejemplo En bancos, en la beca monumental Y también la campaña se está realizando En cada una de las parroquias, capillas Y movimientos de iglesia Mire, yo veo que ahí al lado suyo hay público ¿Por qué no le pregunta a alguno de ellos ¿Cuál es el significado que para ellos tiene La visita del Papa en abril próximo? Señora, este sábado gigante Usted hablará directamente con don Francisco Quiere saber qué significa para usted La visita del Papa Juan Pablo II en abril próximo Yo encuentro maravilloso que venga el Papa a Chile Y encuentro que todas las madres en Chile Tenemos que estar agradecidas Porque nos salvó de una guerra Para haber estado preocupado de nuestro país Tenemos que recibirlo con mucho cariño Lo invitamos y tenemos que trabajar Para que realmente se sienta muy acogido aquí en Chile Ulisse, Ulisse me escucha ¿Cuál diría usted que es el balance Que se puede hacer de esta campaña En la octava región? ¿Quién nos puede responder mejor a esta consulta? Es don Waldo Muñoz Que es el presidente de la comisión de finanzas Que está acá a nuestro lado Don Waldo, don Francisco quiere saber exactamente Cómo ha ido esta campaña acá en nuestra zona En lo que se refiere a la diócesis de Concepción La campaña ha sido extraordinaria Puesto que ya hemos superado el mínimo Que nos habíamos propuesto Que era de 70.000 erogantes Y aún quedan las misas de mañana domingo Y especialmente la peregrinación masiva Al Cerro de la Virgen el día 8 Puesto que es la fiesta de la Inmaculada Concepción Patrona de esta diócesis Así que ya, como le digo El éxito está absolutamente asegurado Y ese es un acto realmente masivo, ¿no? El día 8 normalmente van más de 50.000 personas Al Cerro de la Virgen Muy bien, eso es todo Desde acá de Concepción Muchas gracias a don Francisco Y adelante con Sábados Gigantes Muchas gracias a usted Ulises Este aplauso es para usted Y para la gente que ha estado con usted ahí en Concepción Ahí tenemos más o menos una visión De lo que está ocurriendo en provincia A lo largo del país En esta cruzada en que también por supuesto El Santo Sábado Gigante se ha hecho presente Y yo creo que usted también se va a hacer presente Dentro de poco Para comprometerse personalmente con la visita del Santo Padre Nos vamos a unos consejos No se vayan Seguimos con Sábado Gigante Santo Padre, yo lo invito El aporte suyo es importante Porque queremos que usted también luzca como nosotros Esta insignia Que es su compromiso con la invitación al Santo Padre En este momento estamos en directo con Juan La Rivera Tengo entendido que él está en el supermercado Estoy en el ALMAC de Irarrasa, Balcon Suecia, Mario Aquí desde temprano a las 8 y media de la mañana Ya se instalaron las cajas con la invitación Para que venga Juan Pablo II, el Papa, a Chile Y la gente está haciendo su aporte tranquilamente Con el calor ha bajado un poquito en este rato Pero ya está llegando más gente María me dice que el aporte ha sido bastante bueno Sí, en realidad ha sido bastante bueno Ahora hay poca gente Pero la mañana ha venido bastante ¿Y hasta qué hora van a estar las cajas aquí, María? Hasta las 10, hasta la hora del cierre Y hasta terminar la gente que queda dentro del local Perfectamente Es bien importante que usted también comparta con nosotros Mario lo decía recién Hay que compartir esta invitación No sea tan egoísta Recientemente vino una señora y depositó 1.200 pesos Y pidió, me dijo, deme los 12 alfileritos Porque yo lo llevo para mis hijos Porque así, de esa manera Ella comparte como cabeza de familia Con todos los que la rodean Vino a entregar su aporte de 100 pesos Por cada uno de los que componen su familia Es muy buena idea Esa que venga gente a los distintos lugares Aquí estamos nosotros en el ALMAC De Ira Razaval con Suecia Y quienes han estado de temprano Ustedes los ven en cámara A mi derecha está Patty Chávez Que en este momento está atendiendo justamente A uno de nuestros amigos Que viene a entregar su aporte Y a mi izquierda está muy entretenido También Patricio Renan Que como siempre con mucha alegría Está entregándole el alfiler correspondiente El símbolo de Santo Padre Yo lo invito Porque cada uno ha traído sus 100 pesitos Y muchos, muchísimo más también Para ponerse con la visita del Santo Padre Hay que ponerse con 100 pesitos Para decir Santo Padre Yo lo invito ¿Qué tal como han dado su competencia Patricio aquí con las niñas? Muy bien Y diría yo que normal Bastante bien Pero la gente está cooperando con mucho cariño Ella viene muy contenta, Dara ¿Tú por qué quieres que venga el Papa a Chile? Para que haya pagado en Chile Y en el mundo, en todo el mundo Ojalá pues Gracias por tu aporte Gracias por tu invitación Gracias a todos aquellos que han puesto su esfuerzo A nuestros amigos ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo ve usted esta reacción de la gente? Muy bien Nosotros estamos muy contentos Porque la gente se ha dado cuenta Que tiene que aportar Así que estamos abiertos hasta las 10 de la noche Y esperamos que la gente siga viniendo Y nos siga cooperando Así está Ustedes lo están viendo Bien, la gente está cooperando ¿Sí Mario? Sí, no Le quería decir que aquí nos han pasado cosas curiosas Que pudieran servir para otras personas Que las pudieran imitar Por ejemplo Vino hace poco rato una profesora Y nos pidió que le diéramos 32 alfileres Nos dio lo que correspondía Por los 32 alfileres Y dijo Yo se lo voy a entregar a mis alumnos Y así también vino una vendedora De un establecimiento comercial Que eran 6 personas Ella pidió 6 alfileres Y dijo el lunes, el martes a primera hora Se lo voy a entregar a mis compañeras de trabajo Son varias posibilidades que hay Así como también yo lo decía al principio Que algunas empresas, Juanito Pudieran pedir para sus empleados Para sus obreros O para sus clientes también Pueden venir si quieren aquí al canal O a cualquiera de los puntos A solicitar la cantidad de alfileres Para que yo, como lo digo Al final del programa Todos podamos decir Por Dios que bien resultó esto Como todos nos comprometimos Con la visita del Papa Pero claro que sí Sobre todo que aquí en Chile Tenemos fama de ser hospitalarios Es decir De atender muy bien a nuestras visitas Y el Santo Padre Es la más grande visita que podemos tener Entonces tenemos que atenderla bien Y para eso Está en ese compromiso Estamos todos los chilenos De punta a punta Es por eso que estamos haciendo este aporte Todos nosotros Colaborando con nuestro trabajo Y con el aporte Permítanme Yo voy a colocar también Estos pesitos que habían quedado por acá De gente que Muy apurada Decía Me tengo que ir Y nos dejó el dinero Y se llevó también los alfileres Pero hay que compartir Entre todos Esta invitación Santo Padre Yo lo invito Póngase con 100 pesitos Cómo no Gracias Juanito Ya nos pondremos nuevamente En contacto con ustedes Hemos vuelto Aquí al programa Estamos Con esta Campaña Pero vamos a ver Qué pasa con gente nueva Pepe Esta es la ubicación De gente nueva De esta semana En el sexto lugar Paula Batarse La fiesta terminó En el quinto lugar Está Santiago No renunciaré A tu amor A tus besos Tu cuerpo Y tu voz A las horas Contigo En tu lecho Sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A la forma Que siempre te amé Al perfume Que deja tu cuerpo En mi cuerpo Al sabor De tu boca No renunciaré En el cuarto lugar Catalina Gómez Cómo vivir sin tu amor Inventado por mi piel Fantasías madrugadas Madrugadas de papel Quiero que me digas ¿Qué hago en esta despedida? ¿Qué hago en esta despedida? Nada de mi sueño existe hoy Dime cómo se va a olvidar Dime cómo se hace para olvidarte Ver la vida Ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún nos queda tiempo En el segundo lugar En el segundo lugar Hugo Aquilar Descubriendo puertas escondidas Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso En Gente Nueva de esta semana Se ubica en el primer lugar Lorena Tu mejor amiga Si ríes Si lloras Sabes quién En quién Puedes confiar En mí Pues tu amiga Soy En las buenas En las malas A tu lado Siempre Siempre Yo Estaré Pues tu amiga Soy Esta es La ubicación De Gente Nueva Para esta semana Gracias Pepe La gente puede votar A través de los cupones Que aparecen semanalmente En la revista Vea O también Lo pueden hacer Aquí en el estudio Cuando les pedimos Su opinión Con respecto A la gente nueva La gente no tan nueva También está presente En nuestro programa Y es el caso Del doctor Juan Carlos Gómez Para quien pidió este aplauso Un momento Podemos ser Dos veces joven Que es muy distinto Dos veces joven O una vez viejo Pero prefiero ser dos veces joven O sea que Somos más nuevos Parece que usted tiene mal cálculo ¿Cómo así? Por el cálculo de suerte Pero cálculo integral O de cuál tipo de cálculo Yo creo que hoy día Tendríamos que hablar De los cálculos Cálculos a la vesícula No de los cálculos esos con números No, no, no Ahí va a salir perdiendo Usted calculando Usted me gana En cálculo me gana usted Eso sí Bueno, vamos a los cálculos ¿Qué cálculo vamos a hablar? Los cálculos de la vesícula Podría ser De la vesícula, ya Y hay otros también Por si acaso ¿Qué otros cálculos? Riñón Renales Parotia Cálculos paritodales ¿Cuántos son? De la parotia De la glándula La papera La que da la papera Que se le hincha aquí Es un cálculo A veces se produce un cálculo Y usted tiene un dolor muy intenso Toma limón Come algo Y se le provoca un dolor Y se le puede hinchar A continuación así Y no es parotitis Se le tapó el conducto De esteno Que vacía ¿No es cierto? Ya, y se llama cálculo para Para hidratar ¿Cuánto? Cálculo de la parotia Cálculo de la parotia Ya Pero la vesícula son los que Especialmente ahora que estamos En la época de fin de año A propósito Yo le voy a regalar Porque no es justo Que usted venga aquí Sin la insignia Aquí tiene De nuestra campaña Ahí tiene No tiene necesidad De darme los 100 pesos Porque yo se lo voy a regalar a usted Como lo está haciendo mucha gente Que va ¿Me entiende? Compre unos cuantos Y se lo regala a sus amigos Que también El laboratorio de Chile Quiero decirle a usted Que a propósito de esto Le dio a cada uno De sus miembros Del laboratorio ¿No es cierto? Les dio una medallita Esta Es decir Están todos listos Para recibir al Papa Ya Y en correspondencia El número sería 2.400 Así 240.000 Pesos Que corresponde A cada una De las personas Que andaban Del laboratorio Con su medallita Perfecto Muchísimas gracias A ella ¿No es cierto? Ah Aquí está Ahora me gustaría Devolverle a usted Don Mario Esto Que usted tan gentilmente dio Y se lo pongo de nuevo Así no pierde nada Ya yo me lo pongo Y se lo pongo así Uno de estos Ya Mira a usted A usted le tocó Uno doble Ya déjame lo que yo De las 2.400 De estas invitaciones A el laboratorio De Chile Volvemos entonces A Nuestros cálculos Cálculos Y el cálculo De la vesícula Sería el tema Porque Ahora viene el fin de año La gente come ¿Por qué se producen Estos problemas De la vesícula? Ay Fíjese que Estoy enfermo De la vesícula Yo diría que la gente Exagera un poco El régimen de alimentación Para las fiestas El corderito Bastante chanchito Bastante material Así de grasa Y de repente Usted se encuentra Con que la vesícula Se la hace sufrir Ya pero ¿Cómo se producen Los cálculos? Los cálculos Se producen Por varias razones En primer lugar Hay una persona Que tiene tendencia A hacer cálculos Hay una condición Ya Una condición también Es la inflamación De la pared De la mucosa La mucosa Normalmente funciona bien No hay cálculos Pero cuando se inflama A la pared Entonces la mucosa Se perfora Hay hoyitos Peor si hay úlceras Y esas úlceras Salen calcio La pregunta doctor ¿Qué se siente? ¿Cuáles son los síntomas Que producen los cálculos? Ya Y entonces Pero es que no hemos dicho ¿Por qué se producen El círculo? Sí pero A ver Al revés digamos Ya Digamos ¿Cuáles son los síntomas Y qué son los cálculos? Ya ¿Cuáles son los síntomas? Un dolor agudo intenso En la vesícula Un dolor fuerte a este lado Le duele La tremenda patada De burro digamos Está comiendo Se come su empanadita Se come su huevito Se come una longaniza Se pega al final Un costillado de chancho Ya Y al final Con esa comidita Ay Qué dolor de cálculo Ya El dolor La vesícula Intenso Hacia la espalda Y usted empieza a sentirse mal Puede vomitar Se siente fatigado Y el dolor es muy violento Ya El cálculo Provoca el dolor Provoca el espasmo Y al tratar de salir No puede salir Ya ¿Y cómo se produce ahora? Entonces ¿Cómo se produce? Se produce Porque se concentra la bilis Normalmente hay tres sales Sales biliales Colesterina Y ácidos biliares Hay un equilibrio Es una solución Que en agua no se disuelve bien Y se mantiene disuelto Están inestables Precipitan fácilmente Cuando usted come Digamos Toma un poquito de agua Menos O sobre todo Si usted por ejemplo Tiene una inflamación de la pared Entonces la pared Entra calcio Y facilita Le sale proteína Y al salir la proteína Se forma un núcleo Y sobre ese núcleo Se depositan los cristales Fácilmente El paciente siempre va al doctor Y dice Doctor Recomiéndeme una cosa Yo me tengo que operar De vesícula doctor Mire señora Le podría contestar yo Sí Ya que estamos así igual O sea Eso es lo que yo no sabe yo Mire señora Después de examinarla Un poquito Le diría Mire Yo creo que usted Va a hacerse un estudio radiológico Va a tener que ver Si están los cálculos Al cálculo Saca una radiografía Y son radiopacos Se ve inmediatamente ¿Cuánto me dijo? Radio opaco Ah ya 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 Ok Radio opaco Ok Entonces Los rayos no ven ni cobre Entonces como no ven Digamos Esta vez tú le pides la miradita Y están ahí Se ve El botón suyo Se ve ahí Fotografiado Esto usted inmediatamente Le recomienda Opérese ¿O se puede disolver? Dicen que hay una sustancia Hay una sustancia Piense Un chitén Un chitén Un junán No tienen grasa Los arroz No tienen grasa El chaufán No tiene grasa No hay grasa Es decir La grasa Y el cambio No es que los españoles No es por ir a la colonia Bueno vamos Pero hemos dicho Que le colocamos Al chanchito Le colocamos ahí El jamón serrano Y le vamos colocando Grasita Y nos dejaron Y nosotros le hicimos El resto En la cazuelita de pollo Con harta grasa Que usted pesca No es cierto Usted pesca El plato Le hace así Y por los lados Queda una cantidad De grasa enorme Esa es la patadita Que estamos hablando A la vesícula Y por eso Que los chinitos Son flaquitos Y nos dicen Mire señor No tenemos Colico No tenemos vesícula alterada No tiene alteración Ya ya doctor Pero dígame una cosa Usted viene aquí Y hace todo este show Y por qué no se trae Un cálculo para verlo Porque no se le ocurren Esas cosas Bueno El cálculo Tenía dos tipos de cálculo Integral Infinitesimal Y cálculo de la vesícula Aquí está Trajo Claro Póngalo por ahí en cipita Para que lo veamos Yo no quiero tocar esos cálculos No los toque ¿Sabe por qué no? Sí Quiero felicitarlo Científicamente Correcto Esos cálculos tienen bichos Y se sabe que incluso tienen Hasta vacilos tíficos Allá Ah El tifoidea Es decir Señor cirujano Señor médico De este país No le entreguen más Y están todos de acuerdo ya De no entregarle los cálculos A los familiares Los familiares dicen Tengo mi cálculo Y lo pasean para todos lados Y andan paseando tifo Es decir No tiene ninguna gracia Andan mostrando Mira el cálculo Y tú le dices La tifoidea también Ya Es decir No más entrega de cálculos Y eso es lo que sea Ya no se entregan los cálculos Para que se pasee la gente Y que a veces los médicos Cobran por piedra Entonces Es que no Es que no Es que no Esos serían médicos Que trabajan Momento Son médicos Que se reciben En el Banco del Estado O en el Banco de Santiago O son recibidos En el Banco Central Pero yo tengo el título En la Universidad de Chile Y la mayor parte La tiene la católica Y son universidades Donde no le enseñan El cálculo Ya O sea que Por ahí no anda la cosa Ya Cuidado Cuidadito Lo echamos de nuevo A su sitio Y este por aquí Y este por allá Aquí hay un poco Así lo coja Ahí lo tiramos para fuera Entonces para eso Como me hizo esto Usamos hexaclorofeno Un jabón Que se usa Que desinfecta Y que mata a los bicharracos Perfecto Doctor Lo felicitamos Estuvo usted muy bien Las imitaciones De chinitos españoles Darían brillantes Sacaría con chato Como chinito La diapositiva La vamos a dejar Para el dorso día Me imagino Me falta el cuchillito Mata mata Ya Las diapositivas ¿Eran muchas o eran pocas? No son poquitas ¿Cuántas son? Son unas 5 o 6 Pero muy rápido Rápido Porque no tenemos tiempo A ver Dos monitos por favor Dos monitos La señora Dolora Liga A la otra Vamos a tirar El golpe de la vesícula Así se da Ya a la otra Ahí está la patadita Que le da Ahí está mire Un cálculo tan grande Parece adoquines Un cálculo tan grande Como el mejor del centro ¿Verdad? Claro Y allá Y el otro también El tremenda palta Ya Vamos a la otra Una palta que va ahí Y allá Otros cálculos Mire Adoquines los del centro Que se sueltan Ya a la otra Otro Mire un cálculo Que se pasó de la vesícula Al intestino Se pasó de la vesícula Al corno Se pegó Pasó el cálculo Y se le quitó el dolor Claro Pero resulta que después Se puede atascar en el ciego Cuando pasa al ciego Ahí ya no ve nada de dolor Claro La media patada Mire Es el cálculo renal Que hablábamos ¿Dónde le duele? Le duele el lado derecho Y le duele a una zona genital Para abajo Le duele la región del muslo Ya Es un cálculo Ok Renal Y ahora ahí tiene un cálculo renal Que se saca Aquí sí Se puede sacar sin cirugía O con cirugía Aplicando ultrasonica Se hace un hoyito En la pared Se mete para dentro Con un tubo Le aplica Y el cálculo estalla Y después lo chupa Y lo aspira Esa es una técnica moderna Que se está usando ahora Para no hacer la tremenda incisión Que se hace el tremendo corte Así Ya Para ir al riñón Ahora por un hoyito chiquitito No más grande que este Con una buena talla se saca Listo Con eso se saca Ya Y se mire y se chupa Usted sabe que el Laboratorio Chile El Laboratorio Preocupado La salud de todos los chilenos Además de comprar Los 2400 saludos O invitaciones Del Santo Padre Cada semana Está con nosotros En esta sección Donde usted En forma muy brillante Y muy pedagógica Le está enseñando A la gente Algunas personas Realmente arregladas Me dicen Ay el doctor Tan payaso No Yo quiero decirlo bien En serio De que lo que usted hace Es que cada persona En su casa ¿Qué pasaría si nos pusiéramos Seriotes? ¿Qué pasaría? Diríamos Bueno Entonces el Laboratorio Chile Va a informarle a ustedes Sobre cómo cuidarse De sus enfermedades Y se diga una lata Y nos cortarían jefe Ya Ok Me parece bien Me parece bien Me parece bien Hagámoslo seriamente Hagámoslo seriamente Distinguidos amigos Teleespectadores A continuación Y después de finalizar Esta agradable conversación Que hemos tenido Con el profesor Y médico Doctor Juan Carlos Gómez En que hemos conversado De los diferentes tipos De cálculos Doctor le agradezco Muchísimo La gentileza Que usted ha tenido De estar con nosotros En nuestro programa Y hacer una tan brillante Exposición Sobre esa región abdominal Agradezco altamente Al público La diferencia Que ha tenido Escuchar Esta información Ha sido recientemente Nominada Como jurado Clasificador De los temas Preseleccionados Para el festival De la canción De Viña del Mar Gratísima Es su visita Para este programa Y quisiera Que levantáramos Cada una de las manos Para golpearla Seguidamente Y transformarla En un aplauso Y recibir En este espacio Sábado Gigante A Mónica de Calixto A Mónica de Calixto A Mónica de Calixto Sé que todas las personas Leyeran en mi piel Estoy enamorada Mis penas son torrentes Son un volcán En mi corazón A punto de estallar Está mi alma Por amor De color de rosa De una vida hermosa De una vida hermosa Y de amor Estoy enamorada De color de rosa De una vida hermosa Y del amor Estoy ilusionada De color de rosa De una vida hermosa Y del amor Estoy apasionada Mis penas son torrentes Son un volcán En mi corazón A punto de estallar Está mi alma Por amor Por amor Parece que todas las personas Leyeran en mi piel Estoy enamorada Mis penas son torrentes Son un volcán En mi corazón A punto de estallar Está mi alma Por amor Por amor De color de rosa De una vida hermosa Y del amor Estoy enamorada De color de rosa De una vida hermosa Y del amor Estoy ilusionada De color de rosa De una vida hermosa Y del amor Estoy apasionada Mis penas son torrentes Son un volcán En mi corazón A punto de estallar El amor El amor es una nube De pimienta con el corazón Alfileres en la piel Torturándote El amor es un hechizo De gitana Pura insolación Confusión de luna y sol Cegándote El amor es gitáltico bumerá El amor es un bumerá Hoy así lo cual ya no te deja en paz No te avisa jamás Mientras sin llamar Sí, señor, el amor es un bumerá Con amor es un bumerá Un ladrón que te ropa la voluntad Una herida que no sincarnizará No más El amor es un hechizo De gitana Pura insolación Confusión de luna y sol Cegándote El amor es gitáltico bumerá El amor es un bumerá Hoy así lo cual ya no te deja en paz No te avisa jamás Mientras sin llamar Sí, señor, el amor es un bumerá Con amor es un bumerá Un ladrón que te ropa la voluntad Una herida que no sincarnizará Jamás Jamás El amor es gitáltico bumerá El amor es un bumerá Hoy aquí lo cual ya no te deja en paz No te avisa jamás Mientras sin llamar Sí, señor, el amor es un bumerá Con amor es un bumerá Ese aplauso para Mónica de Calixto en esta tarde de Sábados Gigantes Estos son gigantes Sábados Gigantes Perfecto, excelente, muy bien El coro está muy bien Porque la consigna de hoy día es ¡Santo Padre Coro Inmigo! Exactamente A ver, doña Patricia Yo la veo aquí que está gordita ¿Usted para cuándo es este bebé? Para esta semana ¿Para esta semana? ¿Sí? Mire, yo creo que va a ser niñita, fíjese ¿Niñita? ¿No me decía usted que está con dolores? Sí O sea, a lo mejor se tiene que ir inmediatamente a la clínica A lo mejor, pero me estoy aguantando Lo que más pueda, ¿sí? ¿Pero está sintiendo así como...? Claro, así como dolor de ovario fuerte y la colita ¿Primera guagua? Déjeme ver Algo pasa Muy bien, quiere salir de esa guagua Un aplauso para... Mire, esto va a ser para su guagua Dígale que yo se lo regalé para la visita del Santo Padre Es para usted, ¿ok? Ya estamos conectados con Gina Swanich Gina Swanich está en Las Condes 9160 ¿Qué supermercado es este, Gina? Estamos en el supermercado Monserrat Monserrat 9.160 Ya En donde miles de personas ya han reafirmado su compromiso personal Para que recibamos con todo el corazón A este mensajero de la vida que es el Papa Por eso es que estamos aquí muy contentos, muy felices Gina, Gina... Se ve que hay una gran cantidad de público dando su donación ¿Qué bonito sería que el lunes, por ejemplo, toda la gente anduviera con esta insignia en su solapa? ¿No es cierto? Así es No me cabe la menor duda, Mario, porque realmente es tan hermosa Me acompaña César Arredondo, el actor, Gabriela Medina, su señora Y los representantes de cinco, que son los que han hecho estas hermosas insignias que todos los chilenos tenemos que lucir antes de la llegada y durante la venida del Santo Padre Por eso usted colabore Mira, aquí hay un montón de personas Tú no tienes idea, qué cantidad de gente que ha empezado a llegar a donar estos 100 pesos o mucho más para toda la familia Ya hemos dicho con Sonia Videros, como regalo de Navidad, tenga usted todas las que quiera para toda su familia Qué bonito, por ejemplo, Gina... Tengo acá... Sí Mira, qué bonito sería que en las tarjetas de Navidad que uno le manda a todos sus amigos, le agregara la insignia Se la pegara a la tarjeta, le manda la tarjeta con la insignia Ah, bueno, mira... ¿Una idea? Sí, una señora me ha comprado 10 para mandarle a su hijo a Estados Unidos Mira, esa es una muy buena idea que tú das, pero que ya la gente también lo está pensando Y tengo aquí a una hermosa... ¿Tú estás colaborando? Sí ¿Cómo te llamas? Javiera ¿Y por qué viniste a colaborar? Porque con mi mensada yo vine a comprar esa insignia para que el Papa venga aquí a Chile a que los de a tapar de amor Y para que él vaya a mi casa a hacer un queque Ah, le querés hacer un queque al Papa Pero qué bueno Y no quisiste comprar helado, sino que quisiste comprar la insignia Me alegro mucho Así que tú quieres que el Papa vaya a tu casa Bueno, yo creo que todos los niños del mundo quieren que el Papa vaya a su casa, Mario Como Javiera, como sus hermanitas ¿Tú también quieres que venga el Papa? Sí, sí Bueno, Mario, ¿qué quieres que te diga? Hay tanta gente, hay tantas personas que están colaborando Y estamos tan contentos Están felices Venga usted Ya sabe, como regalo Como regalo ¿Cómo está, señorita Irene? Y le recomendaron ¿Tú sabes cómo te quiero, Mario? Yo también Yo también a ti, Cristina ¿Cuántos años? Hace siete años Siete años ¿Cómo le ha salido a su marido? Bien Normal ¿Ah? Normal Ah, normal nomás ¿Vino él hoy día acá o no? No Ya O sea, pero tiene sus caídas el hombre Sí, como todo marido ¿Como todo marido? Sí Ah, no Solo como todo marido Yo, para que usted sepa, señora Silvia En un campeonato de maridos perfectos No me quisieron poner porque era demasiado perfecto Con eso le digo todo Ya Vamos a ver Comienza entonces usted, doña Cristina Usted no se ha querido casar, Cristina, me imagino, ¿no? No he encontrado la hombría ¿Y por qué no viene la soltera? No, eso es para Lola Pero si usted es una Lola, usted es una niña Yo dije, ¿cómo voy a dejar a una niña como ella A participar de este concurso que es para mayores? Me dijeron, bueno Ya ¿O Mario no se decide? No, se nos casan el próximo año ¿Ah, se casan? Bueno, que se decida ¿Ah? Que se decida Ya Ok Vamos, usted comienza Apriete, por favor Eh, señora Usted va a ser mamada dentro de poco de nuevo, ¿ah? Sí Oye, qué seguido, ¿ah? Un mes, un poquito más de un mes Qué seguido No, no está seguido ¿Cómo? ¿Qué edad tiene el niño mayor? No, ya va a cumplir dos años Van a tener justo dos años de diferencia, es bueno ¿Usted quiere que todos los niños rápido? Rápido, sí Tres nomás, no mucho tampoco Ya, ya Vamos a una cosa más infantil a propósito del niño A ver, veamos ¿En qué año nació Walt Disney? Ah, bueno Él nació en el año 1909 ¿Sí? En la ciudad de Filadelfia 22 años después creó el personaje del ratón Mickey Y falleció en el año 1969 ¿Verdadero? Totalmente falso Porque el día 6 de mayo Nació en 1901 el 5 de diciembre de ese año Por tanto, ayer se cumplió un aniversario de su nacimiento Walt Disney nació en Chicago Y falleció en el año 1966 Dicen que lo tienen refrigerado Pero nadie puede confirmar esa noticia Vamos entonces Apriete Eh, Motuda o... Motuda Viviana Nunes Viviana Nunes, no quiere nada con Motuda usted Pobre hombre, se puso los lentes Tiene tu escobillón arriba para que lo vean Y usted nada, Viviana Nunes Ok ¿Cuál es el idioma oficial de la Costa de Marfil? El francés, don Francisco Es el idioma oficial de Costa de Marfil Que está ubicado en África Y le puedo agregar un dato más Que mañana 7 de diciembre Se cumple un año más de vida independiente de Costa de Marfil Verdadero Verdadero, correcto Silvia Fuerte el aplauso Más fuerte, con ánimo Totalmente verdadero Apriete otra vez por favor Para elegir entre los cuatro María Graciela Gómez Doña María Graciela Gómez ¿Cuál fue el primer hospital de Chile? El primer hospital fue Nuestra Señora del Socorro Inaugurado en 1522 Tenía una capacidad para 50 enfermos más o menos Verdadero Verdadero, correcto Absolutamente verdadero El hospital Nuestra Señora del Socorro Inaugurado en el año 1522 Tenía una capacidad para 50 enfermos Estaba en la cañada Entre las actuales calles San Isidro y Carmen Como era, no tenía helipuerto, sí ¿Ok? Vamos a la próxima pregunta Apriete más Ahí tiene para elegir de nuevo Osvaldo Cuadros Osvaldo Cuadros Osvaldo Cuadros ¿Qué son los lemmings? Lemmings, Mario Son unos árboles gigantescos Que existen en las islas de Groenländia Es un árbol que da unos frutos amargos ¿Eso qué acerca a New York? Bueno, ahí me apretaste Por ahí En otra parte En otra parte Da unos frutos amargos Pero que son muy apetecidos Por los habitantes del lugar Falso Falso, totalmente falso El aplauso para Silvia Totalmente falso Porque los lemmings Son unos roedores que parecen ratones Que son un poco más alargados que los ratones Son largones en vez de ratones Viven en las zonas del norte de Alaska En los países escandinavos y en Canadá ¿Ok? Apriete nomás Ahí tiene Doña Yerena Llanos ¿Cuál de los siguientes volcanes está más cerca de la ciudad de Temuco o Café Muco? ¿El Yaima o el Villarrica? El volcán Villarrica Que está ubicado a 82 kilómetros de esta ciudad En cambio el Yaima está a 98 kilómetros de ese lugar Falso Falso, totalmente falso Correcto, señora Silvia El volcán Yaima Está a 80 kilómetros En cambio el Villarrica Se encuentra a 90 kilómetros de esta ciudad Luquetti gusta más Y no le dé más vueltas Por favor Recuerde que Luquetti gusta más Apriete New York otra vez ¿Cuál? Sí Fue el primer país africano En contar con televisión Pero justamente El país de mis primos, Pumario ¿Ah, sí? ¿Cómo no vas a ver? No sé Fue Nigeria Nigeria Que tuvo un canal de televisión Exactamente en el año 1959 ¿En blanco y negro o en color? Bueno, como tú quieras Está bien Ya Verdadero Verdadero Correcto Absolutamente verdadero Fue en Nigeria Lo primero que tuvieron televisión En el año 1959 1959 Y fíjese Usted hoy día tiene 5 diamantes Con una tremenda Una inmensa Suerte ¿Qué apellido es suyo? ¿Cuánto de usted? Soto Soto Ah Dime a Soto Está bien Cristina Espero que Mario Se decida Como le dije Permítame besarla Aunque sea Como un recuerdo Del programa ¿Puedo hacerlo? Sí Vaya a buscar su premio de consuelo Por favor Yeruba Tranquilo Usted ahí No se preocupe amigo mío Yo la voy a recibir A Cristina también Claro Y también habrá un besito Para el coanimador Me imagino ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta magnífica batería de cocina Que estamos mostrando aquí Esa batería es para usted Y este aplauso En nombre de Lucchetti Las salidas a Lucchetti Son lo mejor Lucchetti Y no le dé más vuelta Don Francisco Dele vuelta como quiera Dele vuelta a su manera Pero dele pasta a Lucchetti Porque Lucchetti gusta más Y no le dé más vuelta Cinco segmentos para usted Extraordinariamente El trabajo suyo Vaya eligiendo Eins Bien así Bien rápido Y con alegría Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos viendo El número nueve El número siete El número catorce El número uno Y el número quince Le voy a decir Que se trata De una actriz Que trabaja Aquí con nosotros En el canal ¿Cuál es el número seis? El número seis Si le esté en el nueve Mi hijita linda Ah nueve El nueve No es que yo le dije Dele vuelta como quiera Y no le dé más vuelta Si lo pone así es seis Si lo pone así es nueve ¿Usted lo prefiere como seis? No Se lo cambio Está pero el nueve Porque en realidad No le pusieron ningún punto a esto Ahí tiene ¿Qué numerito tiene ahora usted? De regalo El diez El diez Para llevarse a la cocina Soñada de Lucchetti Y doscientos mil pesos Actriz de canal trece Patricia Arriba de Neira Patricia Arriba de Neira Correcto Y se ganó la cocina Soñada de Lucchetti Doscientos mil pesos La cocina Soñada de Lucchetti Y doscientos mil pesos Se ganó Doña Silvia La guagua La guagua le dio suerte Porque tiene una guaguita Que había en Lucchetti Ah ¿Usted tiene una guaguita de Díaz? Sí Ya Y nos trajo a Díaz Pase por acá por favor Mire Esta es la cocina Soñada que se ganó usted El aplauso para la señora Silvia Señora Silvia Cuenta Ciento 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 cincuenta Y doscientos mil pesos Ahora Como se ganó la cocina Soñada de Lucchetti Y usted estaba amamantando La guagua Usted tiene que darle vuelta Como quiera Pero Pasta en Lucchetti Porque se le va a ayudar mucho Para la leche de la guagua Con pasta en Lucchetti Usted no sabe Y además Para que le quede fresquita la papa El refrigerador Después Para Es su mamá Llévese estos plátanos Señora De regalo para usted Y tiene Todo Todo el resto De la cocina Con Ok Es una lechuga también Ya Es una lechuga también Ya Ok Todos estos premios Son para usted ¿Está contenta? Sí ¿Quiere mandar algún saludo a alguien? A mi hijo no más ¿Ah? ¿El marido? ¿El marido? ¿No quiere saber nada Con el marido? ¿Usted parece? No Es que no ¿Lo puede cambiar? ¿Qué? ¿Está cambiando los plátanos? Ya Bueno ya Ok Lleve la zanahoria también Ya Ok Lleve la zanahoria Ya Por Dios ¿Qué más quiere? Ya Acelga Ok Ya Ok Ya Ya señora Un paquete de acelga Ya Vamos ahí Vamos a ir Una sonrisa para la tele ¿Está contenta? Feliz Feliz Cuando me dijo feliz Se puso seria Y usted no ganó nada No Pero es de mi hija Pero no importa Yo por mi cuenta De mi bolsillo Le agrego 20 lucas Para usted Por haberse reído Nomás en el programa ¿Ah? Son 220 mil pesos Que se llevan Florcita Venga Salude por favor A la señora Ok ¿Qué gana el agote alguna vez? ¿Ah? ¿Qué gana el agote alguna vez? No sé Ahora es la canción de la otra Que muy buena mi canción Sí No apareció Ya Ok ¿Quiénes participan La próxima semana Pepe? Lo vamos a saber de inmediato Dele vueltas como quiera Dele vueltas a su manera Pero dele vueltas con Luquetti Y porque Luquetti no está más No le da más vueltas Y vamos a las cartas Clasificador 803 en base De los productos Luquetti Se puede ganar Esta magnífica cocina soñada de Luquetti De Jacar Martínez De Quilcue Ah Quilcue Oh Quilcue Y Don Juanito Bravo De la Villa Alemana En la Quinta Región No le dé más vuelta a Don Francisco Y como estamos en Diciembre Este es el mes del amor Háblenos algo del amor De la unidad Y nada mejor para ello Que el Maestro Reynoso Tiene que ser el teléfono Gracias Hasta luego Hola Maestro ¿Cómo le va? Hola Cristinita ¿Qué dice usted? Más o menos no va a usted Arregla la inspiradora Maestro No hay problema con la inspiradora La hélice no funciona muy bien ¿Me entiendes? Es como que dijera Una especie de dijéramos Más o menos que Que no tiene mucha tracción ¿Sí? No aspira bien el aire Ni el polvo repetido Hay que mandarla a otra parte Hay que mandarla como que dice A coagularla No sé lo que me habla Maestro Pero por favor Arreglame la inspiradora Porque yo estoy desesperada Con el polvo Pero por Dios No sabe el polvo que tengo Pude yo no la noto mucho ¿Sabes lo que es que no se mal es polvo? Sabemos que es poner cutis así Dijéramos sin nada Y así Y con el cutisito suyo así Bien rosadito ¿Me entiendes? Ay que cosa que Vaya por la calle la gente Digo Mire que lindo cutis Que tiene la Señorita Tocco La fecha de candavelo ¿A qué habla Maestro? Por favor Yo le hablo del polvo Que tengo en casa En los rincones En la alfombra Y además quiere que le diga Yo le tengo un poquito de miedo al polvo ¿Y por qué mi hijita? ¿Usted acaso no escuchó hablar De que los muertos Se convierten en polvo? Claro Un dicho muy antiguo Como quien dice El perro que ladra No se ve a la corriente ¿Qué es eso mi hijo? Claro Yo a veces pienso Que el polvo que tengo en casa Pudo haber sido de seres humanos ¿Seres humanos? Si fuera por eso Yo la oreja la tendría lleno de muertos ¿Qué puedo hacer Maestro? Y volver a lo antiguo nomás ¿Me entiendes? Empezar con el de escobas O mi hijita Como tomar el mundo Paquete Nadie no se va a esperar ahora Si es una cuestión de escobas Que ahí está Tomate, ají verde Tomate, ají verde Oye, cucarachas Oye, cucarachitas Dime, los tomates y los ají verdes Los vendís para hacer ensaladas No ¿Qué van a hacer? Para hacer dulce membrillo La preguntita este Este baúl de grazas Oye, panzón ¿La escoba es un pavarrén? Bueno Yo te contestaría Que te caíte Porque estas no son Nada pavarrén Además, esta cuestión Es un estacionamiento ¿Por qué tenía entonces Este puesto de escoba? Te caíte también Porque no es nada Un puesto de escoba ¿Sabes qué más? Yo soy el gerente De este estacionamiento De brujas Cacle, 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 cacle Mi escoba, por favor Aquí está Y ya se la arreglé Y tenga cuidado Para otra vez con el peaje Muy bien Muchas gracias Maestro Reynoso No se vayan de Sábados Gigantes Porque la consigna de hoy ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nos vamos a unos consejos No se vayan ¿Quién sigue, Pepe? Con el concurso 2 en 1 Con Fernando Trujillo Y un recuerdo de Jorge Negrete Y en Vitacura En el Unimar Está Roberto Rojas Y Pepe Tapia Estamos en contacto Con Julio Videla Si no me equivoco Julio Videla Está en la avenida Grecia 352 Ahí no hay un econo, Julio Aquí hay un econo, Francisco Buenas tardes Muy buenas tardes Santo Padre Yo lo invito Y yo le agregaría Santo Padre Yo lo invito Con cariño, con amor A nuestro país Y para eso estamos hoy En una tarde con mucho calor Yo creo que ya pasamos Los 32 grados Pero le vamos a agregar El calor humano El calor de la gente Buenas tardes Usted, por ejemplo ¿Por qué echó Esa monedita de 100 pesos? Para cooperar ¿Por qué? Porque para que venga A su persona del Padre ¿Y usted? ¿Por qué está aquí Con nosotros compartiendo? Porque el Papa es bueno Y nos salvó de la guerra Osvaldo Cuadros Y Sebastián Nos acompañan esta tarde Sebastián ¿Cómo ha estado La recepción de la gente A nuestra campaña? Sí, ha estado súper bien Aquí se ha estado bien Y esperamos más gente Osvaldo ¿Cómo ha estado La campaña esta tarde? Yo encuentro que está Sensacional Hugo Porque la gente Está cooperando Pero inmensamente Con la campaña maravillosa Yo espero Que usted Que vive cerca De este econo De la avenida Grecia Participe con nosotros En esta campaña Nos hemos juntado En varias oportunidades Con una misión Siempre de amor Siempre de agradecimiento Para todos ustedes Que tienen tanta fe Una vez más Junto a don Francisco Estamos en esta campaña Santo Padre Yo le invito Él Algún día Julio Usted le va a poder contar Que una tarde como hoy Colaboró también Mario, le escuchamos Sí Espero que toda la gente Ahí del econo Le dice usted A los dueños del econo Que cada uno Le compre también Al personal ¿No? Que le compre al personal Su insignia ¿No le parece bien? Muy buena idea No se nos había ocurrido A nosotros Así que Aprovechamos de decirle Al dueño O a alguno de los jefes Que está esta tarde ¿Por qué no viene Un poquitito por favor? Un segundo Mario Kreube Que me dice De los estudios Buenas tardes Buenas tardes Que ustedes le compren A todo el personal De econo también Y colaboren con esta campaña ¿Qué se puede hacer? Sí Claro que sí Oiga Julio Sí Sí, claro que sí Dijo Bueno En 10 minutos más Nos mostramos a todo el personal Entonces con la insignia Pregúntale Osvaldo Cuadro Que estaba recién aquí en el estudio ¿En qué se fue Que llegó volando allá A Avenida Grecia? Osvaldo Me pregunta Mario Que usted recién estaba en los estudios ¿Cómo se vino? ¿Cómo logró llegar aquí tan rápido? Mario Vengo volando Porque tú sabes Que uno que tiene apuro Uno tiene que venir volando En una campaña Tomacetero en la mano Bueno Esto fue una parte Del módulo número uno Que luego se lo vamos a dar a conocer Por ahora Les invitamos a viajar A Río Ducha Negro En los poderosos Desde el año pasado Desde el año pasado Desde el año pasado Malena canta el tango Como ninguna Malena Ah Pero no creía que sea La única canción de Malena Yo sé Otra canción de Malena Una que dice Pero hay una malena Malena Malenita de oro No Gracias Pedro Gracias Pedro 27.500 Maggi Vamos a ver Quien estuvo más cerca Concursante número 3 Don Pedro Vale 32.800 Muy bien Y participa ahora María La más linda La lejana Viene por primera vez A este concurso Nunca ha participado Antes en la tele Nunca ¿Nunca? Nunca ¿Cuántas cartas mandó usted? Como seis cartas Como seis cartas Le deseamos Muchísima suerte María Muy bien Vamos entonces Que hay el módulo número 2 Pepe Un set de terraza Remember Juan Exacto 30.200 30.200 Ya Patricia 30.500 30.500 María 32.500 Maggi 34.500 ¿Quién estuvo más cerca? La concursante número 4 Maggi Vale 33.600 Y participa Jimena Muy bien Jimena Cuéntenme algo Usted ¿Quién la acompaña Por ejemplo Jimena hoy día? Mi mamá y unas amigas ¿Dónde están las amigas O dónde está su mamá? Ahí vemos a la mamá ¿Se parece su mamá a usted? ¿La mamá es de azul? La de rojo La de rojo ¿La de rojo? ¿Pá? No la de polera negra ¿La de polera negro? ¿Y la de polera azul ¿Al lado qué es lo que es? Una amiga ¿Se parece a usted? ¿Se parece a usted? ¿Qué es lo que es? De un magnífico emperador Al que tuve prisionero Con esa canción De las redes del amor Era un príncipe encantado Ajá pobrecita Jimenita Ben Podría ser Podría ser Podría ser Bueno Le deseaba mucha suerte Usted me dijo cuántas cartas Se me olvidó ayer Cinco Cinco cartas mando Vamos a ver Mire Ese es el módulo Número tres Dos magníficos relojes Five o'clock Five o'clock T Malena Veintinueve mil seiscientos Veintinueve mil seiscientos Patricia Treinta mil Treinta mil María Veintiocho mil quinientos Jimena Treinta mil doscientos ¿Cuánto? Treinta mil doscientos Treinta mil doscientos Vamos a ver ¿Quién estuvo más cerca? Jimena Concursante número cuatro Treinta y cuatro mil trescientos ¿Vale? Malena Patricia María No se preocupen Este es el premio de consuelo De ustedes Esta enceladora ¿Qué le parece? Para cada una de ellas A para Malena Para Patricia Y para María El hombro de la leche fresca De Soprole No hay nada más fresco Y más rico y nutritivo Que la fresca leche De Soprole Hay que decir la verdad Hay algo más fresco Que la leche de Soprole Usted Pepe Pero después de eso Solo la leche de Soprole Vamos a ver Don Pedro Entonces Dos pasajes arriba Le comenzamos a colocar Música del Brasil Para que se lo lleve 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 85 Se queda ahí Pásenla más Maggi Dos pasajes arriba 100 mil pesos Y un 767 De Lanchile Para llevárselo 40 y me vuelve a lanzar 85 Con 50 más Gana Con 45 Empata Y lamentablemente Se va Se va con el premio De la tapa anterior Que es el que estamos mostrando Este aplauso del público Muchas gracias Maggi Jimena Dos pasajes Tenemos arriba 100 mil pesos Son los poderosos Jumbo Jumbo De Lanchile Y puede ser Y puede ser Y puede ser Y se lo llevo Se lo llevo Dos pasajes Dos pasajes arriba 100 mil pesos Se lo llevo Dos pasajes arriba 100 mil pesos Dos pasajes arriba Y se lo llevo En los poderosos Jumbo 767 De Lanchile Ya tiene La primera parte Del concurso Ganado Muy bien Se ganaron entonces Los dos pasajes Momentito por favor Porque tenemos que hablar De la leche De Soprole Y a usted Tengo que mostrarle El premio Este premio Se lo ganó En la etapa anterior Y se estaría yendo Para la casa Gracias Por favor Adelante Que le digo La promoción De Soprole Yo se la voy a decir a usted Cada mañana Junto a su ventana Estará el carrero De Soprole Diciéndole Que la leche más fresca La única leche del día Es la leche fresquísima De Soprole Hoy día tenemos Un automóvil Aquí está Pepe Este magnífico automóvil De cero kilómetros Cuatro puertas Todas a la calle Y este aplauso Del público Bueno El primero Ha ido muy bien Ya se llevó Dos pasajes arriba 100 mil pesos Y ahora Usted va a ir diciéndome Cuál es el precio menor Al precio mayor Y va a ir avanzando En posibilidades Para llevarse El automóvil Cero kilómetros Que recién le indicó Pepe Personal Personal Más barato Sigue El auto El auto Ok Y después del auto El oso El oso Y después del oso Centro de cocinas Centro de cocinas Las ollitas Ya El otro La cuchillería Y la muñeca Y la muñeca Vamos a ver Cómo anda la suerte Usted dice Usted dice que el personal Estéreo es el más barato Y vale 6500 pesos Fuerte el aplauso Para que le demos ánimo 4500 4500 4500 vale El personal Estéreo Por lo tanto Desde aquí Tiene usted Para hacer Dos lanzamientos Si en uno de los dos Cae en el hoyito Allá del golf Se lleva el automóvil Cero kilómetros Antes de que De su lanzamiento Démosle un aplauso De estímulo realmente De Jimena Ya No Yo creo que está lanzando Muy fuerte parece Hágalo con toda calma No se pongan nerviosos ¿Quieres que intente Yo el otro día intenté Y me fue más o menos Póngase al lado allá Cerca anduve ¿Verdad? Bueno A usted le toca Vamos Redoble de tambores Qué lástima De todas maneras Mal no le fue Se lleva dos pasajes arriba Se lleva cien mil pesos Y qué premio de consuelo Tenemos para Jimena Pepe Un magnífico equipo de video Para Jimena Cada día Cada mañana Usted cuando abra la ventana Entregle los sobres Al carrego de Soprole O si no más O si no más La leche fresca de Soprole Y pita a don Y pita a don Y pita a don Jandelín Tapia Bravo Bienvenidos con la leche fresca de Soprole Estamos en tal de alegría A don Francisco Continúe a don Francisco Continúe usted con humor Sabe Pepe Gracias a su bien timbrada voz Y a su prestancia de galán Y a su prestancia de galán Factores que lo transformaron En el prototipo Del héroe ranchero Protagonista De Así se quiera en Jalisco La primera película mexicana En color Se convirtió en uno De los artistas favoritos Del público De Hispanoamérica Haciendo giras triunfales En La Habana Lima Buenos Aires Madrid Y Santiago de Chile En nuestra capital Actuó con extraordinario suceso En Radio Prat Y en el Teatro Baquedano Era acompañado por el trío Los Calaveras El mismo conjunto Con el que cantaba En sus películas Jorge Negrete Destacó también Como dirigente gremial Siendo uno de los fundadores De la Asociación Nacional De Actores Conocido como Anda La que ha tenido Una enorme influencia En el medio artístico mexicano Falleció el 5 de diciembre De 1953 Mientras realizaba Una gira En la ciudad de Los Ángeles En los Estados Unidos Hoy día recordaremos Tres de los títulos Más famosos Más populares De Jorge Negrete Por ejemplo Ahí está Ay Jalisco No te rajes Juan Charrasqueado Y ella Cantando y recordando A Jorge Negrete Aquí está Fernando Trujillo Me cansé De rogarme Con el llanto Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Si en el último brindé con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Siento que aquella noche Perdiera su amor Voy a cantar Que fue borracho El domingo Que se andaba Emborrachando A la cantina Le corrieron A avisar Cuidate Juan Que ya por ahí Te andan buscando Son muchos hombres No te vayan a matar No tuvo tiempo De montar En su caballo Pistole en mano Se le echaron De a montón Estoy borracho Les gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala Atravesó su corazón Pa' mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos Que allá en la calle Mujeres muy lindas Rechulas de cara Así son las hembras Que enguadran la cara En Jalisco Se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala Por una morena Echar mucha bala Y bajo la luna Cantar hinchapala ¡Ay! Jalisco no te rakes Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Echar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor El aplauso para Fernando Trujillo Que además hoy día está de cumpleaños Cántanos Happy Verde Rapidito así Happy Verde y Tuyo Happy Verde y Tuyo Happy Verde y Tuyo Happy Verde y Tuyo Su hermano Valentín Tiene un cable Así que no pueden ir a abrazarlo Ahí usted a abrazarlo Para allá El abrazo del cumpleaños Ahí de los dos hermanos Trujillo Fuerte el aplauso para ellos Los Trujillos son muy buenos Hermanos en general Él está contento El día de los Trujillos No le ha regalado nada Así Esta es nuestra tarde Sábado Gigante Es el momento En que estamos con los niños Dice así maestro ¡Vamos! ¡Vamos! Juguete Soto Kraus Tiene una importante noticia para ustedes Este lunes En forma excepcional Tendrá todos sus locales abiertos Todo el día Este lunes 8 Va a estar todo abierto Todo el día Los locales De Vicuña Maquena 3919 A Pumanque Parque Arauco Concepción Y Temuco Porque mucha gente Verdad Marianela Anda preocupada ya De los regalos de Navidad Entonces Lunes 8 Abierto todo el día Todos los locales De Otto Kraus Vicuña Maquena 3919 A Pumanque Parque Arauco Concepción Y Temuco Nos vamos con los niños Del concurso de conocimientos Hoy día tenemos 5 Ya les voy a explicar por qué Pepe se los presenta Don Pablo Campos Es su número 1 Por primera semana Participa con el tema Mitología greco-rumana Daniela Arriagada Viene por tercera semana Con el tema Grandes inventos E inventores Carolina Pérez Viene del pueblo de Coimco En la sexta región Por segunda semana Con el tema Los aborígenes de Chile Y Mario Peirín Por primera semana Con el tema Vida y obra De Bernardo Figgins Junto a Macarena Garcés Que viene por primera semana Con la antigua Grecia Muy bien Muchísimas gracias Me falta presentar A doña Berta Undurraga Del jurado Con este aplauso Jaime Campuzano Profesor lingüista Soledad Rebolledo Los tres profesores Algo preparado para hoy día El concurso Está todo preparado Pero no trae ningún mote Ninguna palabra Una porque por ahí había Que el presente Del verbo soldar Es yo sueldo Ya Y la gente ¿Cómo dice? Yo sueldo Yo sueldo Yo sueldo Tu suelda El sueldo Y se recupera Yo sueldo Tu suelda El sueldo Claro El sueldo El suelda Claro El suelda Y nosotros soldamos Ahí en el nosotros Vosotros soldáis Y siguen Y ahí se da vuelta Y ahí dice Ellos sueldan Eso es Correcto Siempre es bueno aprender Yo quiero explicarle Porque hoy día tenemos Cinco participantes Al jurado Al público presente Y al público telespectador Resulta que Ocurre que Como este concurso Termina a fin del mes De diciembre Hoy día tenemos Cinco concursantes Porque puede ir perdiendo Uno semanalmente Hasta que finalmente Los dos últimos También tendrán La oportunidad De viajar a Disney World ¿Ok? Así todos tienen oportunidad Vamos a comenzar Con la mitología Greco-romana Y la pregunta es Para el participante Número uno ¿Quién era Marte? Marte era el dios De la guerra romana Y griego Era hijo de Cronos y de Re Disculpen Seugiero ¿Cómo? De Seugiero Está correcta la respuesta Correcta la respuesta Inventos e inventores ¿Quién fue el inventor Del nylon? Qué buen invento ¿Quién inventó el nylon? Que algunos le dicen Nilón ¿Quién inventó el nylon? ¿Parece que el concursante No va a dar respuesta? No No, no va a dar respuesta Ni lo supo Ni lo supo Que fue el doctor No me venga a hacer cosas Morita Que usted viene El profesor serio aquí Ya Fue el doctor Wallace Carlser Un norteamericano Y lo hizo el año 1938 Recién 1938 ¿Y Wallace cuánto? Carlser Carlser Exacto ¿Estará bien pronunciado? Creo que sí Ya Bueno, vamos a la próxima Pregunta entonces Los aborígenes de Chile ¿Cuál era la lengua Hablada por los diaguitas? El cacán ¿El cacar? Cacán Cacán Sí Muy bien Correcta la respuesta Correcta la respuesta Vida y obra De Bernardo Higgins Indique el lugar Y la fecha de nacimiento De Bernardo Higgins El 20 de agosto De 1778 De hecho en la hacienda Palpat Que pertenecía a su abuelo Simón Riquerme Que en ese tiempo Era regidor de Chillán Muy bien Correcta la respuesta Correcta la respuesta Ya Preguntas de la antigua Grecia ¿En qué península Estaba ubicada Atenas? Atenas Atenas ¿En qué península Estaba ubicada Atenas? Atenas estaba ubicada En la península De los Balcanes En Europa En la península De los Balcanes ¿Será ahí donde se inventaron Los Balcanes? No Dígame por favor Me gustaría que especificara bien La ciudad De Atenas La ciudad de Atenas ¿Dónde se encontraba La ciudad de Atenas? Atenas ubicada En la península de Lática Muy bien Correcta la respuesta Perfecto ¿Qué características tenían los cíclopes? Mitología greco-romana Tenían una gran altura Y un ojo en medio de la frente Muy bien Correcta la respuesta Correcto Grandes inventos Inventores ¿Quiénes inventaron los transitores? O transistores ¿Podría repetir la pregunta por favor? ¿Quiénes inventaron los transistores? En inglés Transistores Transistores ¿No va a dar respuesta? No ¿No? ¿Quiénes fueron? Fueron también tres norteamericanos Y recién el año 1947 Fueron Bradin Bertain Y Choclin ¿Choclin? Así se llamaba Ya Ok ¿Ese era uno que tenía dos Choclin? No, no Vamos entonces a la próxima pregunta Aborígenes de Chile ¿Qué era el Tembetá? ¿Y qué cultura nortina lo utilizaba? El Tembetá Era un trocito de piedra Que iba incrustado bajo el labio inferior Que usaba los de cultura del molle Muy bien Correcta Ahora ya dijo Tembetá Y yo dije Tembetá ¿Quién tal lo correcto? Tembetá Tembetá Estoy yo en lo correcto Vamos a la próxima La próxima dice Vida y obra de Bernardo Higgins ¿En qué colegio realizó sus estudios Don Bernardo Higgins? Enrique En el colegio de Naturales En Chile Luego en el convictorio carolino En el Perú Y después se fue a Richmond Cerca de Londres Aquí donde aprendió a fumar ¿Sí? Con respecto a la información de Lima Yo tengo que fue el colegio San Carlos Donde él estudió Y estudió en el colegio de los padres franciscanos Aquí en Santiago Pero yo he leído que aquí en Santiago Dice el colegio natural Y los padres franciscanos Muy bien Correcta respuesta Correcta respuesta Ya Preguntas de la antigua Grecia ¿Quién fue Dracón? Dracón del 621 a.C. Fue el primer legislador que escribió leyes Fueron muy severas Que se decía que fueron escritas con sangre Pero de todos modos Fue un gran progreso Porque hasta ese minuto No estaban inventadas las leyes escritas Muy bien Correcta respuesta Gracias Mitología greco-romana ¿Quién era Vulcano o Hephaestus? Vulcano o Hephaestus era Hijo de Zeus y Hera Era el dios del fuego Y de los volcanes Su fragua estaba situada en el interior del Edna Está correcta la respuesta Gracias inventos e inventores ¿Quiénes inventaron el refrigerador? ¿O quién inventó el refrigerador? No sé Fue otro norteamericano también que se llamó Jacob Perkins A comienzos del siglo pasado Perfecto, vamos a la próxima pregunta Señale dos características de los changos Navegaban en base de cuero inflado de foca ¿Podría decir la estructura física que tenían? Sí ¿Y la ubicación podría ser también? Habitaban entre el río Loa y el sur de la Concagua Muy bien, correcta respuesta Nombre de cuatro batallas en las cuales haya participado notablemente O'Higgins El Roble El desastre de Rancagua La batalla de Chacabuco Y la de Maipú Muy bien, correcta respuesta Yo tengo otro amigo que está de Sastre en Rancagua Así que me aprovecho de saludarlo hoy día en este programa ¿Cuál era el puerto de Atenas? El puerto de Atenas era Pireo Pireo Muy bien, correcta respuesta Se nos va el hombre en la tercera semana de Los Inventos Inventores No le fue bien, parece que lo sorprendieron con esas preguntas Pero de todas maneras tenemos un muy buen computador Gentileza de Otto Krauss, el juguetero de Chile para él Otto Krauss Tiene todos los regalos que usted quiera Este lunes abierto todo el día, el lunes 8 Para que compre usted en Otto Krauss todos los juguetes El agradecimiento para Alberto Hondurraga, Jaime Campuzano y Soledad Rebolledo Y nos vamos jugando al papá y a la mamá Jugando al papá y la mamá Niña Portivo, ¿se puede saber dónde vas a esta hora? Bien, el puesto es suyo Pero recuerde, señorita Que usted no puede recomendar a ningún abogado de esta oficina Y menos elogiarlo Sí, señor Señorita, ¿cuántos abogados trabajan aquí? Diez, señor Pero no le recomiendo a ninguno Y como te iba diciendo Si en el matrimonio no tienes carácter, estás perdido Tienes razón Al salir en la mañana, le dije a mi mujer que no plancharía la ropa Y no lo hice Lo haré esta noche Oye, ten cuidado con el salvavidas Mira que me ha salvado dos veces y yo ni siquiera me he metido al agua Hola, doctor ¿Cómo estás, señora? Bien, gracias Ya que me encontré con usted, dígame ¿Qué es lo que me recomienda para los nervios de mi marido? ¿El mar o la montaña? Bueno, conociendo a ambos, le aconsejo A él, la montaña Y a usted, el mar En realidad, hace mucho tiempo que ellos no se llevan muy bien Hola, mi amor ¿Sabes? Nos vamos a tener que preocuparnos más por el arriendo de la casa Nos desalojaron Y entré al dormitorio con el revólver Y sorprendí justo a la persona que me sacaba el dinero Y le disparaste No, no quise quedar viudo Oye, linda, ¿te gusta mi vestido? Es original de París ¿Va? No tenía idea que me empleara francesa Porque tiene uno igual Lo lamento Pero lo hemos tenido seis meses en la cárcel por error No se preocupe Me los descuenta la próxima vez Y casa cerrada Adelante Señor abogado Vengo a hacerle una consulta Siéntese Si un perro entra a mi carnicería Y me roba un trozo de carne ¿El dueño Tiene que pagarme el valor de la carne? Pues lógico, vos hombre Entonces me debe mil ochocientos pesos Porque su perro Acaba de comerme un asado Muy bien Pero usted me debe cinco mil pesos ¿Por qué? Por la consulta Que me acaba de hacer ¿Sabes que el nuevo libro de mi marido Se está vendiendo como pan caliente? ¿Ah, sí? ¿Y a cómo el kilo? ¿No? Excelente, como siempre Fuerte el aplauso Fue grande al papá y a la mamá No se olvide A otro aplauso Le encantan los niños Por eso tiene abierto Todos los locales El lunes 8 de diciembre En Santiago En Temuco En Concepción Para que usted pueda contar Sus regalos Y mucha atención Durante el verano Y este es el único aviso Así que ponga mucha atención Durante el verano Vuelve el concurso Estrellas del futuro Pero en esta parte Vamos a hacerlo En la fase juvenil Con lo que se llaman Los pavos ¿Ah? Los que están así Entre los lolos Y los niños Ahí al medio Diría yo por ahí Por unos 11 y 16 años Si has participado En espectáculos De teatro En festivales Si tienes condiciones artísticas Si cantas Si bailas Si tocas algún instrumento Escribe A Casilla 14600 Fíjate en el número Casilla 14600 Concurso Estrellas del futuro Clan infantil Y te vamos a llamar Para una prueba Pero tienes que escribir Con tus antecedentes Ahí está otra vez El número Casilla 14600 Escribe el sobre Así como lo estás viendo Estrellas del futuro Casilla 14600 Bueno es que los niños Han cambiado mucho ahora Antes cuando yo Era pequeño Usábamos por ejemplo Los pantalones golf Y había otra música ¿Ah? Distinta ahora Y vestíamos nosotros Así muy elegantemente Hoy día los niños Son mucho más informales Entonces están como en la onda Y hoy día sábado Los niños Del clan infantil Que están en la onda Se preguntan Con este aplauso ¿Qué me pasa? Que cambios Que modas La ropa no me deja dormir Boleras Pañuelos Que día no me saco los jeans Hoy tengo una fiesta Estoy preocupado Pues debo usar Pantalón amasado Con lentes oscuros Con otro peinado Y cara de desganado Le digo Mi amigo La pinta es paquillera total Subimos Caminos La bicicleta todo pedal Es cosa de chicos Consumir helados Coleccionamos palitos Palitos marcados Y con los ojitos Hacemos carreras Mucho de radio Y de televisión Siento que algo ha cambiado No soy el mismo de ayer Alguien me dice Que es la madurez Yeah Si hasta las chicas de doce Parecen de dieciséis Me miran y no sé qué hacer Mi hermana Me dice Que muchas preguntan por mí Es cosa De moda Mi pinta no las deja vivir No uso pelucas Ni a lo pelado Sigo la moda Pero no soy rayado En medio de todo Me siento seguro Un día de estos me lanzo Qué tiempos Qué cosas Es la revolución del color Se vive Entiende De lo que ves en televisión Porque en una fiesta Estoy ocupado Puede usar un pantalón amasado Con lentes oscuros Son ojos cainados Y caras de desganados Mi pinta no las deja vivir Buenito musical Muy simpático Pero ojo Este musical tiene que dejar una enseñanza No exageren No se agranden antes de tiempo Queda tanto tiempo para ser adulto Y falta tanto tiempo para ser niño Disfruten su tiempo y su edad Porque siempre A cualquier edad Siempre Si no pregúnteme a mí Se puede ser taquillero ¿Ok? En nuestro clan infantil Participan muchos niños Y como es lógico Los niños a veces se enferman Están un poco resentidos de salud Y quisiéramos saludar Muy especialmente A una niñita Que está un poco resentida de salud Que tiene 8 años de edad Que se llama Vilma Medina Ella ha estado durante todo el año En el coro estable De sábado gigante Quisiera que Como estamos ya cerca De la época de Navidad Que le tributáramos Un cariñoso aplauso Porque ese aplauso Estímulo De la gente De nuestro estudio Va a representar A todos los niños Del clan infantil Que le desean a Vilma Que se mejore Lo más pronto posible Fuerte el aplauso Ánimo Para Vilma Medina Y además Te tenemos ya anticipado Este regalo Que es un computador Para ti Y además Vilma Cacao te regaló Toda esta pinta nueva Para que lo tengas Como recuerdo De este momento Un poco difícil para ti Pero del cual Estamos seguros Que tú vas a salir Recuerden todos Que el lunes Está Autocraus Abierto en todas partes Nos vamos cantándole A Autocraus Y ya volvemos Dice así maestro Autocraus 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 Con otro millonario concurso La música de moda Interesante reportaje Esto y muchísimo más Pero Espérenos Ya volvemos Santo Padre Yo lo invito Es la campaña De hoy día Estamos en contacto Con Jorge Díaz Bueno Mario Estamos aquí En el Persa Estación Donde la gente Está demostrando Bastante entusiasmo En poder colaborar En esta campaña Santo Padre Yo lo invito Como ustedes pueden ver Alrededor mío Hay muchas personas Que han venido hasta aquí A depositar los 100 pesos Y de esa manera Llevarse Este símbolo De la campaña Junto a mí Está Roberto Viquin Valdés Echando una monedita Con un niño Mira que lindo gesto Del mocoso También ha venido Con su madre Y con todas las familias De acá De la estación central Y ha sido un éxito tremendo Don Francisco Esta campaña Va a alcanzar Para todo la insignia Así que no se preocupen Jorgito Tú tienes más Así es Jorge Chino Navarrete También ha venido A colaborar en esta campaña Bueno yo muy contento Muy feliz Como humorista Siempre agradeciendo Porque el tiempo También nos acompañó Esta tarde Ya a esta hora Estamos todos empapados Así que pueden seguir Colaborando en esta campaña Aportando sus 100 pesos O lo que tengan Para esta visita Del Santo Padre Muy bien Muchas gracias Jorge Muchas gracias Roberto En realidad Aquí hay mucho entusiasmo Por poder colaborar Y esperamos que la gente Que vive Los alrededores de aquí De la estación central Se acerquen Hasta este puesto estable Que ha estado durante todo el día Que va a estar ¿Hasta cuándo va a estar usted aquí? Hasta el 8 Hasta el 8 Entonces va a estar Este puesto estable Recolectando los fondos Para la campaña Santo Padre Yo lo invito Muchas gracias Mario Ya estaremos en cualquier otra parte De Santiago Muchísimas gracias Jorge Aquí también es bastante Estusiasmo en este estudio Porque cuando decimos ¿Cuál es la consigna? La palabra del político Y lo que usted tiene que hacer Es ir a cualquiera de estos lugares Al banco de crédito Inversiones Al banco del estado En las parroquias En las capillas O en los lugares O en los lugares Donde están nuestros artistas Para comprar No solamente Su insignia De invitación al Papa Sino la de su familia La de sus amigos Mandarla a lo mejor La insignia Conjuntamente con las tarjetas De Navidad Comprar las insignias Para sus trabajadores Comprar las insignias Para sus clientes Venir las empresas Aquí va a buscar insignias Para los trabajadores O para los clientes Estamos en Inés Mateo Rojola 0848 Desde ya La consigna La escucharon Se la repito ¿Cuál es la consigna? Santo Padre Yo lo invito Está hecha la invitación Esperamos que al final Del programa Tengamos toda una amplia sonrisa Diciendo Que buena fue la campaña A la que nos integramos Y a la que estamos felices De habernos integrado Como programa Que siempre tiene que estar Junto a ustedes Tengo otra noticia Hay un campeonato De tropilé Pepe Agustín Yerúa El cantante de las madres Va a San Carlos El martes 9 de diciembre Con toda su orquesta A las 20 horas Al gimnasio La Unión A beneficio del cuerpo De los bomberos Y de la radio Onda FM En el domingo 14 De diciembre Va a estar en Bulnes Una gira completa De tropilé A las 17 horas En el gimnasio municipal Un campeonato de tropilé En Chillán El domingo 14 A las 20 horas En la casa del deporte Otro campeonato de tropilé Las inscripciones La pueden hacer En Radio Ñuble Y Alborada FM A beneficio también Del cuerpo de bomberos De Chillán En Talca El lunes 15 de diciembre A las 20 horas La gimnasio municipal Radio Nacional Incripciones A beneficio también Del cuerpo de bomberos Le deseamos mucha suerte A Pepe Y que todos vayan A estos campeonatos De tropilé La cámara viajera Nos traslada ahora A La Paz Bolivia Ahí está La capital de Bolivia Es la sede del gobierno boliviano Y este aplauso Estamos con estos anuncios Y nuestra película Estranjera Emplazada a 3.632 metros Sobre el nivel del mar La ciudad de La Paz Sede del gobierno nacional boliviano Ha sido calificada Como el techo del mundo Fue fundada el 20 de octubre de 1548 Y es la ciudad de origen aymara Más importante de Bolivia Se caracteriza por sus calles empinadas Su imponente marco geográfico Y el notable contraste Entre la arquitectura antigua Y la moderna Estoy aquí con Fray Fernando Bellamil Para que nos cuente un poco De esta iglesia de San Francisco Que me parece la más importante De La Paz, ¿no? Evidentemente Trata de la época colonial En primer término Al poco tiempo Del descubrimiento de la América Se fundó Nuestra Basílica de San Francisco El año 1548 Ha tenido sus etapas Desde luego Porque inmediatamente No se llegó a concluir De siglo en siglo Han pasado de épocas Pero la tiene usted Con una arquitectura De tipo netamente colonial Hoy en día ¿Cuántos fieles caben Dentro de la Basílica? Alrededor de 5.000 ¿5.000? Íntegramente ¿Y las fiestas más importantes Que se realizan aquí? Tenemos todas las festividades Claro, principalmente De nuestro Sagráfico Padre San Francisco San Antonio Y los Santos Franciscanos La Basílica se compone De tres naves Con una simetría Y una arquitectura Admirable Porque es muy bien Proporcionada Con unas columnas Muy sólidas Gruesas Resistentes Tal vez el rincón paseño Más típicamente colonial Se encuentra en la calle Apolinar Jaén La que se conserva Como un importante Centro cultural De acuerdo a las explicaciones De la periodista Y animadora María Cristina Achá Originalmente es una de las calles Más antiguas Sin embargo Está restaurada La restauración De esta calle Desde hace unos 5 años Recién Donde están Los museos Más importantes El museo Del litoral Boliviano Casualmente El museo Costumbrista La Casa Murillo Y el museo Y el museo De metales preciosos Bueno Pedro Domingo Murillo Ha sido uno de los Digamos De los personajes Históricos Más importantes De la independencia De este país Vivió en esta calle Tiene Su casa aquí Y además Digamos Que la La parte más importante De la independencia Boliviana Se gestó En esta calle En la casa De Pedro Domingo Murillo La Plaza Principal De La Paz También lleva el nombre Del prócer De la independencia Boliviana Y es el punto Más candente De esta ciudad Esta Plaza Murillo Está rodeada Yo diría Por el centro Político De la nación Un centro político Muy inestable A lo largo De toda la historia Al fondo Está el Palacio Presidencial Está el Congreso Nacional Está la Catedral Y principalmente Lo que aquí se puede ver Es la diferencia La gran diferencia De razas Que unen Este pequeño país Que no ha superado Los seis millones De habitantes En una callecita No muy lejos De la Plaza Murillo Dos muchachos Venden su producción Artesanal Y reafirman La idea De la enorme Heterogeneidad De la población ¿De dónde son ellos? Parabucos Parabucos ¿Cuánto tiempo Llegar para acá? Este tiempo Tres días Tres días Tres días ¿A pie o...? No, en movilidades En pedal Movilidad, tres días ¿Cuánto no vas a comprar uno de estos? Pregúntale el precio ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Seis mil Seis mil este Deja yo que compre uno de estos Rebajenme, dígale A ver, rebáquenme algo ¿Por qué tiene miedo De pagarse fotos? No quiere ¿Ah? Cuestan fotos ¿Por qué? ¿Con vergüentoso? ¿Quiere que le pague? ¿Quiere que le pague? ¿Quiere que le pague? Claro, tía ¿Quiere que le pague? Televisión va a salir ¿Basta? ¿Cabar qué? ¿Basta? ¿Quiere que le pague? ¿Basta? Contrastando con la timidez De los tarabuceños Una amistosa señora Se nos acerca Y nos cuenta Que basó su luna de miel En Chile ¿Qué año fue eso? El año ochenta ¿El año ochenta ¿Lo pasó bien? Muy bien Es un país muy lindo Su gente es adorable Y creo que lo mejor Que ustedes tienen Allá es la organización ¿Ah, sí? La organización La limpieza Y los sistemas De señalización Que nos llamó Muchísimo la atención ¿Aquí todavía falta mucho en eso? Bueno, no creo que sea mucho Lo que sí nos falta Es un poco de organización A nivel gubernamental Y creo que con eso Pudiéramos ir más Arreglarnos bastante bien Muy bien, pues Me alegro mucho Que lo haya pasado bien en Chile La otra parte hermosa De su país es el sur ¿El sur? El sur es bellísimo Es bellísimo Hemos conocido todo el sur Ha sido hermoso, hermoso La céntrica avenida 16 de julio Es la arteria más importante De La Paz Y es conocida también Como el Paseo del Prado La gente de La Paz Conserva ciertas costumbres Que tienen su origen En épocas muy antiguas ¿Y esto? ¿Por qué ellos usan esta cosa En el pelo, esta chaya? Es la mixtura pues Por satisfacción Por tener un poco más de real En la fiesta Ah, ¿fiesta de qué es lo que es hoy día? San Crispín Ah, ¿hoy día San Crispín? Ahí está Ahí está La fiesta de los zapateros Ah, la fiesta de los zapateros Sí ¿Y de dónde es usted? Yo soy de La Paz ¿De La Paz? Sí Entonces hoy día Salen a pasear a San Crispín Sí, una fiesta Y también una misa Aquí en San Francisco Lo que habría que mostrar Es que el santo Tiene todos los elementos Sí Del zapatero Todas las herramientas Debido a las dificultades Que presenta la geografía del lugar La Paz se ha ido extendiendo De tal forma Que parece estar formada Por varias ciudades Pequeñas superpuestas Así por ejemplo El elegante barrio de Calacoto Es una zona residencial De urbanización reciente Calacoto es un vocablo aymara Que significa Un montón de piedras Y define Lo que era el lugar Hace algunas décadas ¿Aquí empieza el barrio de Calacoto? No, el Calacoto empieza Más o menos Unos tres o cuatro cuadras Más arriba O sea, a la altura del surpidor Y ahí este es un barrio Que tiene menos metros Que la Paz Menos altura, digamos Menos altura, sí Mucho menos Y eso produce más temperatura Como le digo Este es un valle Aquí prácticamente Empieza el valle De toda la zona sur Por acá abajo Tenemos Aranjuez Son valles más Más calientes todavía Claro, porque va bajando Mientras más va bajando Más calor Exacto Pero la gente busca Las tierras más bajas Por la temperatura No por la temperatura Sino porque no hay campo En el centro Por contraste En el otro extremo Se sitúa la ciudad Satélite del Alto A 4200 metros de altura Y donde viven Unas 300.000 personas Es un barrio más modesto Y su creación Data de unos 10 años aproximadamente Sus calles son empedradas Y aquí se ha generado Un abundante comercio callejero De esta manera La paz sostenta El récord de tener Casi mil metros De diferencia Entre un extremo Y otro de la ciudad Esta característica La transforma En una metrópoli Única Distinta A cualquier otra Hasta la próxima semana Pero vamos maestro Con música Al concurso de Preunic Estamos a Pocos días de Navidad Los regalos Hay que comprarnos En Preunic Nuestros IPP Hay que disfrutar La Navidad En Preunic En Santiago En Valparaíso En Viña del Mar En Concepción Todos Y ustedes también Que estarán esperando La llegada del viejito Pascuero Díganle al viejito Que pase por Preunic Saludamos a la señora Ana María Y a don Marcial Matrimonio de Santiago Bienvenido Y a la señora Pilar Con su esposo Don Luis Ellos tienen dos hijos Uno está siendo Tuto a esta hora De la tarde Don Francisco Preunic Ustedes son matrimonios ¿Cuánto tiempo señora? 11 años ¿Cuántos hijos me dijo? Dos ¿Dos? ¿Dónde conoció usted a Luchito? En una fiesta ¿En una fiesta? ¿Lo vio Amor a primera vista? ¿A segundo baile? Como al tercero Al tercer baile Ya ¿Y qué tal se ha portado su marido? Porque es importante Preguntar aquí Muy bien ¿Cero falta? Aceptable Ah, ya, ya Pero no cero falta ¿No podríamos venir a decir aquí? Cero falta, cero falta No ¿Cero falta? Sí No, no, no La verdad Ustedes que el público aquí está pidiendo ¿Cero falta? No miento ¿Cero falta? Cero falta Cero falta Perfecto El aplauso a Luchito La salvó Luchito En la raya Don Marcial Usted debe llevar más años de matrimonio Sí 38 38 años de matrimonio El aplauso más grande de la tarde Aquí hay que preguntarle a Doña María A ver, pregúntelo Usted que es de la madre patria Don Marcial también Hijo Hijo ¿Cómo se ha aportado Marcial? ¿Cómo se ha aportado Marcial en 38 años? En 38 años yo diría que se ha aportado maravillosamente bien Ya Algunas que otras fallitas ¿Ha tenido? Ay, ay, ay Ya, ya Ponga la música española esto ¿Ha tenido su pequeña falla o parcial, eh? Ha tenido Dolores y Paloma Le presentan a José Hijo Española en Radio Minería Eso mismo ¿Sí? Y eso es la auspiciada de la Riojana También ¿No ves? Si yo me acuerdo Claro que sí Claro que sí Y ahí tocaban siempre Están clavadas dos cruces En las claves del olvido Por los amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Están clavadas dos cruces En las uñas del olvido Y por los amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Ok, aplausos para la señora ¿Ves? Listo Vamos a la primera pregunta Ahí Y otro más que tendría don Marcial Parece vos lo que explicó la señora Ya No eran dos amores nomás Ya Vamos a ver ¿Cuál es? Don Marcial tiene una cara de garacho Don Marcial ya Vamos a ver ¿Cuál es la nacionalidad del cantante Pedro Vargas? Mexicano Mexicano La primera carta para ustedes ¿Qué carta quieren? Seca la manito de ahí ahora ¿Qué carta quiere? La tres ¿Ah? La tres La tres Vamos a ver La tres Número nueve Ahora tiene que prepararse Sin apretar Porque viene la pregunta Y dice ¿A qué país pertenece La ciudad de Guayaquil? Silencio público Guayaquil Paraguay Paraguay Equivocado Al otro lado Guayaquil es Ecuador ¿Qué carta quieren? La seis La seis La carta seis Nueve Y nueve Dieciocho Se quedan ahí Bueno Ustedes contestan solitos Ahora no necesita la mano ahí Me va contestando Y va pidiendo cartas Hasta que se equivoque O hasta que se quede ¿Qué cantante chileno Popularizó el tema Filo contigo? Eh... Ay, sí, sí Miguelo Correcto Don Marcial La primera carta ¿Qué carta quiere usted? La número cuatro Para Don Marcial Dos Vamos a la próxima pregunta ¿De qué nacionalidad Es el cantante Leonardo Fabio? Argentino Argentino ¿Qué carta quiere? La número tres Dice Don Marcial Muy bien Tiene doce Tiene que superar Los dieciocho Sin pasarse ¿Cuál de estos nombres Corresponde al de un corredor De autos de Fórmula Uno? Alan Prost O Boris Becker Alan Prost ¿Qué carta quiere? La uno La uno otra vez Cuatro Dieciséis Tienen que superar Los dieciocho No se vaya a pasar ¿A qué continente Pertenece Etiopía África O Asia? Asia 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 Ahí correcto Lamentablemente Pertenece a África Y se queda El matrimonio De Pilar Y Luis Para las finales Fuerte el aplauso Para ellos ¿Qué premio de consuelo Tenemos para Ana María Y Marcial? Para la señora Ana María Y Marcial Tenemos este equipo De mini componente Estereofónico Miren que bonito es Le gusta a usted Este equipo para ellos Entonces aquí este aplauso En nombre de Preunic Solucionando el diario Vivir Preunic En Santiago Alparaíso Y en la octava región Perfecto En Santiago Alparaíso Viña del Mar Concepción Todos disfrutan La Navidad Junto a Preunic Porque en perfumería Homenajes Juguetería Los mejores precios De Chile Señores Están en Preunic ¿Ok? Vamos a ver Revolvamos un poco Las cartas señorita Mientras yo lo observo aquí Ok Usted me va diciendo Entre 19 y 21 Se lleva el automóvil La 3 La 3 9 Número 8 8 10.000 veces la carta 90.000 pesos 90.000 pesos Carta 19 y 21 Se lleva el automóvil La 6 4 13 Número 3 3 3 13 Perdón No 13 me dijo el señor 13 Yo lo entendí mal Vamos al 13 Un refrigerador para el caballero Fuerte el aplauso Sigue No se quedan Tienen 13 Sigue Número La 4 La 4 6 Y se llevaron el automóvil 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 Ya, pasen por acá, por favor, a buscar el automóvil cero kilómetros. Este automóvil cero kilómetros para Pilar, para Pili, para Luis. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Fregulich se lo entregó. Fueron a comprar artículos de tocador y se van con un automóvil cero kilómetros. Miren cómo están de felices. Se sigue abrazando la mamá ahí. Y vamos a ver. ¿Quién se lo puede llevar la próxima semana? Lo vamos a saber de inmediato, mi querido amigo. Las personas que han comprado en Preunic, solucionando el diario vivir en Preunic. Invita a doña Alicia Pérez a que nos acompañe desde Santiago de Chile, capital de la nación. También estará presente doña Jéssica Guerra Torres de Santiago. Don Francisco. Sí, me parece una cosa antes de seguir con el programa. ¿Alguno de ustedes le falta un zapato? ¿Alguno de ustedes le falta un zapato? Ah, me parece que debe ser... ¿Usted es la modelo que no tiene los zapatos? A ver, camine para acá, señorita. ¿Y por qué actúa usted con un zapato nomás? Él es muy bajo. ¿Él es muy bajo? Ah, ya. Entonces, castigo vaya usted a comerciales. Ahora, a comerciales. Con las aventuras de pobre papá. Con el concurso millonario de Winter. Todo esto y mucho más, espérenos. Ya volvemos. Estos son los sábados gigantes. Hoy día tenemos un lema. ¿Cuál es el lema? ¡A los padres, yo vivo! Exactamente. Vamos entonces, porque Felipe, Catita, Rolando, la desideria. Y todos están listos para recibir el aplauso de ustedes en nuestra sección. ¡Pobre papá! ¡No, no! No, no, no miren, no miren. Ah, viste, Catita, vamos a comer torta. ¿Qué es eso? Vamos a comer torta, Patu. ¿Esta torta tiene dueño? ¿Y quién, Darcy? El Pipe. ¿El Pipe? Sí. Pero si es su cumpleaños en abril. Ya lo sé ya. Esta no es torta de cumpleaños. Esta torta es un premio que le tengo. ¿Y premio por qué? Porque estoy segura que este año, igual que los otros, va a sacar puro siete en la libreta. Y hoy día la trae. Por eso le tengo su torta premio. Ah. ¿Y yo? Yo también me saqué súper buenas notas y nadie me ha dado premio. Bueno, porque usted está grandecita, pues, mi linda. Yo le voy a dar un premio. ¡Ay, ¿a dónde saliste, polla? ¡Col! ¡No! ¡Sale, pa allá! ¡Ya! Y despejen, 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 que tengo mucho que terminar la torta. Desidera, déjeme comer un poquito de torta, todo un besito. Quita la mano, que se la pica el gusano, ya. ¡Ya, ya! ¡Para afuera, para afuera, para afuera! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, olvídate, Pablo! Vamos a gustar música mejor. ¡Ay, es que se veía tan apetitosa esa torta, Catita! Bueno, ya, pero olvídate de la torta. ¿Sabes qué? Me prestará una cassette súper buena. ¿Ah, sí? Con cremita y chocolate. ¡Pablo, deja de pensar en la torta, ¿ya? ¡Ah, sí, Catita! ¡Ya! ¡Ya, tú tienes que ir a tu casa! ¡Masa, mira, no puedo! ¿Y dónde voy a dormir? En tu pieza. Yo no puedo llegar a mi casa con estas notas. ¡Mucha, Masa! Mira, lo mejor que puedo hacer es irte a tu casa. ¡No, no puedo! ¡Tú sabes cómo es mi papá! ¡Me lo tiene prometido! ¡Me dijo! ¡Ay, de ti que llegues con una mala nota! ¡Y mira! ¡Ah, si ya te la vi! Está más sangrienta tu libreta, puro rojo. ¡Ves, ves, yo no vuelvo a mi casa! ¡Pucha, Pucha, Masa! Mira, lo que tienes que hacer es tener ánimo. Ánimo, si no te va a pasar nada. ¡Claro! Como tú tenís súper buenas notas, no tenés de qué preocuparte. Bueno, te van a retar. Pero con toda razón. Ya, toma tu maleta y ándate nomás. ¡No, no puedo! ¡Pucha, Masa! No, no soy poco hombre. Tenés que afrontar tu responsabilidad. ¿Y si me pegan? ¡No importa! El dolor fortalece el espíritu. ¿Qué significa eso? No sé, pero suena bonito. ¡Ya! Mira, yo te voy a acompañar para darte más ánimo todavía. ¿Está bien, mal amigo? No, al contrario. Ya, toma tu librieta. ¡Vamos! ¡Pero me acompaña y ya está la casa! ¡Sí, oh, vamos! ¡Oye, se te quedó la maleta! ¡Yo te la llevo! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno que llegaste, Pipe! ¡Sí, dame! ¡Pero voy saliendo! ¡Ay, ¿y a dónde vas y por qué? No, es que tenemos un problema. ¿Ya volvo a decir? Bueno, pero vuelva luego, pues, mi hijita lindo, tan lindo. Tengo que, igual que una persona humana. ¡Ah! Dejó su libreta aquí, seguramente para que ellos se la vean. Amorcito mío. ¡Ay! ¿Castellano? Dos. ¿Matemática? Dos. ¡Ah! ¡Dos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es lo que pasó? ¡Puro todo! ¡Ay! ¡Pierce qué pasa! ¡Ay, algo terrible! Catita, mire, mire. ¡Ay! ¡Puro rojo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Se pasó el pib! ¡Se dan cuenta, se dan cuenta las notas que trajo este niñito! ¿Y tú que te la hayas preparado una torta? Sí. Pero ahora la torta se la va dando Fernando. Yo no le daría torta de sideria. No se la merece. Tiene toda la razón. No se la merece. Entonces, ¿puedo caberme yo un pedacito? Pablo. Bueno, ya, no, ya, cómase un pedazo total si la torta no me importa. ¿Se pasó a veces? ¡Oh, hey, oh, my troubles being so funny well! ¡Llegó papá! ¡Eh! ¿Qué pasa? Nada. No, no, nada. Absolutamente nada, don Fernando. Nada. ¿Y por qué están con esa cara, entonces? Bueno, es que... Es que... Decidile tú. No, no, déjase usted. No, dile tú. A ver, con un momentito. Aquí alguien me va a tener que decir qué es lo que está pasando, pues. Bueno, don Fernando, con la propia vista de los ojos de su cara, ve esta cuestión. ¿Qué es eso? Ve a la... ¿Quién? La libreta de notas del Pipe. Ah, mi hijito, tan aplicado. No, no puede ser. Mamá. Esto es imposible, ¿no? Hoy le va a dar... No. ¡Dale, patatú! Siéntese, siéntese, don Fernando. Le va a dar el patatú, Dios mío. ¡Felipe! ¿Dónde está ese muchacho? Salió, don Fernando, salió. ¿Cómo que salió? ¡Dale, don Fernando! Será culpa mía. Don Fernando salió porque tenía un problema. ¿Un problema? Sí. Claro que tiene un problema. ¡Conmigo va a tener un problema! ¡Pero! ¡Dale, don Fernando! Bésil, tengo un presentimiento. ¿Qué? No se han leído de la casa, el Pipe. ¿Cómo? Oh, yo ahora que me acuerdo, don Fernando, fíjese que el niño iba con una maleta, ¿no? ¡Claro, papá! ¡Se fue! ¡Pipe, se fue de la casa! No, 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 mi hijita, no es posible. Sí, papá, estoy segura. ¡Se asustó y se fue! Mi hijo, mi hijo, vagando por ahí, Dios mío. ¡Por Dios! El hijo es súper extraña, vagando por ahí. Don Fernando, vamos a buscar lo mejor que hay que pasar aquí, cerquita. ¡Pipe, ¿dónde está? ¡Pipe, ¿dónde está? ¡Pipe! ¡Mmm, de Cideria, está súper rica la torta! ¡De Cideria! ¡Catita! Ah, no importa. Voy a ir a seguir comiendo otro pedacito de torta. ¡Pipe, te amasas que no fue tan terrible! ¡Tú, papá, se enojó tanto! Claro, porque todavía no ha visto las notas. Ah, pero tú le dijiste que no era muy buena. Ya está preparado. Ah, mira, aquí está tu libreta. Ah, sí, disculpe, es que con los nervios se me confundieron acá. ¡Pipe! ¿Listo? Ya, ahora me iré a enfrentar la vida. Mi destino. Chao, mi amigo. Chao. ¡Cési! ¿Y por dónde saldrá venido? No lo sé, pero yo vine. ¡Ah! ¡Pipe! ¡Volvió! ¡La Fernanda volvió! ¡Mi hijo! ¡Hijo mío volvió! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos! ¡Pero qué pasa! ¡Ay, hijo, nada! ¡No importa, hijo! ¡No importa nada! ¡Yo te quiero mucho! Sí, Pipe, todos te queremos. ¡Qué bueno! ¡Ah, sabes, Pepito traje la libreta! ¡No, no! ¡No, no, no! No hablemos de eso ahora. Realmente no tiene ninguna importancia. Chita, que es tan raro. ¿Pipe? ¡Puros siete! ¡Papá! ¡Mira! ¿Y la otra con los rojos? ¡Ah, que se nos confundieron con el almazón! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Vamos! ¡No le tengo un regalo, amigo! ¡Yo le tengo un regalo! ¡A ver, le tengo un premio! ¡Qué cosa! ¿Qué más le gusta a usted? ¡¿Qué? ¡Una torta! ¡Oh! ¡Qué le más! Y es para usted, para usted solito. ¡Ah, poder! ¡La tortita! ¡Qué rey te he volado! ¡Ay, gracias! ¡La bata! ¿Qué pasó con la torta? ¡Ay, yo me la comí entera! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Un aplauso para los factores del pobre papá hoy día en nuestro sábado gigante! Mire, hoy día en nuestro programa de Cosas Curiosas, desvíen las cuatro damas aquí. Mire, cuatro señoras embarazadas al hilo aquí, ¿eh? Nunca se había dado. Entonces, hay que darle vaticinio aquí, ¿eh? ¿Hombre? 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 ¿Y mujer? ¿La chundé? ¿A usted sabía lo que era? ¿No es, pues? Si yo no fallo en esto. Vamos a ver entonces si en las otras tres me va bien también. Un aplauso para esta señora. Bienvenido a ver sábado gigante. ¿Sabe por qué me resultan estas cosas, Rosy? Porque yo tengo mucho vinta y ya. Y yo como en cecina de gran calidad, dice maestra ya, vete. ¿Por qué haces las cosas tan ricas? ¿Por qué tienen tan buena calidad? Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya. Cecina de gran calidad. Para el fan, para el fan, para el fan y vete ya. ¡Qué rico! Sí, señor director. María Teresa de collar blanco y de azul, primera fila. ¿Dónde está? El aplauso para María Teresa. María. María Teresa. ¿Primera vez que viene a nuestro programa? No, como tercera vez. ¿En tercera vez? ¿Cómo le parece aquí el programa? ¿Bien? Muy lindo, sí. ¿Le gusta mucho? Sí, me gusta mucho. Usted tiene también mucho vinta y ya, ¿ah? Tiene mucho vinta y ya, María Teresa, porque ella consume las cecinas de gran calidad. Exacto. ¿Se sabe usted la canción, usted sola, la de Vinter? A ver, ¿cómo le sale? Porque haces las cosas tan ricas, porque tiene tan buena calidad. Vinter ya, Vinter ya, cecina de gran calidad. Para el fan, Vinter ya. Muy bien, un aplauso. Bueno, tenemos para usted un minuto, 45 segundos y 30 segundos para que usted vaya a ganar hoy día 600 mil pesos. Ustedes, no le pueden soplar, por favor, así que la va a poner más adelante, porque usted viene con unas amigas, ¿no? ¿De dónde son esas amigas suyas? De PubliGuía. ¿De PubliGuía, ah? Ya. ¿PubliGuía, esa otra guía? ¿No es la guía? La página amarilla. A la página amarilla, ya. Ahora estamos grandes, porque hay uno de páginas amarillas y otro de páginas no amarillas. No, son las páginas amarillas, son las más importantes. Ya, bueno. Vamos entonces, usted me dirá. Empezamos, ¿por dónde? L.A. Famoso tenista, famoso trompetista norteamericano. Silencio al público, famoso trompetista norteamericano. Habla así. Sí. Tiempo, siga por otro. ¿Dónde? B.B. B.B. No, no veo dónde está B.B. A.B.B. No va a alcanzar a hacer los cinco segmentos. Empiece por S.S. arriba. S.R. S.R. Director técnico chileno del Mundial del 62. Nombre Fernando. Dirigió al equipo chileno en el año 62. Tiempo, vamos al otro. S.S. empiece. S.S. Grupo argentino de rock. Soda estéreo. Correcto, siga. B.B. Ciudad del Sur de Chile. Puerto Varas. Siga nomás. L.T. Famosa ópera. Tiempo, lamentablemente. Qué pena, María Teresa. Deme un aplauso a María Teresa. Desafortunada en el juego, afortunada en el amor, María Teresa. Tenemos para usted una... No se vaya, venga María Teresa. Tenemos para usted esta hermosa radiograbadora para usted que le vamos a entregar con este aplauso. Fuerte el aplauso para María Teresa. No se vaya María Teresa. Venga señorita, explíquenle usted por qué hay que tener mucho Vinter Yá. Porque Vinter Yá hace las cosas más ricas, son productos de gran calidad. Ah, qué bueno. Mire, le voy a contar, por ejemplo. ¿Usted conoce este? Salchichón... No, este se llama chorizo riojano. Pero a mí me gusta mucho este que es el ploc. Ya. Y después está este otro, que no sé si lo conocen. Este es el salchichón cerveza. Vierbu se llama, ¿ah? Entonces hay que tener muchísimo Vinter Yá para consumir estos ricos productos Vinter Yá. Como usted ha estado tan brillante en este concurso, como usted le ha ido en forma tan fantástica, ¿por qué no le dice al público que no se vayan, que se queden, que estamos en una campaña importante y que tenemos muchas cosas todavía en el programa? Muy bien, pues. Como dice don Francisco, hay una campaña muy importante, así que se queden junto con nosotros todos. Con el millonario concurso de la Tomboleta, el Lolo Oscar Peña y Loredana Perasso desde Italia. Espérenos, ya volvemos. Esta canción la conocen, la cantamos todos los sábados. Dice así. Este joven que le hace todos sus sábados. ¡Peso de! Este joven que le hace todos sus sábados. ¡Peso de! ¿Quiénes van a participar, señor director? ¿Dónde está? Claudia de Azul. Claudia de Azul. ¿Dónde está Claudia? El aplauso para Claudia. Claudia, venga Claudia para acá. Pase por este lado, Claudia. ¿Quién más participa? Marco de Negro. Marco, ¿dónde está Marco? ¡El aplauso para Marco! Por aquí, Marco. Claudia, ¿cuánto se llama usted? Claudia Espinosa. Claudia Espinosa. ¿Conoce el concurso, verdad? Claro, sí. Hay palabras compuestas y después hay un refrán. En este caso sería un dicho popular el que tienen que descubrir hoy día. ¿Ok? ¿Quién la acompaña usted hoy día, Claudia? Mis compañeras de cuarto año, María Auxiliadora. ¿De María Auxiliadora? ¡Ah! ¿Con varias? Exacto. ¿Usted es mi amigo, también es de María Auxiliadora? No, yo no. ¿No? ¿De dónde es usted? De Santiago. ¿De Santiago? Claro. ¿Con quién viene usted? Con un amigo. ¿Cuál? ¿El de los lentes? No. Bueno, también tiene lentes. Ah, ya. ¿Pero y ese gallo? No sé. Es para vernos más negros seguramente. Bueno, empezamos. Ahí está la primera palabra. Cañonazo. Cañonazo. Cañonazo, correcto. Por 500 mil pesos. Ahí está el refrán. Vamos a ver. Chica. Chica de mi barrio. ¿Conoces el tema? No. Adiós, chica de mi barrio. Algo así, ¿eh? No se lo sabe Valentín, por eso no se ha sentado al piano. No se sabe el tema de chica de mi barrio. Ya. Vamos a la próxima pregunta. Bolsonazo. 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 No. Bolsonazo la respuesta. Usted tiene derecho, sin decir nada, porque es Bolson, por 450 mil pesos, ¿cuál es el dicho popular? Por 450 mil pesos, confesos. ¿Sabe? Silencio público. No sabe. No sabe. Vamos a la próxima palabra compuesta. Ahí está. Silencio público. Tiempo. Ahí decía patada. Patada. Por 400 mil pesos. Vamos a la próxima. Ahí está la próxima. Moscardón. Moscardón, correcto. 400 mil pesos se puede llevar. ¿No sabe? Por 350 mil pesos. La próxima palabra. Los segundos, un lazo. Balazo. Balazo, correcto. 350 mil pesos. Dicho popular. No. Vamos a la próxima. Ahí tiene. Los primeros. Sí. Arañazo. Arañazo. Qué bien, hombre. Por 300 mil pesos. Silencio público. Una frase popular, pero muy común. ¿No? Vamos a la próxima palabra. Antojo. Antojo, correcto. ¿No? No. Vamos por 250 mil pesos. Está facilísimo. Ahí está la próxima palabra. Ahí está la próxima palabra. Lo primero es un cáñamo. 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 Correcto. No. No. La palabra completa. Pero ahí tiene. Silencio. No sabe. Vamos a la próxima palabra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo primero es un arma. Armadura. Armadura. Correcto. refrán popular, pero hoy ya no puede ser dicho popular. Ah, la casa es chica, pero el corazón grande. Correcto. La casa es chica, pero el corazón grande. 150 mil pesos para Claudia. 150 mil pesos para Claudia con pesos. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Salen de ahí adelante de la cámara ustedes. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa de qué? No, la presidenta. ¿Qué va a hacer usted con los 150 mil? Ay, no sé. No sé. ¿No saben? ¿Van a convidar algo a las amigas? Al curso, claro, para pasar el fin de año, si su orfano lo permite. Bueno, aquí un curso se ganó, no, la señorita se ganó 150 mil y a una lita le va a dejar al curso después de adivinar tardíamente, diría yo, la casa es chica y el corazón es grande. La casa es chica, el corazón es grande y la oferta de Pepsodent también es grande, pero hay un premio de consuelo para Marco. Adelante señorita, ¿cuál es la oferta de Pepsodent? Bueno, en realidad no es una promoción, es para recordarles que Pepsodent elimina esa película amarilla que opaca su sonrisa, dejando sus dientes albos, limpios, suaves y brillantes. Don Francisco, vamos a continuar ahora con el programa, siga usted. Yo estoy metido en una casa, no sé si ustedes se dan cuenta, esta es la casa de los egiguren. ¡Gracias! 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 Se llama Lucy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no la voy a sacar a ninguna parte! ¡La voy a traer acá a la casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí soy muy picero yo! ¡Gracias! 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 y Don Pompey están en Pucón, en la península. ¿Cómo? ¿Mis Priscila y Carroca? No, ellos van a salir inmediatamente al cine. Voy a estar solito como estoy, Godoy. Bueno, Malcolm, te voy a cortar porque tengo que preparar los detallitos, ¿tú me entiendes? Después yo te llamo para contarte cómo me fuera esta aventurita. Ok, bye-bye, chao. Bueno, 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 y ahora lo que tengo que esperar es que mis Priscila y Carroca se vayan, voy a preparar la comida y después a lo hecho Pecha. Oh, yes, voy a salir de mayor Domo. Señorita Priscila, señorita Priscila, aquí estoy. Señorita Priscila, señorita Priscila. Oye, me tiene una cosa. ¿Está en la cena de Matías en el dormitorio de la señora Pía? Ay, estaba sacándole un cachimbo de perfume a Madame Rosales, señora Pía. Ah, sí, a ver, a ver, déjolelo. Por aquí, por aquí, por aquí. Está en la película. Ay, ya, 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 ya. Pues ya vamos a llegar tarde al cinematógrafo. Corta, nos perdimos los agregaos. No, ya, 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 está bueno. ¿No ves que tengo tanta ilusión de ver el derecho a ser madre? ¡No! Si vamos a ver Rambo, ¡sí! ¡Ay, con un poquito, muchas veces! Ya vimos aquí, uno, aquí, dos, aquí, seis, todo lo sé. No, es que me gusta el Rambo porque me siento identificado. Se ve el ser humano íntegro como me gusta a mí. Entiendo, la violencia, la acción. ¡Ay, no! Yo quiero ver un filme romántico de amor. ¡No, no! Si les serán, no me gustan. A mí no me sigan ni amarrados, saco. ¿Cómo que les serás, oye? Mucho más les serás a tus porquerías de violencia. ¿Cómo que porquerías? ¿Qué es eso? ¡Ay, cómo si yo tuviera tanto interés de salir contigo! ¡Ay, el interés va a ser mío salir contigo también! ¡Ay, sí que no te interés! ¡No salgo ninguna, porque sabéis que más no voy! ¡Chao, pescado! ¡Ay, ya, Javier, no va yo tampoco! Voy, me voy a sacar todo el madame, rollo, ya también, porquería. ¡Yupi! No hay nadie, no hay moraz en la costa. ¡Listo, Archie! Aquí está listo, muy bien, la mesita de champán. Un momentito, falta el detalle. ¡Oh, my goodness! Un detalle muy importante. Las mujeres siempre se fijan en ese detalle. Voy a buscar el detallito. ¡Oh, yes! ¡Ah, te ganasas! ¡Se la va a ver conmigo! Si crees que yo me voy a quedar aquí en la casa parqueada, está muy equivocado, porque me voy a ir donde la nazi. No puedo ir a San Abdul... ¡No! ¡No puede ser! ¡Caroquita, me estás pidiendo perdón con esto! ¡Te perdono, te perdono! ¡Soy, soy, soy! Me voy a ir a poner un detallito, pero es tantito para él. ¡Así, por este! ¡No, no! A mí no me hacen estas cuestiones. ¡No, no, no! Voy a alargar la vida fácil. Me voy a llamar al pocho. Me voy a dar unos dos, tres días para la casa. Me voy a dar el lunes feriado. Me tomo el lunes, ya. Me tomo el lunes, me tomo... ¡Ah, me tomo hoy siempre! Me tomo la pasta, me tomo el año nuevo. Y me tomo marzo y... Y se con mayo para la otra temporada. ¡Ah, también! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, no! ¡Oh, la cinerita Brice quiere reconciliarse con... ¡Viva la función! ¡Oh, sí, con champán, como me gusta a mí! ¡Porcho! ¡Oye, mirá, voy a llenar por las tijmas, ya sé, ninguna parte contigo en la cera! ¡Ya, chau, cabrón! ¡Ah, ya! Pero tú no se me voy a poner algo como más iba para la ocasión. Voy a poner mis fumoats. ¿Listo? ¿Listo? Este es el detallito que rinde a cualquier mujer una flor roja, como mi corazón y mis labios. Oh, yes. Bueno, está todo listo. No, ¿qué le voy a decir? Oh, caramba, ¿qué le digo? Y no está ni siquiera Mr. Carroca para enseñarme alguna cosa. Oh, well, a ver. Piensa, piensa. Oh, yes, yes. Llega Miss Lucy. Hello, Miss Lucy. Luego le muestro la casa. Después le muestro la comida. Después ella me muestra una sonrisa. Claro. Después yo le presento el asiento. Ella se sienta. Se sienta acá. Luego yo le pongo la mano por arriba y le digo algo así original como... ¿Cómo ha estado el tiempo en su casa última vez? No, no, no. Eso no sería muy original. Oh, well, total. Improviso. Todo el mundo improvisa hoy en día. Un momentito. Falta un último detalle. Yes, un último detalle. Este es el detalle más importante. Carroca. Archibald, Priscilla. Nadie se espera. 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 Yo he quedado sola, sola, sola. Y nadie te espera en tu casa. Esa es tu vida. Totalmente sola. Esa es tu vida. Arreglate. Arreglate. ¿Aló? ¿Mamá? Soy yo. Linda. ¿Cómo están los popisitos? ¿Cómo se portaron? Ah, ah. Ah, pésimo. Pésimo. Ah, bueno, Linda. Linda, no me vengas a contar tus problemas. Yo tengo suficientes problemas con los míos, mamita. Sí, pues. Fíjate, mamá. No, Linda, que tú no sabes lo que pasó. Estábamos con el popis feliz en la península. En la de Pucón, pues, mamita. ¿Cuál otra, pues? Estábamos felices y estábamos parados arriba del muelle y yo fotografiándome. Tú sabes que yo soy la modelo favorita de él. Claro. Entonces estaba. Yo lo dejó, Linda. ¿Qué crees que pasó, mamita? Se derrumbó el muelle y se cayó. Sí. Sí. No, y lo que es peor, me caí yo al agua, mamita. El popis se rió en mi cara, Linda. Eso yo no puedo soportar lo que alguien se ríe en mi cara. Por supuesto que me vine al tiro, pues. No hubiera soportado una cosa así. Sí. Sí, tú tienes toda la razón, mamá. Es un bruto. Es un roto. Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... ¡Ah! ¡Mamá! ¡Es fantástico! ¡Ah! ¡Es salvaje! ¡Lo adoro! ¡Lo adoro, mamita! ¡Lo adoro! ¡Es un rey! ¡Es mi tigre! ¡Cállate la boca! ¡No digas tu pie! ¡Cállate mi tigre! 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 ¡No! 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 ¡Ponte Giguren! ¡Este es usted que se ha venido antes a prepararle esto a su gorda amorosa! ¡Ay! ¡Con las copas finísimas la abuela Josefina! ¡Lo que más me encanta! ¡Ay! ¡Ponte Giguren! ¡Espere a su gorda! Porque ella le va a dar también una sorpresa. El detallito. ¡A ponerte el detallito! ¡Piaco! ¡A ponerte el detallito! ¡Piaco! ¡Este es el detallito! ¡Este es el detallito! ¡Este es el detallito! ¡Nado de malos valores! ¡Y un subdetallito! ¡Sí! ¡Así la voz está más sexy! ¡Oh! ¡Y ahora! ¡Voy a ponerme el chaqueta! ¡Claro! ¡Mis Lucy, me voy a decir! ¡Claroca! 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 ¡Priscila! Típico, típico. Cuando el tigre se ausenta, los ratones hacen fiesta. ¿Aló? ¿Guatón Amunategui? ¿Qué tal, guatón, oye? No, no te llamo de Pucón, guatón. No, no, no. Me vine antes, oye. Sí, sí. Gracias por prestarme tu casa, oye. Sí, que tuve un pequeño contratiempo, oye. La gallina clueca, la pilla, se enojó conmigo, oye. Y se vino antes. No, una tonterita, oye. Se cayó al agua. Del muelle, oye, claro. No, la pilla, no, está perfectamente bien, oye. No, el muelle. El muelle nos quedó muy bien, oye. Sí, se destrozó completamente, Puc, guatón. ¿Cuál, cuál lancha? ¿Ahora qué? ¿La lancha? Por supuesto que se hundió, Puc, guatón. ¿Qué quiere que flotara también, oye? Oye, oye, guatón, no se hayas apretado. Cómprate lancha de fibra. Y yo, ¿sabes, Puc, guatón, oye? Oye, oye, no me grites, guatón. No me grites, guatón, Amunategui. Ya, te retiro mi amistad también. Se acabó el puerto. ¿Qué se ha imaginado? Y a esta mujer le voy a decir cuatro frecas en su cara. Pita, qué bruto más grande esta mujer, oye. Qué bruto, bruto, tenerme, pero que esto es lo que yo necesitaba. Ah, no, ah, no. Es que le voy a dar la sorpresa del año. Yo me voy a ir a cambiar. No, me voy a poner un detallito. Ese detallito casual para las grandes ocasiones. Al dormitorio, no. Al escritorio, tararararara. Estamos listos. Tranquilo, Archibald. Ya va a llegar. Tranquilo, tranquilo. Tienes tiempo llegar. Tienes tiempo llegar. Apuesto cuatro, tres, dos, uno. Yes. Está llegando. Chico. Yes. Apuesto que llegó. Yes. A ver. Hello. Hello. Oh, this is Archibald. Oh, yes. Oh, Lucy, how do you do? Yes. Por supuesto, pase. Yo desde aquí le voy a abrir el portón eléctrico. Adelanta, Miss Lucy. Hello, Lucy. Hi, Timal. Hello, Lucy. De linda tu casa, Archibald. No, 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 no. Es preciosa, preciosa. ¿Y qué le parece lo que tengo para usted? Por, chival. Para mí. Es para usted y para mí. Los dos solitos, solitos. Solitos, solitos. Solitos, solitos. ¿Por qué no se siente un poquichito? Ya, Archie. Por aquí. Well, well, well. ¿Cómo ha estado el tiempo en su casa un momento? No tan bien como aquí, Archie. Por favor, señorita Lucy, esperemos un segundito. Se me acaba de olvidar un detalle, pero muy importante. Es el aguardiente para hacer la salsa. Vuelvo immediatamente, my reina. Archie. Well, well, what's here? Archie. Pompi. Pompi. Pita, aquí está. ¡Caroquita! 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 ¿Qué es lo que están haciendo ustedes aquí en mi casa? No sé, ya vamos a comer. ¿Pero cómo? Si somos nosotros los que tenemos esta comida que me preparó el Pompi, esta cena totalmente íntima. ¡No! Esa cena íntima me la preparó mi caroquita a mí. ¡No! Eso es para mí. ¿Qué? ¡Boo! ¡Sinvergüenza! ¡Boo! ¡Listo! ¡Listo con los sueños! ¡Listo con los sueños! Así que íbamos a estar solitos, solitos los dos. ¡Boo! 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 NOS QUEDA POCO TIEMPO. EL APLAUSO, DIGO YO, PARA LOS EGIGUREN. SE ME ESCUCHABA POCO, PERO AHORA SE ME ESCUCHA MEJOR. ESTUVIERON REALMENTE MUY BIEN, ASÍ LOS VAMOS A REPETIR EL APLAUSO. EXELENTO. GINA SWANICH ESTÁ EN EL UNIMARC DE BITACURA. Y ME PARECE QUE AHÍ EN EL UNIMARC DE BITACURA ESTAMOS BIEN, GINA. ¿ESTÁN LLEGANDO LOS NIÑOS CON LOS PAPÁS? SON TANTAS LAS PERSONAS QUE HAN QUERIDO COLABORAR ESTA TARDE. Y YO ESTOY MUY BIEN ACOMPAÑADA CON LAS PROMOTORAS DE 5, ESTOY NADA MENOS QUE CON PEPE TAPE, EL EXCELENTE HUMORISTA, Y CON EL ESTUPENDO ARQUERO DE COLO-COLO QUE ES ROBERTO ROJAS. ASÍ QUE AQUÍ ESTAMOS, TODO EL MUNDO ACOMPAÑÁNDONOS, TODO EL MUNDO DANDO SU ÓVULO, COMPRANDO UNA, DOS, TRES, HASTA 20 SÍMBOLOS PARA LEVAR DE REGALO A SU FAMILIA. Y TENEMOS PERSONAS, SÍ, DIME MARIO. NO, DIGO QUE A PEPE TAPE, ADEMÁS DE NECESITAR UNA MEDALLITA, NECESITA ALGO QUE LO DEFIENDA. ALGO QUE LO DEFIENDA, NO, PERO EL LLEVA SU DISTINTIVO MARIO, Y YO CREO QUE CON ESO, MÁS QUE SUFICIENTE, VEN POR FAVOR, PASA. YO QUERO SALUDAR A ESTAS LOLITAS QUE TAMBIÉN HAN LLEGADO A ESTE LUGAR. DIME, TÚ HAS VENIDO, POR QUÉ? BUENO, PORQUE CREO QUE ES UN REGALO QUE NOS MANDA DIOS, Y TENEMOS QUE RECIBIRLO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. ASÍ ME PARECE. YO CREO QUE NADIE PUEDE PERDERSE, NINGÚN CHILENO, LA OPORTUNIDAD DE VER A SU SANTIDAD EL PAPA, ¿verdad? CLARO QUE SÍ, POR SUPUESTO. DIME MARIO. BUENO, YO QUIERO QUE EL PÚBLICO APROVECHE AHORA DE ENVIARLE UN CARIÑOSO SALUDO A TODA LA GENTE QUE ESTÁ CONTIGO ALLÁ Y TODA LA GENTE QUE HA COLABORADO EN ESE LUGAR. UN GRAN APLAUSO PARA TODOS. PERFECTO MARIO, MUCHÍSIMAS GRACIAS. YA NOS VEREMOS NUEVAMENTE, NOS VAMOS UN SEGUNDITO A UNOS CONSEJOS. REGRESAMOS. GRACIAS MARIO. CON LA FINAL DE GENTE NUEVA Y LAS CANCIONES Y LAS MODELOS DE DRIVE. ESPERENOS. SANTO PADRE, YO LO INVITO, LOS NIÑOS QUE LLEVEN A LOS PAPÁS, BANCO DE CRÉDITO DE INVERSIONES, BANCO DE ESTADO Y TODOS LOS PUNTOS QUE HEMOS DICHO. ÚLTIMA VUELTA DE GENTE NUEVA, PEPE. ESTA ES LA FINAL DE GENTE NUEVA PARA ESTA SEMANA. EN EL TERCER LUGAR PARA ESTA SEMANA, CATALINA GÓMEZ, COMO VIVIR SIN TU AMOR. EN EL TERCER LUGAR PARA OLVIDARTE Y EN QUE FORMA PUEDO CONTINUAR COMO SE HACE PARA IMAGINARME QUE A PESAR DE TODO TÚ TE VAS, QUE FUE SOLO UN SUEÑO, NADA MAL. EN EL SEGUNDO LUGAR SE UBICA HUGO AGUILAR, TODA LA VIDA. SUFRIENDO PUERTAS ESCONDIDAS, PARA ESCAMPAR DE TUS HERIDAS, PARA BUSCAR LAS AVENTURAS, QUE ME LIBEREN DE TUS TESOS. SOLO POR ESO, SOLO POR ESO, SOLO POR ESO. TODA LA VIDA PARA OLVIDARTE, PARA PERDERTE Y RECUPERARTE. Y NO DORMIRME EN TUS SENTIDOS, COMO UN IDIOTA ENAMORADO. CLASIFICACIÓN DE GENTE NUEVA ESTA SEMANA, PRIMER LUGAR PARA LORENA, TU MEJOR AMIGA. LO QUE TANTO IBA A SUFRIR AL SABER YO DE TU PENA Y TE LA SEGURIDAD. QUE SI YO TENGO QUE MI VIDA DAR, POR SUPUESTO LA TENDRÁS. SI ESO ES TU SALVACIÓN, DIOS TAMBIÉN SE ALEGRARÁ. SI RÍES, SI LLORAS, SABES BIEN EN QUIEN PUEDES CONFIAR. EN MI, PUES TU AMIGA SOY. ESTA FUE LA FINAL DE GENTE NUEVA PARA ESTA SEMANA. Y ESTA ES EL MAGNÍFICO TELEVISOR QUE SE PUEDEN GANAR LAS PERSONAS QUE VOTAN A TRAVÉS DE LA TARJETA DE VOTACIÓN ENTREGADA DE NUESTRO ESTUDIO O DEL CUPÓN DE LA REVISTA VEA CADA SEMANA. SUSANA CONTRERAS ESPINOSA DE CHILLAN. SUSANA CONTRERAS ESPINOSA DE CHILLAN. SE LLEVA A ESTE MAGNÍFICO TELEVISOR Y AL CONCURSO MILLONARIO LAS MODELOS DE DRIVE CON DON FRANCISCO. MIREN LO QUE ME LLEVO YO. NUEVO DOBLE ACCIÓN DE DRIVE. LA SEÑORITA AQUÍ INMEDIATAMENTE LE VA A INDICAR CÓMO VAN A PARTICIPAR LAS MODELOS. ¿PORQUE USTED YA MANDÓ SU ALETA DE DRIVE DOBLE ACCIÓN? BUENO, SI USTED HA MANDADO SU ALETA DE DRIVE DOBLE ACCIÓN, DEBE MANDARLA AL CLASIFICADOR 40 CORREO CENTRAL SANTIAGO Y PARTICIPAR EN EL CONCURSO. QUE RICO ES GANAR ASÍ CON DRIVE DOBLE ACCIÓN. DRIVE DOBLE ACCIÓN. CONSORTEARÍA CADA SEMANA 4 LAVADORAS Y EL 27 DE DICIEMBRE VA A SORTEAR UN SUPER PREMIO DE 1 MILLÓN DE PESOS Y 2 GRANDES PREMIOS DE MEDIO MILLÓN DE PESOS CADA UNO. AQUÍ ESTÁ LA PARTICIPANTE NÚMERO 1, KAREN HIMMER, ES LA... CLARO QUE SÍ. A VER, A VER. NO, MARÍA PILAR, ESO. MARÍA DEL PILAR NEIRA, ME EQUIVOQUÉ YO. ES LA PRIMERA DESCONCURSANTE ESTE DÍA. ES COLOMBIANA. TIENE 20 AÑOS. MIDE 1 METRO 70. SUS MEDIDAS SON 91, 68, 98. ES DESEÑADORA DE ROPA Y ADEMÁS MODELO. SU HOBBY ES EL ESQUÍ ACUÁTICO. ¿ES EL ÚNICO HOBBY TUYO? EL ÚNICO. EL ÚNICO. SEÑORITA PASE POR ACÁ. ¿CUÁTTO TIEMPO LLEVA USTÉ AQUÍ? CUATRO MESES. ¿CUÁTRO MESES? ¿CÓMO LO PASADO? Riquitico. Riquitico. Bueno, mire, lo que usted tiene que hacer ahora es yeye. Ahora me río porque, ya sé, pero antes fueron tantas las vergüenzas que pasé. Hoy me luzco ante mis amigos porque tengo yeye. Los más cómodos y hermosos palillos para comer como los chinitos, ¿OK? Vamos a ver, ¿cómo lo hace usted? Los cojo. ¿Cómo? Los cojo. Sí, claro, los cojo. Yeye, ahora me río porque ya sé. Pero antes fueron tantas las vergüenzas que pasé. Ahora me luzco ante mis amigos porque ya tengo yeye. Yeye, los más cómodos y hermosos palitos para comer como los chinitos. Jeje. Ahora me río porque ya tengo mis yeye. Muy bien, participante número uno. Estamos apurados hoy día, así que lo vamos a hacer más rápido. La número dos, Karin Himmer, la segunda concursante. Ella es estudiante del Colegio Alemán. Mide un metro sesenta y cinco. Sus medidas son ochenta y nueve, sesenta y cinco y noventa y seis. Excelente. En sus momentos libres le gusta practicar gimnasia, bailar y cantar. Señorita, pase por favor, adelante. Permítame llevarla por acá para que usted vaya inmediatamente porque esto se llama lupas chalupas, ¿ah? A ver, ¿cómo sale el aviso suyo? A mí me gusta revisar. Sí, a ver, ¿cómo? Ya. Que a mí me gusta revisar hasta los más mínimos detalles. Y como mi vista... Y la lupa chalupa, ¿qué pasa con ella? Pero es que viene después. Ah, viene después. Claro. Perdón. No conocía su rutina. Ahora sí. Ya. Y la rutina y todo. Ya. De nuevo. De nuevo. A mí me gusta realizar hasta los mínimos detalles. Pero como mi vista no es muy espectacular, espectacular, no puedo revisar cualquier lugar. Ah, pero ahora sí sé cómo lo puedo lograr. Con una lupa. Pero ojo, que sea una chalupa. Y upa chalupa... Muy bien, Leoncio. Aplausos para la participante número 2. Vamos con la participante número 3. Juani Cabeza. Ella tiene 18 años. Mide 1,67 m. Sus medidas son 88, 60, 92. Es estudiante de locución, señorita. Sí. Eh, perdón. Estudiante de locución... ¿De dónde usted estudiante de locución? De la escuela de Guillermo Parada. De Guillermo Parada y María Sentada y Agustín de pie. ¿Eso es? Sí, eso es. No, pase por acá, por favor. Son tres profesores los que hay ahí. Señorita dice, lápiz colibrí. Es lo que a usted le toca. Hoy ya estoy un poco más rápido, apurado. Usted sabe que hemos hecho una campaña durante toda la tarde. Entonces, estamos apurados, ¿ok? Sí. Cuando en el colegio estaba, solo unos me sacaba. Perdón. Eso le salió un poco como un aviso que pasaba antes de un señor Tobar. Tiene que ser un poco una cosa más que dice... Cuando en el colegio estaba, solo unos me sacaba. Porque la mano se me cansaba y las pruebas no terminaban. ¿Me entiende? Cuando en el colegio estaba, solo unos me sacaba. No, así. Más cándida. Cuando en el colegio estaba, solo unos me sacaba. Porque la mano se me cansaba y las pruebas no terminaban. Un día descubrí que existía colibrí, el lápiz más cómodo y hecho especialmente para ti, ¿ah? Sí. Cuando en el colegio estaba, solo unos me sacaba. Porque la mano se me cansaba y las pruebas no terminaban. Un día descubrí que existía colibrí, el lápiz más cómodo y hecho especialmente para ti. Muy bien. Aplausos para la número 3. Ya está la número 4. La número 4 del concurso de DRAI. Se llama Gabriela Llanesa. Es la cuarta concursante. Tiene 19 años. 1,67 metros. Sus medidas son 91, 63, 94. Es estudiante de educación diferencial y modelo profesional. Sus hobbies son la práctica del fisicoculturismo. ¿Usted es fisicoculturista? Sí. A ver, hagáme algún ejercicio de fisicoculturismo. Que no me pesa. Ah, no, pero ¿se puede hacer así nomás? Claro. Un poquito, sí. Un poquitito musculado. Casi nada. Muy bien. No sabía que decía fisicoculturismo. Adelante, por favor. Aquí vamos ahora con esponjas luchitas, ¿ah? Ese es el producto suyo. Usted sabe todo, así que no tengo nada que decirle, ¿ah? Para mí lo más importante es las... Guau, yo creo que le falta la voz más. Eso sí le falta a usted un poco. Porque usted tiene las condiciones, porque por lo menos tiene el pelo. Y le dice, ¿qué? Para mí lo más importante... ¿Qué hacen los avisos en la televisión? Dicen, para mí lo más importante es la suavidad con que me acaricien. Lo espero siempre, que me incomoda, porque dicen, ¿eh? O sea, vos así... Para mí lo más importante... Marronco puede ser un poco. Para mí lo más importante es la suavidad con que me acaricien. Lo aspero, mmm, siempre me produce incomodidad. Por eso es que quiero... Por eso es que quiero... Bueno, no hay problema. Lo hacemos de nuevo. Lo hacemos de nuevo. De nuevo. Para mí lo más importante es la suavidad con que me acaricien. Lo áspero siempre me acomoda. Por eso es que quiero poner de moda la nueva esponja Luchita. Luchita es mi mejor amiga. Y no es porque yo lo diga. Pruébelo en su luchita o con su guaguita y dirá... Te pasaste, Luchita. Te pasaste. Muy bien, vamos con la participante número 5. La última concursante, Verónica Pérez. Tiene 21 años, 1 metro 65. Ella estudia locución y animación de radio y televisión. Su hobby es el teatro. ¿Qué tal? Muy bien. Pásame aquí, por favor. Lo que tiene usted hoy día son palillos para tejer lolitos, ¿ah? Tejiendo y tejiendo a mi pololo un chaleco le estoy haciendo. Con palillos lolitos es súper fácil. Un revés y un derecho y todo está hecho. Déjale usted también esta Navidad un chaleco a su pololo o a su maridito. ¡Ja, ja! Ya. Muy bien. El aplauso para todas las participantes que vengan en el mismo orden que se presentaron. El público con nuevo doble acción de Drive va a elegir a las ganadoras. Participante número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Fuerte el aplauso para ellas. Todos la hicieron muy bien. Le hicimos algunas bromas, pero son bromas nada más. Aplausos para la participante número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. ¡Ganadora la número 4! ¡Nuevo doble acción de Drive! Además elimina los olores persistentes. Señorita, adelante, pase por favor. Usted se ganó 150 mil pesos. Las demás participantes se ganaron 30 mil pesos cada una. Pero hágame la publicidad y le doy los 150 mil pesos. Ya. Descubra nuevo Drive doble acción. Lava más impecable y además elimina olores como ningún otro. Con nuevo Drive doble acción, ahora usted respira la limpieza. Recuerde, nuevo Drive doble acción ya apareció. Perfecto. Señorita, pase por acá, por favor. Aquí tiene para usted 50, 100, 150 mil pesos este aplauso del público. Pepe, tenemos más premios con Drive doble acción. Más premios. Cuatro lavadoras cada semana junto a Drive doble acción. Con este aplauso, Amanda Cabeza de Santiago. Se lleva una magnífica lavadora también. Flor Maureira de Providencia. Marta Rodríguez Escarate de Santiago. Y Jimena Zúñiga Valenzuela de San Bernardo, la capital del Lalo. Bueno, un aplauso para todos ellos. Bienvenidos con estas lavadoras y con Drive. Don Francisco. Aquí tenemos otro contacto con Jorge Díaz que está en la campaña Santo Padre. Yo lo invito. Los niños, los niños, los niños. Llamar al papá. Aquí quedan solamente minutitos hasta las 9 de la noche. El Banco del Crédito e Inversiones. El Banco del Estado también. ¿Dónde se encuentra usted, Jorge Díaz? Gracias, Mario. Estamos ahora ubicados aquí en el Paseo Huérfanos con el Paseo Abumada. donde hay dos puestos que están recolectando estas donaciones para la campaña Santo Padre. Yo lo invito. Como podemos ver, Raúl Florcita Larcón está aquí poniendo estas insignias a muchos niños que han venido a colaborar. Es bastante el entusiasmo que hay aquí en este lugar para poder entregar estos 100 pesos y al mismo tiempo llevarse este símbolo de la campaña Santo Padre. Yo lo invito. Raúl. Sí, oye, está todo muy entusiasmado aquí. Hace bastante calor, pero el entusiasmo de la gente... Un aplauso para todos ustedes porque se ha portado muy bien. Muchísimas gracias. Espero que siga la gente colaborando y que los niños lleven a los papás al Banco de Crédito e Inversiones, al Banco del Estado, que estará abierto hasta las 9 de la noche. RCA Víctor ha lanzado una nueva idea con el talento nacional, dándole oportunidad a los valores nacionales editando sus discos. Es el caso de nuestro próximo invitado, Jorge Eduardo, que acaba de sacar un nuevo disco y que lo trae hoy día a Sábados Gigantes. El aplauso para él. Cada quien va a construir a su modo su destino, cada quien le busca el tiempo a su vida. Lucha fuerte por la vida, sin dejarla a la avenida, que en el cielo nunca nada te caerá. Sé feliz con lo que eres, no le envidies al que tiene, que el dinero no transforme tu ideal. No eres hombre porque tienes a tu lado mil mujeres, sino una a quien le brindes un hogar. Y si tienes tu caída, sientas pena una fatiga, te levantes más que nunca a luchar. Yo tengo fe al igual que tú, yo vivo y pienso igual que tú, con la confianza en que a tus hijos una tierra con futuro le ganarás. Yo tengo fe al igual que tú, yo tengo fe al igual que tú, yo creo y siento igual que tú, que la esperanza de un mañana como el sol de cada día llegará. Al trabajo no le des, no te quemarás las manos, si te esfuerzas por tu vida, por tu hogar. El futuro está en aquellos que se entregan por entero, los que quieren y defienden su verdad. Y si tienes tu caída, sientas pena una fatiga, te levantes más que nunca a luchar. Yo tengo fe al igual que tú, yo vivo y pienso igual que tú, con la confianza en que a tus hijos una tierra con futuro le ganarás. Yo tengo fe al igual que tú, yo vivo y pienso igual que tú, con la confianza en que a tus hijos una tierra con futuro le ganarás. Yo tengo fe al igual que tú, yo vivo y pienso igual que tú. Yo tengo fe igual que tú El aplauso para Jorge Eduardo, talento nacional Que está siendo editado por RCA Víctor Esto es parte de su nuevo disco Se han juntado Gina, Suárez y Julio Videla Y yo quisiera preguntarles Cómo resumirían esta tarde En que han estado junto a nosotros En que nos hemos unido a esta campaña Santo Padre, yo te invito Adelante ustedes Mira Mario, yo solamente puedo resumir en dos palabras Fue maravilloso En realidad el público se ha portado extraordinario Yo creo que todos los chilenos que ya llevan este símbolo Y el que no los tiene, por supuesto Que van a venir a los lugares de recolección Hasta el lunes lo pueden hacer El Papa llega el primero hasta el 6 de abril de 1987 Tenemos tanto tiempo para prepararnos Pero este es el momento para que usted lo haga Hasta el día lunes La campaña ha sido naturalmente a su santidad No es nuestra, no es de Canal 13 No es de Sábado Gigante Pero sí nos hemos comprometido Porque así debe ser Todos los chilenos con su santidad Nuestro agradecimiento para quienes han venido a la campaña A todos los actores A todos los artistas A Roberto Roja, a los futbolistas A los compañeros A todos los cantantes A todos quienes han participado A los colegas camarógrafos A los boom A los sonidistas Bueno, a todos A quienes hemos participado en esta campaña Realmente Mario te digo Que estoy emocionada De ver como todos los chilenos Estábamos con su santidad ¿Verdad que es así Julio? Bueno, yo quiero Mario Sintetizar en estos niños que nos rodean En estos niños que nos acompañan esta tarde Esta campaña tan linda Y ellos se llevan un laurel muy grande Yo felicito a los adultos A los papás, a las mamás Pero muchos niños Fueron los que obligaron a los papás A integrar esta campaña Que hizo Sábado Gigante Colaborando con lo que se está haciendo a través del país Así que para los niños de Chile El recuerdo más lindo En esta tarde Con mucho calor Con mucho esfuerzo Pero creo que hemos salido adelante una vez más Y este aplauso para ustedes Este aplauso para todos los artistas Que colaboraron Gracias Julio Gracias Gina Para todos los que estuvieron presentes Durante la tarde en esta campaña Junto a nuestros modelos Y a Pepe Al público que habitualmente Nos acompaña en este programa Queremos recordarles que La campaña termina el lunes Y que hoy día hasta las 9 de la noche Pueden ir al banco de crédito, inversiones O al banco del estado En cualquier sucursal del país Lo podrán hacer mañana En las parroquias En las capillas Lo podrán hacer también el día lunes Pero quizás Lo más importante Es que lo que estamos haciendo Es formular una invitación Formular una invitación Al líder del mundo católico Pero más que eso Formular una invitación A un hombre Al cual la mayoría del mundo respeta Porque lucha Quizás por lo que el hombre más anhela Y lo que más le cuesta tener Que es la paz Hoy al despedir nuestro sábado gigante Nos sentimos una vez más satisfechos De que usted con sus hijos Con su familia Con su espíritu Se haya hecho presente En esta invitación Que decía Tan pocas palabras Y que decía tanto Santo Padre Yo te invito Le agradecemos Que haya aceptado Usted también Y se haya integrado A la invitación Como lo dije Hace un instante Más allá de lo que usted piense Está de acuerdo Que esa invitación Debe ser una gran invitación Y que la debemos hacer Con toda generosidad Muchas gracias una vez más Estamos felices y contentos De haber podido participar De esta campaña El programa lo terminamos De una manera diferente Reiterando una vez más Esa invitación Buenas noches Buenas noches Hasta el próximo sábado A las 13.15 horas En público Qué bueno esterte aquí Y compartir Con cursos, ritmo Y buen humor Porque el sábado Tuvo Su traje de fiesta Y se hizo gigante de show En siete días más Verás que aquí Disfrutarás Y te reirás Con regalos y risas La más completa información Nacional e internacional En nuestro próximo programa Tele13 ¡Suscríbete! 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 En siete días más verás que aquí disfrutarás y te reirás con regalos y risas, emoción y sorpresa.